¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy delicado, del que casi no se habla en México, muy difícil, muy triste, muy preocupante, que desgraciadamente va en aumento. Les advertimos que de entrada vamos a estar hablando de temas de violencia y de manera explícita, entonces pues se recomienda que se tenga discreción. Creo que es uno de los episodios más fuertes que vamos a tener y le agradezco muchísimo a mi invitada, pues no solamente la lucha que ha llevado a cabo, que seguramente ya muchos y muchas de ustedes la conocen definitivamente, es una persona emblemática aquí en México, pero agradecerle también por estar aquí, por poner estos temas sobre la mesa, por dar la cara ante la cámara para visibilizar todos estos problemas que pues desgraciadamente es una de las formas más brutales de violencia contra la mujer y pues que a ella le tocó ser una sobreviviente de esta experiencia, que nos va a platicar más adelante. Y bueno, tengo aquí frente a mí a una mujer luchadora, a una sobreviviente, ella es activista contra la violencia ácida hacia las mujeres en México, además es cofundadora junto con Alessandra Rojo de la Vega, que le mandamos un súper abrazo y saludo de la red No es Una, Somos Todas. Y bueno, tengo aquí conmigo a Ana Elena Saldaña. Bienvenida, amiga. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Jess, gracias por tu invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, que por fin pudimos coordinar y que nos dieron el tiempo para poder tener este espacio juntas. Sí, claro. Y te agradezco porque yo sé que estabas full y qué padre que Alessandra nos pudo justo ayudar porque me escribió hace unos días de oye, es que deberías entrevistar a Ana, de verdad. Y yo ya había escuchado un poco de su caso en redes, no estaba muy empapada del tema y le dije ay, platicame un poco más y he visto algo, pero no tanto. Y me contó de tu historia y yo dije uff, no manches, claro. O sea, claro que tenemos que visibilizar esto y son temas que seguramente mucha gente pues prefiere como sacarle la vuelta o ignorar. Pero te lo dices, no, yo no quiero, yo incluso no quiero escuchar este episodio porque me voy a poner triste, ¿no? A ver, es una realidad que está sucediendo y lo peor que podríamos hacer es voltear a otro lado como si no estuviera pasando nada, ¿no? Es algo que sucede y que desgraciadamente también va en aumento en México. Sí, sí, completamente. Y pues te agradezco también por, te digo, por venir aquí y darte el tiempo porque además yo sé que andas ahorita con todo haciendo y moviendo cielo, mar y tierra, buscando justicia, ¿no? Este, buscando que haya ciertas reformas para poder tener una sociedad más pacífica, que nos responda, que nos atienda y sancione este tipo de violencia. Y bueno, no sé si quieras platicarnos un poquito más sobre justo lo que estás haciendo ahorita con todo este tema de la violencia ácida contra las mujeres. Sí, bueno, en estos momentos estamos buscando impulsar que se replique esta iniciativa que presentamos desde el 2019, principios del 2019, para castigar a todas las personas, porque no quiero decir que solamente son los hombres, también tenemos casos de mujeres que han atacado a otras mujeres, como el mío, por ejemplo. Este, castigar, pues, con una pena prácticamente máxima, que se consideren estos delitos como, pues, un intento de feminicidio, que es lo que son. Ahora, a últimas fechas, resulta que prácticamente por haber sobrevivido ese termina siendo tu peor error, que casi casi si hubieras muerto hubiera sido más fácil proceder o como estás viva, pues, no tienes el derecho de todo lo que la ley te puede dar para protegerte, ¿no? Entonces, parte de esta iniciativa es que se replique en todos los estados de la República Mexicana. Desgraciadamente, hay muchos que todavía faltan hasta de pronunciarse y, pues, lo que estamos tratando de lograr es que no pase en esos estados para que entonces se quieran activar estas reformas que son indispensables, ¿no?, para proteger a las mujeres sobre todo, porque a pesar de todo lo que tienes que vivir y atravesar, después del sentirte completamente vulnerable y sin las herramientas para defenderte, pues, es prácticamente imposible luchar esto, ¿no? Claro. A ver, ¿pero entonces es una serie de reformas o es una iniciativa completa de ley? No, es una reforma al... Bueno, en este caso fue al Código Penal, donde se trata de proteger a las mujeres en el hecho de que estos ataques son en razón de género y que se hacen con ácidos corrosivos, cualquier agente químico que pueda dañar, motilar, este... Causar cualquier tipo de daño permanente en el cuerpo de una mujer. ¿Permanente? Sí. Porque es permanente. Así es. Las cicatrices son permanentes, los daños son irreversibles. Hay maneras de hacer que, pues, si el daño se reduzca, digamos, o de alguna manera, pero, pues, es permanente. Es un daño permanente. Oye, Ana, ¿y qué te llevó a ti, pues, meterte a todo este tema? Digo, obviamente, como dicen, una se hace feminista por su propia historia o por su propia lucha. En este caso, una se hace contigo, pues, te haces activista por esto, por tu propia historia. ¿Y cómo fue que tú atravesaste todo esto y que terminaste ahorita teniendo, impulsando junto con varias mujeres, tengo entendido, ¿no?, esta iniciativa de ley? Pues, cuando a mí me atacaron, yo obviamente me enfoqué en todo mi tema de recuperación médica. Los primeros meses toda mi atención estaba en recuperar mi vida, mi cuerpo, mi realidad. Y cuando empieza a pasar el tiempo y mi caso se empieza a viralizar, porque hasta ese momento yo pensaba que era la única mujer atacada con ácido en México. Yo nunca había escuchado de un ataque con ácido en este país y por eso cuando a mí me atacan, yo pienso que soy la única. Después de recuperarme un poco más médicamente, empiezo a cuestionarme qué está pasando con la parte legal. Y ahí es cuando me empiezo a involucrar más en cómo se están dando las cosas con mi carpeta de investigación. Y es cuando llega a mí la información de que me estaban clasificando el delito como lesiones que sanan entre 15 y 60 días. Que es como si te hubieran puesto una golpiza o como si fuera un daño que va a sanar con el tiempo. Que ni siquiera... 15 a 60 días, no manches. Sí, que ni siquiera acredita un tema penal. O sea, para que alguien pague en cárcel. Ajá. Lo cual me pareció como que súper indignante, pero desgraciadamente por mi ignorancia de no saber que era un problema de tamaño mayúsculo en este país, pues dije, bueno, pues así es, ¿no? Así es como lo están clasificando y es lo que hay. Se empieza... O sea, no iba a procederle... O sea, no iba a proceder como... Una pena más alta o más severa porque era como si tuvieran... Ni siquiera para una pena. Ni alta, ni severa, ni de ninguna. No lo iban a castigar. No, era casi, casi como que me pagaran los daños y una disculpa de por medio. A ver, y quisieras... O sea, porque quisiera irme un poquito, este... Atrás para como entender la gravedad del contexto de la situación. ¿Cómo fue que a ti te atacaron? 12 de noviembre del 2018. Yo voy llegando a mi casa y me estaciono. En ese entonces yo había regresado a vivir a casa de mi mamá porque yo ya vivía con mi expareja. Pero habíamos terminado y había pasado un mes de que habíamos terminado. ¿Tú cuánto tiempo estuviste con esta persona? Como un año y cachito. ¿Un año y cacho? Ajá. Y acabas de terminar... Vivías con él, acabas de terminar con él. ¿Tú cuántos años tenías? En ese entonces tenía 23. 23 años. Estabas bien chiquita. Sí. 2018. Y él era 12 años más grande que yo. 12. O sea, él tenía 35. 33. Tenía 33 o 34. Tal vez era 11, 10 o 11 años. Por ahí. Pero era mucho más grande que yo. Este, vivíamos juntos y habíamos terminado. ¿Tú lo terminaste? Sí. Yo lo terminé. Era la segunda vez que cachaba que él estaba mandando como que su pack y buscando a otras chavas como por redes sociales. Se le daba mucho eso de abrir cuentas fake y estar estoqueándome y supongo que a otras personas. Ok. En ese entonces yo trabajaba en una marca de alcohol y yo contrataba a Edekanes y Gios y así para mis activaciones. Entonces, en una ida a un antro me di cuenta de que le estaban llegando mensajes. Ok. Así como que súper raros y entonces yo no soy de estar revisando celulares ni nada de esas cosas pero yo traía su celular en mi bolsa. Entonces, vibraba mi bolsa. Yo estaba en el baño. Estábamos en un antro y yo estaba en el baño y vibra y vibra en mi bolsa. Yo pensé que era mi celular. Saco el teléfono y veo que es el de él. Y empiezo a ver mensajes como súper dudosos de que, ay, qué rico y pásame más fotos y cosas así, ¿no? Entonces yo dije como que, ¡Ah, caray! Y yo acabo de regresar de un viaje de trabajo. Entonces yo dije, ¿qué onda, no? Entonces ya me metí y me di cuenta de que él tenía una cuenta de mujer, una cuenta de hombre y una cuenta como de una marca de algo, no sé ni de qué, pero era como un logo y, o sea, como una marca, como si fuera una cuenta comercial. Ok. Y, este, y en el perfil, como en la biografía de las dos cuentas, era de que Edekan, 23 años, este, de, no sé, de Chihuahua, hace cuenta. Y el Gio, que es el Edekan como hombre, igual, ¿no? Así de 30 años, no sé qué, y de las dos cuentas yo tenía solicitud de amistad. O sea, estas dos cuentas eran las que, eran las que él manejaba o las que le estaban escribiendo a él. No, las que él manejaba. Las que él escribía, haciéndose pasar por un Edekan y un Giro y esta otra cuenta comercial. Así es. Y te estaba, te había buscado a ti seguirte. Ajá, yo creo que pensaba que yo iba a aceptar esas cuentas porque yo contrataba este tipo de perfil para mi, para mi trabajo, para mi marca. Ok. Entonces, ese día me acuerdo que me di cuenta de todos estos mensajes. Estos mensajes eran de su cuenta personal. Ah. Porque ves que cuando en Instagram mandas mensajes, te aparece como en un paréntesis la cuenta. Cuando tienes varias cuentas abiertas, te aparece como en un paréntesis de qué cuenta es. Ajá. Entonces eran de la de él, pero cuando vi eso dije, pues, ¿tiene más cuentas o qué? Y ahí fue cuando me di cuenta de que tenía más cuentas fake. Entonces, bueno, de que estaba mandando mensajes con otras mujeres y cosas así, ya había pasado dos veces. Entonces ya la segunda vez dije, o sea, la primera te la perdoné porque cortamos y todo un buen rato, varios meses. Te la perdoné y todo, pero pues ya la segunda no es culpa tuya, es mía. Claro. Y yo soy una persona que toma una decisión y no hay vuelta atrás. De hecho, esta fue la primera vez que regresé como con un exnovio. Digo, con el primer novio que tuve en la vida, este, sí corté y regresé varias veces y tal vez de chavita me pasó, pero ya más grande no. Cada vez que cortábamos ya era como que se acabó, se acabó. Ok. Y supongo que cuando volviste con él por primera vez fue porque él te pidió que por favor, que le dieras chance. Sí, sí, me rogó, o sea, flores en mi casa todos los días, le habló a mis mejores amigas, a mi familia, me juró que iba a entrar a terapia, me dijo que había hecho eso porque pensaba que yo estaba haciendo lo mismo, o sea, como justificando esas cosas con que pensaba que yo hacía lo mismo, ¿no? Y en eso era como él justificaba estas cosas, ¿no? Y yo me la pasaba trabajando, estudiando, con mil cosas que yo decía, oye, yo no tengo tiempo de estarle cuidando el teléfono o la vida a alguien, ¿sabes? O sea, tengo suficiente conmigo misma, o sea, me la paso trabajando, me la paso estudiando, haciendo mis cosas y, pues, qué necesidad, güey. Exactamente. Qué necesidad. Exactamente. Y entonces tú ves esos mensajes y dices, ni madres, y sales de ahí. La segunda vez que ya caché que otra vez estaba pasando, dije, no, o sea, se acabó. Este, yo estaba, me acuerdo en la oficina, me habló una niña que era muy cercana a mí. Pero, perdóname, ya lo habías cortado. Sí, o sea, la primera vez que le caché estos mensajes fue cuando estaba en el antro este que le caché que... eso fue la primera vez. Eso fue la primera vez, cortamos varios meses, regreso con él y después vuelve a pasar. Ok. Me habla una niña que era como, este, pues, era mi hermanastra porque mi mamá salía con su papá, no éramos, o sea, no compartíamos mamá o papá, pero era muy cercana a mí y, este, me habla y me dice como, oye, ¿sigues andando con él? Y yo, sí, por. Ya que desde que te dicen eso, dices... Sí, güey, ya dices chingo. Algo mal. Aquí viene la noticia. Algo mal. Y te digo que ya vivía con él y todo este rollo. Entonces, me acuerdo que estaba en junta, estaba en el trabajo, me paré, me fui al baño, le hablé, le marqué y le dije, ¿qué pasó? Y ella me dijo como que, oye, lo que pasa es que tengo una amiga que aparentemente le está tirando la onda y le está mandando mensajes y le está mandando fotos y le invita a salir y que no sé qué, y entonces yo así como, ok, mándamelos, me los manda y me doy cuenta de que sí es su cuenta de que así escribe él, o sea, luego luego te ubicas cómo escribe tu novio, ¿sabes? O sea, como que qué palabras, qué emojis, qué todo, ¿no? Entonces, vi que si era él, me acuerdo que me salí del baño y le dije a mi jefe, como, oye, tengo una emergencia personal, me tengo que ir. Sí, que no sé qué. Para esto, yo no sabía que tenía hackeado mi celular y que tenía un GPS en mi camioneta. ¿Él te lo puso? Sí. Entonces, salgo de la oficina que estaba en Polanco y en el camino le marco a él para ver si estaba en la casa porque yo literal ya iba a sacar mis cosas y dije, esto se acabó. Entonces, le marco y me acuerdo que así de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Y yo, bien, amor, todo bien. O sea, yo actuando súper normal. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Me dice, no, pues estoy trabajando, estoy en el centro, estoy haciendo unas cosas porque él tenía una empresa de audio y de iluminación. Entonces, en esta, este, como que en este trabajo, pues él iba mucho al centro a comprar cosas y hacer varias cosas. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, ay, pues perfecto, ¿no? O sea, está en el centro, está lejos, está ocupado, es mi momento. Porque tú querías, o sea, tú no querías hacer ninguna escena, nada más dijiste, yo quiero sacar las cosas y ya abandonarlo. Porque ya sabía cómo se ponía. O sea, sabía que no me iba a dejar ir así de buenas a primeras. Teníamos, este, teníamos como que, pues en, o sea, te cuenta que donde vivíamos, abajo era donde él trabajaba, donde él tenía como sus bocinas y todo el tema de su trabajo. Entonces, él siempre estaba ahí y entonces yo no quería como hacer una escena y con la gente que trabajaba con él y todo ese rollo. Entonces, yo dije, o sea, yo no tengo nada que hablar, ¿sabes? O sea, ya lo hablamos, lo volvió a hacer. Claro. Para mí está más que claro. Claro. O sea, lo podemos discutir y todo, pero yo hoy no duermo aquí. O sea, ¿sabes? Yo tengo casa, tengo familia, tengo mi trabajo, tengo dinero, no dependo de él en ningún sentido. O sea, te llamabas. Claro. Entonces, este, me dice, no, este, estoy aquí, que quién sabe qué. Para esto, yo me acuerdo que él me dijo que todavía se iba a tardar y que estaba haciendo cosas y no sé qué. Yo le hablo a una amiga, o sea, ah, ok, perfecto, cuídate, le marco a una amiga y le digo, oye, necesito que me ayudes a sacar mis cosas porque ya me quiero salir, paso esto y ya no quiero estar con él. Yo tengo una perrita, una Golden Retriever que él sabía que es mi adoración. Entonces, mi miedo más grande era que me escondiera la perrita para que yo no me fuera, lo cual, yo nunca me hubiera ido sin ella. O sea, yo hubiera soportado lo que hubiera sido por mi perra. O sea, sí, la vida. ¿Era de que tu mejor amiga? Hasta el sol de hoy. Es mi compañera, mi cómplice y mi corazón entero. ¿Cómo se llama tu perrita? Mila. Ok. Este, ya te platicaré porque funge una, pues un papel tan importante en toda esta historia. Ok. Este. Pero tu perrita vivía con, o sabía con ustedes. Sí, 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 ya con nosotros. Mi prioridad era sacar mis cosas, o sea, tipo de que documentos, este, pasaporte, bla, bla, todas estas cosas importantes, mi perra, y pues lo más posible de ropa y eso porque literal, pues ya tenía yo todo, todo, todo. O sea, ya en casa de mi mamá ya no había nada. Ok. Entonces, me dice mi amiga, sí, pasa por mí, no sé qué, la recojo, llegamos a la casa y te lo juro, Jessica, no pasaron 15 minutos para que llenáramos la camioneta de todas mis cosas. O sea, yo ni siquiera saqué la ropa de los ganchos, nada. O sea, yo así como agarraba las cosas, así las metí a la camioneta. La camioneta estaba completamente saturada, así que vomitaba cosas, nada más se veía ahí la carita de Mila en el fondo, o sea, full. En 10 minutos vaciamos todo. ¿Y tú por qué tenías miedo de que llegara más? Bueno, pero ahí tú no sabías que tenía el GPS de tu camioneta. Nada, nada, yo no sabía absolutamente nada. Nada más dijiste, no quiero que llegue, vamos. Ajá, sí, vamos a hacer esto lo más rápido porque también mi miedo era que llegara algún trabajador o algún empleado de él y me viera que estaba sacando mis cosas. Ok. Entonces... Pero no le tenías miedo, o sea, no era porque tenías miedo de que llegara y te fueras a hacer algo. Creo que inconscientemente sí le tenía miedo, ¿sabes? O sea, de pronto no conscientemente de que lo veo y me va a dar miedo, pero una parte de mí sí tenía mucho miedo de la reacción que él podía tener del que supiera que yo lo iba a dejar porque ya habían pasado veces que no me dejaba salir, que si estaba borracho se ponía violento, que, o sea, ya habíamos tenido ciertos episodios que de pronto sí me hacían dudar de la reacción que él podía tener. Ok, que ya tenían como ciertas red flags. Sí, y entonces cuando yo tuve esta confirmación de que él estaba haciendo algo mal, dije, no, ya, o sea, bye, o sea, ¿qué hago aquí, no? Y este, total, llenamos todo, nos vamos, dejo a mi amiga en su casa que vivía súper cerca de casa de mi mamá y de donde yo vivía con él a la casa de mi mamá era un transcurso de ocho minutos en carro. Entonces, en ese in between vivía mi amiga, la dejé, llego a mi casa, le hablo a mi mamá, le digo, oye, estoy aquí abajo, necesito hablar contigo, ¿no? Subo y le digo, no, pues es que corté con este tipo, ya no quiero andar con él, paso esto y esto y pues quiero ver si me dejas quedarme aquí un rato en lo que defino qué voy a hacer, dónde voy a vivir y todo este rollo. Sí, claro, es tu casa, este, bienvenida, no sé qué. En los cinco minutos que hablé con mi mamá, él me marca y entonces contesto y me dice, ¿qué onda, qué tienes? Y yo, ¿qué tengo de qué? Me dice, ¿qué tienes? ¿Todo bien? Para esto, antes de que yo me salía de la casa, me di cuenta de que su coche estaba en la casa, él estaba en una de las camionetas de carga que usaban para trabajar, su carro estaba en la casa. Y entonces me dice, ¿todo bien? No sé qué. Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, pues no sé, estás rara. Le dije, bueno, sí, necesito hablar contigo. Me dice, ¿quieres hablar conmigo? Y yo, sí, me dice, bueno, baja. Y yo, ¿cómo? Me dice, ¿no estás en casa de tu mamá? Y yo, sí, me dice, bueno, baja. Ya estaba abajo y yo tenía ahí como diez minutos de haber llegado. ¿Y tú cómo sabes que estaba aquí? Pero en ese momento no lo pensé. O sea, en ese momento fue así como que pues lo supuso, ¿sabes? O sea, nunca, nunca asocié, ay, tiene mi celular o mi camioneta está. Sí, no, claro. No te imaginas, güey, dices, esas cosas de película parecería, no, claro. Pero sí me acuerdo que se me puso chinita la piel cuando me dijo baja. Claro. Porque sí fue así como de, güey, ¿cómo ibas tan rápido, ¿no? Sí, sí. Este, total, bajo y este, no, pues, ¿qué pasó? No, pues, este, ya no quiero andar contigo por esto y por esto y por esto. Esta persona me dijo esto y esto y entonces él me empieza a decir, no, es que ella me puso un cuatro porque, este, ella me presta su cuenta para, este, ver todo lo que tú haces y, este, y seguro ella fue la que hizo estas conversaciones para que tú y yo terminemos porque me debe dinero y ella quiere arruinarme la vida y no sé qué. Y entonces yo así como que, güey, ¿qué onda con tu historia, no? Sí, sí. Entonces le dije, bueno, si es verdad, si es mentira, si fue Chana, Juana o Perengana, ya no quiero andar contigo. O sea, no confío en ti, ¿por qué voy a andar con un tipo que anda comploteando con mi supuesta hermanastra a mis espaldas? O sea, si lo hiciste o no lo hiciste, a este punto es lo de menos. Ya no quiero andar contigo. Y el güey se puso súper mal, súper mal. ¿Cómo súper mal? O sea, le empezó a dar como, o sea, se puso a llorar, así, cañón, le empezó a dar así como taquicardia y él llegó en su coche. O sea, llegó a la casa, cambió de carros y llegó a donde yo estaba en nada de tiempo. O sea, desde que yo le marqué, seguramente vio dónde andaba y que ya me había salido de la oficina porque estaba en Polanco y nosotros vivíamos en el sur. Y este, y llegó, o sea, luego se salió, se tuvo que haber salido del centro para llegar al mismo tiempo que yo. Claro, 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 casi, casi que tú te fuiste y él ya estaba llegando a la casa o algo así. Y ya había cambiado de carros, entonces le dio tiempo de bajar, ver que yo ya no, ya he sacado mis cosas que Mila ya no estaba y este, y ver que estaba en casa de mi mamá para arrancarse en su carro a buscarme. Claro. Entonces, se puso a llorar, se puso súper mal, le empezó a dar así como que, o sea, no podía respirar y me decía, por favor, no, no sé qué, y se tiraba al piso y se paraba y así estaba como desesperado, pero yo decía como que, güey, ¿y tú, drama qué? O sea, ya sabes, ya supéralo, ¿no? No hay nada que hacer. ¿Tú lo veías y era como, ay, güey, ya qué ridículo o si eras de que qué pex con este güey? No, yo sentía que me quería chantajear, ¿sabes? O sea, yo no pensé que realmente a él le estuviera afectando tanto, sino más bien que era como una manera de hacerme sentir mal o... Manipularte. Sí, exacto, manipularme para que cambiara de opinión. Ok, ok. Eso sentí que era, entonces, más que verlo como con lástima o con el, ay, me vale, o sea, sentí que era como que su afán de querer cambiar mi opinión y dije, no, güey, o sea, es la segunda vez que te perdonó, sabías perfectamente, bueno, la segunda vez que me lo haces porque ya te perdoné una vez. Ajá. Este, y independientemente de todo, o sea, cómo estás actuando y cómo pasaron las cosas y todo lo dudoso que te rodea por el hecho de que si estás hablando con alguien que se acercan a mí para ver lo que hago y lo que no hago y no sé qué, o sea, estás mal, o sea, estás mal y no quiero nada contigo. Claro, de cualquier forma, o sea, estás súper enfermo eso y más que tú ya dices también que ya tenías estos antecedentes de como banderitas rojas. Así es. De cositas violentas de él o controladoras o así, vi que ya no estabas cómoda tú, entonces esto terminó como para reafirmarte tú de esto no es mi lugar. Así es, total. Para todo esto, la camioneta que yo traía, él me la había regalado por mi cumpleaños y yo le devolví la llave y le dije que quédatela, yo tengo mi carro, no necesito tu coche, no quiero nada de ti, yo no quiero que te deba yo nada. Cuando, a mí me llena de coraje porque después de que cortamos también a mucha gente cercana, a mí incluso les digo que yo le debía dinero a él y él generaba mucho dinero gracias a amigos, clientes y a la empresa donde yo trabajaba que tenía que ver conmigo, ¿sabes? Entonces, por ser pareja, por estar juntos, yo nunca le cobré una comisión, un sueldo, un porcentaje, nada, porque yo decía, pues es mi pareja, vivimos juntos, él paga un buen de cosas, pues esa es mi manera de aportar, ¿sabes? O sea, yo tenía mi sueldo y todo, pero yo no me sentía con la necesidad de, a ver, vamos a sentarnos, ¿no? Si cobraste tanto de tal evento, entonces a mí me toca tal porque tú, o sea, tú lo que hacías era conectarlo a él con la gente de tu trabajo. Así es, y le dábamos mucho trabajo. Ok. Entonces, por eso él la empezó a ir mejor económicamente, entonces, cuando digo que me dio esa camioneta, o sea, sí me la dio él, pero con dinero que yo le ayudé a ganar. Claro. ¿Me explicó? Y como que ya se la devolviste, de que ten, aquí está. Y como quiera se la di porque dije, pues yo no quiero rollos, yo tengo mi carro, yo tengo mi sueldo, a mí me va muy bien, entonces tampoco es como que dependía de él, pero me chocaba mucho que él, este, después de que cortáramos, él se escudaba en esas cosas de que yo le debía dinero y no sé qué y era como, güey, no, o sea, en todo caso me ves tú a mí, pero, o sea, no vamos a hablar de eso, no estás listo para esa conversación. Total, ahí mismo le regresaste la camioneta y todo. Ahí se la devolví, ya había sacado yo todas mis cosas y él decide irse de mi casa en la camioneta y me deja su coche ahí afuera de la casa de mi mamá, pero lo deja estacionado en una puerta que estorbaba a un vecino y deja ese carro ahí como por dos semanas, no me acuerdo ni cuánto tiempo, pero un buen de tiempo lo dejo ahí al grado que mis vecinos de que ya iban y me tocaban de que, oye, el coche estorba, este, ya van muchísimos días que no lo mueven, o sea, qué onda, porque es una calle cerrada. Y yo, qué güey, no es mío, o sea, ya le dije que venga mil veces por él, pero si no viene, háblenle una grúa o hagan lo que mejor les come, yo ni siquiera tengo la llave, o sea, qué raro, qué raro que lo dejo ahí. ¿Le valió ahí? ¿Lo dejo? ¿Crees que haya sido como acuérdate de mí o algo así? Pues siento que de pronto a la larga iba a ser como un buen pretexto para volver a hablar, ya sabes, porque ya no había el voy por mis cosas y te debo ver. Voy por mi carro. Ajá, voy por mi coche, ¿no? Entonces mi amada y que oye el coche y yo, oye, háblale tú, o sea, yo ya le dije y no más se casó, pero pues márcale tú y dile tú, a mí pues ese carro me vale, o sea, ni es mío, ni él es nada mío, entonces, ¿qué les digo? Total, a la larga, va por el coche, pero en ese transcurso de ese mes pasaron muchas cosas que a mí me empezaron a poner un poco más alerta con él, ¿no? Un día, por ejemplo, me dice mi amada y que oye, hay un grupo de los vecinos de, pues aquí de la calle que dicen que hay un tipo que viene en las noches y se queda viendo a la casa y este, y se queda por mucho, muchísimo tiempo, me mandaron un video y creo que es tu exnovio. Vamos a ponerle un nombre. Ay, sí. Ok. Vamos a inventarle un nombre. Vamos a inventarle un nombre. Omar. Omar. Ok. Para que no se me vaya a salir. Por favor. Espero que no se te salga en el, bueno, si no lo cortamos. Y este, me dice, pero creo que es Omar. Y yo, ¿cómo? Y entonces me enseñó el video, Jessica, era un video de él parado viendo mi casa desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana sin moverse. No es cierto. Así, perpetuo. Así, se pasaban las horas, así como película de terror, se pasaba la hora del tiempo del video, así porque estaba como adelantado. Y él cambiaba de una pierna a otra y se metía las manos a la chamarra y la sacaba. Y no se sentaba nunca. Y así, jamás. ¿Y qué veía? La casa. Porque hace cuenta que mi mamá vivía, es una cerrada y era la penúltima calle y al lado de la cerrada había como un parquecito. Entonces, en este parquecito que es como un pasillito, él ahí parado se quedaba desde ahí viendo la casa. Madre de suerte. Y entonces me dice, creo que es él. Entonces ya lo veo y yo, claro que es él. ¿De qué hablas? Sí, claro. Y yo, claro que es él. Pero, ¿tanto nunca crees a alguien capaz de hacerte algún daño? Que te lo juro, yo decía, pues está triste, está traumado, o de pronto quería ver si yo llegaba con alguien a esa hora, o no sé, o sea... Y nadie nunca fue, o sea, tu mamá o alguien de los vecinos a decirle, oye, se te ofrece algo o que reportaran a la policía de que oye, este vato está merodeando por aquí o algo. Pues es que esas cámaras de seguridad eran de un vecino que vivía en la otra calle, o sea, sobre la misma calle que vivía mi mamá, pero del otro lado. Entonces, para que ellos se dieran cuenta de que eso estaba pasando, no sé cuántas veces él tuvo que hacer eso, para que ellos se dieran cuenta. Entonces, no necesariamente también nos dimos cuenta de que con mucha anticipación. Ok. Y, este... ¿Qué otras cosas raras dijiste que pasaron? Pasaron, pasó eso, ¿qué otra cosa sucedió? Ah, tengo un gran amigo de donde yo trabajaba, que trabajaba en Campari, en una marca de alcohol, y hay un evento anual que se llama Expo Alianza, que es un evento para puras marcas de alcohol, no es para el público, pues, o sea, es para puros mayoristas, gente que tiene marcas de alcohol. Y, entonces, yo iba a ir a ese evento y me acuerdo que él me habló un día y me dice, oye, este, él es el que llevaba ese evento para nosotros, y nos dice, oye, es que me habló Omar, me dijo que si le podía conseguir boletos, y yo, ¿cómo? O sea, pues, es un evento de trabajo, o sea, ¿por qué te pediría boletos él, no? Y él de que, sí, este, me pidió boletos y pues yo le dije que, justo, que, pues, no era para el público, que ni siquiera sé por qué a él le interesaría ir a un evento donde, pues, él no, ni puede comprar, ni puede vender, ni puede, o sea, ¿para qué, no? Pero me dice, yo creo que quiere ir porque, pues, hay que hacer tú. Y yo, bueno, pero obvio no le diste boletos, me dice, no, pues, novio no me corren, ¿cómo crees que le voy a dar boletos, no? Pero el hecho de que lo pidiera, yo dije, qué raro, ¿no? Total, después de ese evento, todos mis jefes, cada vez que venían de, de otros estados, de Guadalajara, en su mayoría, era de que, no, pues, ahora hay que salir nosotros a tomarnos un drink, y vamos a uno de los lugares donde nosotros, este, pues, están nuestras marcas presentes, ¿no? y me habían pedido que hiciéramos una, una reservación en, en Panic Botanic, que estaba ahí en, en Mazarik, y este, y, pues, nada, yo no fui a ese evento porque, pues, a mí no me gustaba ir como que cuando iban todos mis jefes hombres y que se ponían a tomar y todo este rollo, a mí me gustaba como que más, pues, darles la bendición y verlos al día siguiente. Claro. Entonces, yo no me presenté. Eh, llego a mi casa y otro compañero me habla y me dice como que, ¿qué onda, ni a qué hora llegas? y yo no voy a ir por, pues, es que aquí está Omar. Y yo, ¿cómo que está Omar? Y me dice, sí. Y yo, bueno, pero en el lugar. Y me dice, no, en nuestra mesa. Y yo, ¿cómo? En la mesa de la gente de tu trabajo. Mis jefes. De tus jefes. O sea, los directores, o sea, el jefe del jefe de mi jefe, el presidente de la marca, así. Ay, y yo como, disculpa, me dice, no, pero pues, espérate, o sea, está hablando con, en ese momento era mi jefe directo y este, le está hablando con él y pues le está platicando que por qué cortaron y todo este rollo. No, güey. Y yo, discúlpame, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, quien me conoce sabe que yo con mi trabajo soy, o sea. Súper profesional. Súper profesional, y más porque yo trabajo en el alcohol, o sea, es una línea muy delgadita entre trabajo, amistad, fiesta, ¿sabes? Entonces, soy súper cuidadosa con esas cosas y que él me comunicara que él estaba ahí súper fresco hablando de mi vida privada, que además eran mentiras porque estaba diciendo pura, o sea, obviamente no dijo que le caché sus mensajitos y que andaba buscando otras y que andaba mandando packs y que tenía cuentas fake. y esta necesidad de ir a irrumpir en tu círculo cercano, en tu trabajo también, que eso es como, pues lo más valioso tal vez para ti en ese momento o a lo que te dedicabas, o sea, también eso tiene una carga como muy fuerte. Sí, claro. Y de ir y contar una versión diferente a la tuya para desprestigiarte, obviamente, o sea, sí, sí, o sea, no solamente era su afán de ir y a ver si me veía, o sea, era ir a hablar de mí, de nuestras cosas, que además eran falsas, todo lo que estaba diciendo, y obviamente a mí me puso súper mal eso, o sea, yo dije, ¿cómo se atreve, no? Entonces, en ese momento le escribí y le dije, oye, tienes tres para irte antes de que le diga seguridad que te saque porque tú nada tienes que hacer ahí, o sea, no, que vienen por trabajo, yo trabajo, ¿qué? O sea, tu vida vas a volver a trabajar con esta marca, o sea, porque yo aquí trabajo y hay mil más, o sea, no es tampoco como que te voy a cerrar las puertas de todas las marcas de México, o sea, pero en la mía no, y mucho menos así, esa no es la manera. Claro. O sea, si quería seguir trabajando y quería seguir chambeando, pudimos haber tenido una conversación cordial para llegar a un acuerdo, pero así no. Así no. Entonces, me puse súper loca hasta que ya me mandó una foto de que ya estaba como en la camioneta y que ya se había ido y esa fue la última vez que hablé con él, así de que yo le buscara y hablara con él, esa fue la última vez. Ok. Y pues yo creo que como a las dos semanas de eso fue que me atacaron afuera de casa de mi mamá. O sea, tú en esas dos semanas no supiste absolutamente nada del ya. No. Ya no se volvió a presentar ni nada. No, desapareció. Y ese día tú ibas llegando a casa de tu mamá. Así es, iba llegando a casa, me estacioné afuera, y me acuerdo que las cosas como pasan, o sea, dentro de, o sea, la historia de cómo pasó la he contado muchas veces, pero nunca he dicho como dentro de toda la tragedia todas las bendiciones que pasaron para protegerme. Ok. A mí me atacaron un lunes. El viernes anterior a ese lunes yo hice una como reunión en mi casa con mis compañeros de la universidad que nunca los veía y nunca salía con ellos y ese día por alguna razón yo no tenía evento. Entonces, me acuerdo que terminamos clases y yo les dije como que venganse todos a mi casa, bueno, a casa de mi mamá que ella tenía, tiene un roof garden y este, y dije, este, vamos a tomar una cerveza y no sé qué. Entonces, vinieron muchos amigos y hacía un buen de frío y a uno de ellos yo le presté un chaleco y este, pues nada, estuvimos ahí en la fiesta, no sé qué, se acabó y listo. El lunes, él saliendo de clases, este, ya iba yo en mi carro, ya iba saliendo yo de la universidad y me alcanza, así, corriendo, así, a toda velocidad y entonces me toca así el vidrio que me hago que hasta me asustó, ya sabes, así de que me estaba echando yo en reversa y yo, qué onda, no sé, qué pasó. Yo volteo y me dice, tu chaleco y yo de que, oye, tranquilo hermano, te veo mañana. Sí, de que me lo pudiste haber dado después, pero gracias por estar, por ser tan cumplido. Total, y yo de que, no me urgía, o sea, todo bien. Y él de que, no, no, o sea, lo cargué todo el día para entregártelo, ni de rollo me lo voy a volver a llevar, o sea, aquí está, por eso te vine a alcanzar, porque de verdad me persiguió no sé cuánto, o sea, tiempo, ¿no? Y yo, bueno, y qué, gracias, ¿no? Entonces, ya lo metí, no sé qué, me fui a mi casa. Iba camino a mi casa y, este, un exnovio que es un gran amigo mío, es que yo me vivo bien con todos mis exnovios, son mis amigos. Excepto con uno, dicen nada más. Excepto con uno, pero del resto, la verdad es que con todos tengo muy buena relación. Qué padre, qué chido. Sí, todo el mundo es como que no se puede, y yo, pues sí se puede, sí se puede ser amigo de tu sexo. Ok. Este, y más porque hemos cortado por situaciones de la vida de que ya la edad o la evolución o el timing, pero nunca por algo, pues de que, ay, me pegó, me hirió, la verdad, gracias a Dios, nunca había tenido una situación así. Ok. Entonces estaba hablando con él por teléfono y me acuerdo que todo el camino de la universidad de la casa de mi mamá me quiso convencer de que fuéramos al cine. No, por favor, es que neta, no quiero ir solo, creo que había una premiere o algo así y era de que por favor acompáñame y yo, no, de verdad, Diego, estoy súper cansada, te lo juro que no puedo, anhelo llegar a mi casa a dormir, o sea, estoy muerta. Yo había tenido un evento el domingo y me acuerdo que estaba así drenada y no, que por favor, por favor, por favor, y yo, no, de verdad, te juro que no, o sea, pero me insistió tanto que hemos tenido conversaciones de es que te debí insistir más y yo, güey, era imposible que me insistieras más, o sea, era imposible. ¿De que te hubieras enojado tú de que güey? No. Sí, sí, o sea, ya me tenías hasta acá, o sea, creo que hasta te colgué, o sea, ya, no, era imposible, realmente yo no quise ir y bueno, por algo tenían que pasar así las cosas. Total, llegué a mi casa, ya, después de haberme peleado con este niño, este, sin pila en mi teléfono, ya se me había apagado el celular, pero dije, bueno, ya voy para mi casa, todo bien. Me estacionó, eh, empiezo a agarrar todas mis cosas que traían el copiloto, traía, de que la computadora, la bolsa, la mochila, mil cosas, y veo el chaleco, dije, no inventes, ¿cómo lo voy a cargar todo? Me lo pongo, me pongo el chaleco. Y era un chaleco grueso, supongo. Sí, era de esos chalecos de, acolchonaditos, acolchonaditos, y me quedaba súper grande, entonces me pongo el chaleco, me pongo el chaleco y siento como me acalora el cabello, porque yo siempre traigo el cabello muy largo, y me lo amarro y me pongo un chongo, hasta acá arriba. Esas dos cosas hicieron que todo fuera la diferencia. ¿En serio? A ver, ¿por qué? Cuando yo me bajo del carro, traigo todas las cosas, la bolsa, la computadora, no sé qué, y veo a Botitas, que es el gato de mi vecino. Y siempre Botitas es súper amable, yo no me llevo con los gatos, pero Botitas es muy lindo, siempre se deja acariciar. Cuando abro la puerta y veo a Botitas, veo a Botitas erizado, o sea, de que así, yo dije, ¿y este qué trae? O sea, qué raro. Eso es lo que a mí me hace voltear y ver que viene una mujer aproximándose a mí. México, mágico, yo dije, me bajo del carro rápido, deja cierro el coche, o sea, cuidando más al coche que a mí, ¿no? O sea, en vez de cerrar la puerta y quedarme en el carro de que no, gracias, bye. O sea, no, me voy a bajar para proteger el coche y ya meterme a mi casa. Ajá. Entonces, este, ya me bajo, no sé qué, y entonces desde una distancia me empieza a gritar que vende gelatinas, que por favor, que le compre, que no sé qué, y me mostraba una bolsa de plástico blanca. O sea, pero ella de lejos, ponle tú que tú en la cochera. O sea, ella iba caminando hacia mí, hace cuenta que es la casa y yo estaba estacionada afuera para caminar hacia la puerta de entrada porque en la puerta de entrada hay un garage que dividía la casa de mi abuela y la casa de mi mamá porque mi mamá vivía arriba de donde vivía mi abuela. Ok. Bueno, mis abuelos. Pero ella estaba en, ¿ella estaba en la entrada o en la calle todavía? Ella estaba todavía en la calle que te digo que era una calle cerrada que estaba al lado de un parquecito. Ok. Entonces, ella venía como del parquecito entrando a la calle entonces desde una buena distancia me venía gritando que vendía gelatinas y postres y que si quería. Entonces yo de que no, muchas gracias, no sé qué. Y ella no, que por favor. Pero en todo esto ella se seguía acercando a mí más y más y más y más. O sea, nunca dejó de caminar hacia mí. Entonces ya cuando vi que ella como que venía caminando mucho, yo empecé a caminar hacia la puerta de entrada de la casa de mi mamá. Y me acuerdo que hasta me dijo de que, ay, por favor, es que necesitamos el apoyo. Y cuando me dijo como que necesitamos en plural, dije, pues, ¿tú y quiénes, no? Y ella es cuando volteé para atrás y vi que en la puerta peatonal que estaba dividiendo la calle cerrada del parquecito que te digo, había un tipo que estaba sosteniendo la puerta porque esta puerta se cerraba sola. Tenía como de estos ganchitos que tú abres y se cierra sola la puerta. Entonces, él estaba sosteniendo la puerta y traía un cubrebocas. Esto fue en el 2018, cosa que no era normal ver a alguien con un cubrebocas antes del COVID. Entonces yo dije, qué raro, pero dije, pues, ha de estar enfermo, ha de ser su esposo, su novio, yo qué sé, su hermano, y está enfermo y por eso están vendiendo. O sea, igual que tú hiciste todas estas como conexiones. Entonces yo me imaginé la vida. Sí, 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 pero así soy, o sea, yo pienso todo rapidito. Entonces yo dije, ah, pues ha de ser su primo, no sé qué. Entonces yo dije, hasta le empecé a decir a ella de que no, pues mira, yo no quiero, pero el vecino que vive aquí, él seguro te compra, no sé qué. O sea, yo estaba dándole referencias de que con quién le podía vender y no sé qué. Total, ella súper insistente, seguía acercándose más y más. Abro la puerta para ya meterme a la casa porque dije, ya está muy raro que se me acerca demasiado y cuando yo abro la puerta, Mila sale y la ataca. Mila tu perrita. La ataca. La ataca. ¿Y era normal que Mila atacara a extraños? Cero. Jamás en la vida había atacado a alguien, jamás en la vida ha vuelto a atacar a alguien. Ella salió con los dientes de fuera, Jessica, con todo el pelo erizado, la cola para arriba, o sea, que la vi, o sea, porque la vi, lo confirmo, pero si me lo cuentas no te creo porque es un amor de perro, o sea, es un golden retriever. Y un instinto, o sea, qué instinto tan cabrón de, eso me impresiona un chorro y el gato también, o sea, sabían que era una persona mala que quería hacerte daño. La energía, o yo no sé. Que para todo esto esa señora era una señora de qué edad, o sea, joven, estaba también tapada o no. Era un poco más alta que yo, era, yo le calculo entre 30 y 35 años, en aquel entonces. Ok. Este, flaca, con nariz grande. Este, y obviamente, Mila la asusta muchísimo porque hasta yo me quedé que, qué onda, ¿no? Y todo el mundo, ay, la hubieras dejado que la atacara, no sé qué. Oye, ¿cómo voy a dejar que mi perra ataque a alguien si no me ha hecho nada a nadie? O sea, pues no estoy loca. O sea, porque Mila sale así de que como si tú la atacas y tú la detienes, ¿o qué? No, ella la ataca como, como que se ponen dos patas y la empuja. Entonces, eso hace que ella dé como cinco pasos para atrás y eso me da una distancia como, darte cuenta, de medio metro, un metro entre ella y yo porque yo ya la tenía aquí. O sea, si ella se hubiera avivado, me lo echa completita. O sea, me baña por completo. Entonces, cuando yo la tengo a esa distancia, yo de que Mila, no sé qué. Entonces, le hablo para que se meta a la casa, entra Mila a la casa y cuando yo giro para entrar es cuando a esa distancia ella me lanza algo y entonces siento como me cae algo encima que en primera instancia piense, te digo que yo soy y yo, es agua, este, me aventó postres porque no le quise comprar, este, pero ¿por qué se enojó si fui tan amable? Este, se enojó porque Mila la atacó, este, o sea, yo pensé unas y mil cosas, ¿no? Y pues nada, fueron 30 segundos para darme cuenta de que eso, pues ni era agua, ni era un postre, ni mucho menos, ¿no? Era algo que me estaba lastimando profundamente al grado que yo ni siquiera sabía identificar qué parte de mi cuerpo me dolía más. O sea, sentías un dolor en todo el cuerpo. Automáticamente como que todo mi cuerpo entró en shock, ¿sabes? O sea, yo empecé a gritar como una loca del dolor, pero... ¿Qué sentías de dolor? ¿Cómo se sentía ese dolor si lo pudieras describir en palabras? Es que es muy difícil porque no se siente como una quemadura por temperatura que de pronto tú puedes sentir el calor o el frío muy fuerte, ¿no? sino que es una sensación como... Híjole, es que... Es como si yo te pregunto ¿a qué sabe una fresa? Pues a fresa. Nada más... Otra cosa no sabe a fresa. O sea, que se siente que... Ácido. O sea, ¿sabes? O sea, que se te está pelando la piel. Sientes como... Como que tu piel se raja. Es como si te estuvieran... Deshaciendo. Es la mejor manera que te puedo decir. Es un sentimiento indescriptible, sumamente doloroso, al grado que te digo que yo no sabía identificar si me dolía el brazo, la pierna, la cara, el... Nada. Y automáticamente perdí la visión. Automáticamente todo se nubló, todo era borroso, era... completamente difícil mantenerme de pie, pero... me superaba el dolor. Me superaba. Era una tortura. Y tú estabas... Cuando pasó todo esto, tú seguías... O sea, estabas tirada en la entrada de tu casa. Ahí... ¿Te perdiste la conciencia o te acuerdas de absolutamente todo? No, me acuerdo, según yo, de todo. Cuando te digo que me salvó el chaleco y el pelo, es porque cuando ella me lo lanza, me cae todo del lado derecho, el chaleco me protege toda la espalda, porque si no, también se me hubiera quemado por completo. Ahorita te voy a mostrar una foto de cómo quedó el chaleco. El pelo, el haberlo traído en un chongo arriba, hizo que no se me pegara el chaleco al cabello, cosa que también hubiera sido garrafal y este... y al cuello, ¿no? Porque pues también se empieza a desprender toda la piel y este... y pues el cabello se empieza a pegar. Pero entonces te dio como por la parte... como en la parte derecha... Como derecha y la espalda. Y te alcanzó a tocar un poco de la cara de tu... Sí, todo. Toda la cara, todo el brazo, todo el cuello, todo el pecho y una parte de la pierna. Y eso que no estaba ahí en el ángulo que planeaba porque a ver si me estás... En esa bolsa supongo que traía... O sea, en esa bolsa más bien que te estaba enseñando traía el ácido, ¿verdad? Y me dices que ella te estaba enseñando así como acércate y abriendo la bolsa para... Supongo que ella te lo casi quería que te asomaras a la bolsa y ahí soltarte en la cara todo el ácido. Yo me imagino que ese era... Ese era el plan inicial. Este... Pero sí, Mila como que cambió todo el plan y pues sí me terminó arrojando un litro y medio. ¿Litro y medio? Así es, de ácido clorhídrico. ¿Y qué es lo que más recuerda? O sea, ¿qué es lo que tienes más presente de ese momento? Que me entró a la boca. Lo primero que recuerdo es que me lo lanza y yo hice como... Ya sabes, como que da la sorpresa y me entró a la boca y me acuerdo que... O sea, tú ahorita me pones a oler cloro, me quiero morir. O sea, el sabor a cloro era terrible. Lo primero que hice fue escupirlo y hacer mi cabeza para adelante que de hecho tengo unas cicatrices que son de la línea, como unas líneas que es por todo el ácido que tenía yo acá encima que me empezó a escurrir así y todo me empezó a caer por la nariz y se me... Al grado que me... Toda la punta del hueso se me... Se me deshizo. Se me... Te calcinó. Ajá. Entonces, cuando ella me lanza y yo estoy... Este... En todo este rollo, estoy gritando, entro al garage de la casa que te digo que era lo que compartían mi mamá y mi abuela, mis abuelos y cuando entro... O sea, no creas que ella lo lanzó y se echó a correr. Ella se quedó ahí y yo recuerdo estar afuera de casa de mi abuela buscando en mi bolsa las llaves porque yo sabía que mi mamá no estaba. Estaba trabajando. Entonces, yo quería entrar a la casa de mi abuela y me acuerdo que estaba buscando las llaves y yo volteaba y te digo que veía muy borroso pero veía las sombras y yo alcanzaba a ver perfecto cómo se movía ella de lado a lado así como que a ver si me había quemado o a ver qué tanto me había quemado. No puede ser. O sea, como... O sea, ella tenía muy claro el objetivo de tienes que caerle el ácido. Sí, 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 totalmente. Y... No puedo creerlo. Me acuerdo que ya por fin encuentro la llave y la agarro y estoy tratando de abrir la puerta y no puedo. Y no puedo y no puedo y yo volteaba y la desesperación porque yo decía me va a matar. O sea, si ella entra, o sea, cierra la puerta y aquí no... Aquí me mata. Claro, y tú, o sea, completamente vulnerable e indefensa con todo lo que está... Y entonces, mientras te quemaba el ácido y tú sentías todo este dolor, fue que estabas intentando abrir la puerta al mismo tiempo. Sí, y ahí fue cuando me di cuenta de que ella no se iba. O sea, de que ella seguía ahí viéndome. Nunca entró a la casa pero desde la puerta así, ¿no? Y entonces me acuerdo clarísimo que me pegó la llave al ojo izquierdo para ver por qué no puedo abrir o si es la llave correcta y es cuando me doy cuenta de que la llave le están saliendo burbujas nada más por el hecho de que yo la toqué y la punta se estaba derritiendo como una vela por el hecho de que yo la tuviera en la mano. Y en ese momento dije, esto es ácido. Ahí te diste cuenta que eras. Sí, y me acordé que eso es lo que tengo en la cara. Entonces dije, si esto es lo que le está haciendo al metal ¿qué me está haciendo a mí, no? Sigo volteando y la sigo viendo ahí y ahí es cuando activo la alarma de seguridad como de la cerrada porque teníamos como un control que abría la puerta como para los coches y traía un botón de alarma. Entonces lo activo entre los gritos y eso empiezan a salir todos mis vecinos y cuando eso sucede es cuando ella sale corriendo. Pero tarda. O sea, digo, a mí se me hizo como de que 40 minutos pero seguramente fueron segundos o minutos, no sé. Y Ana, ¿qué es lo que, o sea, tú como dijiste, tengo, te diste cuenta que tenías ácido sobre tu piel y ¿cuál es el efecto directo en el ácido en la piel? O sea, se la carcome, la quema, o sea, ¿qué es lo que sucede? Digo, nos podemos dar una idea, obviamente, pero nos podrías decir como cuál es el efecto más concreto que tiene al tener contacto directo con la piel. El ácido lo que busca es destruir la materia. Entonces, al contacto con cualquier materia, la destruye, la desaparece. Entonces, ¿qué hace con la piel? El ácido lo que busca es entrar y volver a salir y puede perforar todo lo que esté a su paso. Piel, hueso, músculo, todo. El problema del ácido es que aunque tú te enjuagues, si no lo neutralizas, sigue quemando. ¿Y cómo lo neutralizas? Con agua salina. Pero es muy complicado porque cuando te lo avientan, tú con qué seguridad vas a saber qué es un ácido y qué tipo de ácido es. Si es un alcalino y tú le echas agua, es como echarle fuego a la gasolina. Entonces, es de tener mucho cuidado porque para esto, todas estas cosas que yo te estoy diciendo a mí me corrían por la cabeza antes de ponerme agua. ¿En serio? O sea, sí lo llegaste a pensar. Sí, yo sabía que para neutralizar un ácido hay que meterle una base y yo sabía que, yo tengo un poco como memoria fotográfica, entonces, como que hay cosas que de pronto me acuerdo que sé la respuesta y no sé por qué, pero porque en algún lugar o en algún punto lo estudié, lo leí y me acuerdo. Pero estudiaste algo que tenía que ver con química o nada más en tus clases de química de que te acordaste que tenías que neutralizar. un ácido con una base y un alcalin y se activa con agua. O sea, eso siempre como que lo tuve claro y me acuerdo que entré corriendo y mi abuela era la que me iba a auxiliar y este, y al momento, a un segundo antes de que ella me pusiera el agua me acuerdo que yo todo esto lo pensé y que dije o me va a ayudar a sentirme un poco mejor o ahorita esto se va a prender, o sea, y pues no, gracias a Dios sentí de alguna manera un tipo de alivio pero el problema de ácido es que aunque tú lo enjuagues de pronto quitas el exceso de substancia pero no deja de quemar. Entonces, tu abuelita te estaba ayudando a enjuagarte pero tú seguías sintiendo que ardía y que ardía y ¿dónde sentías? O sea, igual, seguías sintiendo que en todo el cuerpo que ardía, o sea, sentías que hasta tus pies ardía. Sí, me dolía todo. Me dolía todo, me dolía todo y tengo súper claro por ejemplo que antes de entrar a la casa o sea, cuando ella se echa a correr y yo todavía no puedo abrir y de alguna manera yo me siento como que ya un poco digamos resguardada porque ella ya se había ido, tengo súper claro el momento en el que decido seguir luchando por mi vida. O sea, ya el dolor me superaba niveles que yo jamás consideré ser capaz de soportar y me acuerdo que lo único que quería era desvanecerme y morirme. O sea, es muy cañón cuando cuando tú dices ay, es que casi me muero y realmente lo dices por decirlo a cuando realmente estás sintiendo cómo cómo te empieza a abrazar la muerte. Cómo tu corazón empieza a latir más lento, cómo tus pensamientos dejan de hacer sentido, cómo dejas de poder controlar tus movimientos tanto de los pies como de las manos como de la cara. Empiezas a perderte en una obscuridad que es más fácil dejarte ir. Pero yo no podía dejar de pensar que mi abuela iba a abrir la puerta y me iba a encontrar muerta fuera de su casa. ¿Sabes? Y yo dije no, o sea, ok, me voy a morir, pero me tengo que ir a morir a un hospital porque yo no le puedo hacer esto a ella, o sea, es el amor de mi vida, o sea, sí, es mi reina y mi abuelo, o sea, ellos, mi abuelo ya falleció desgraciadamente, pero son todo para mí, o sea, mi corazón entero, entonces, yo dije no, o sea, aquí no. O sea, ¿crees que te sujetaste a la vida pensando en tus abuelitos? Completamente, mi vida se la hace a ellos porque fue lo único que, fue el único motivo que yo encontré en ese momento para luchar. Y en ese momento que decías tú, me hace fuertísimo que sientes que te abraza la muerte, para ti hubiera sido más fácil dejarte ir, soltarte, o sea, como que sientes que tu instinto que te decía de que déjate ir o si decía lucha. Es que yo sabía que si me tiraba y cerraba los ojos ya no despertaba. O sea, yo tenía súper claro que si me dejaba caer y me dejaba sentir y me dejaba consumir, quién sabe qué había pasado. Pero en ese momento dije, o sea, sí, sí, te vas a morir, o sea, ya entendí, ya lo sentí, ya lo vibré que sí me voy a morir, pero aquí no. Entonces, me volví a como componer y abrí la puerta y entré. O sea, sí pudiste abrirla final de cuentas con eso. Sí, sí lo logré. ¿Cómo? Tampoco me preguntes cómo lo logré. ¿Qué hacía Mila en la puerta? Tampoco lo sé porque ella estaba encerrada en la casa de mi mamá que era en el segundo piso y tampoco entiendo, nadie sabe qué hacía Mila ahí porque al sol de hoy, o sea, no entendemos quién le abrió, cómo bajó, cómo salió, qué hacía ahí Mila, es un misterio por resolver. O sea, Mila estaba en otra casa prácticamente con tu abuelita. Estaba abajo, estabas de cuenta en el garage. Ok. En vez de estar encerrada donde la dejamos. O sea, ¿cómo llegó al punto, al lugar donde, gracias a eso, te defendió? Te juro por Dios que no sé. Y entonces, Ana, tú retomas esta fuerza y, pero qué cañón, cómo está cabrón, ¿no? Cómo la mente dentro de estos momentos como tan, 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 ¿cómo se dirá? De que físicamente, humanamente, pareciera que ya es el fin. O sea, como tú decías, güey, yo aquí cierro los ojos y me voy y todas estas sensaciones que, pues sí indican como una cercanía mucho a la muerte que tu mente, que cómo te aferras a la gente amada, ¿no? y cómo a pesar de todas estas sensaciones y sentimientos que aparte son, o sea, síntomas que no solamente es algo que estás pensando, sino que estás, que tu cuerpo está expresando de que, pues aquí ya, que de repente el pensamiento de tus abuelitos fuera como ese, ¿no? De que me voy a levantar, voy a poner con este dolor, voy a poder con todos estos síntomas de que me están diciendo que tal vez ya me voy y todo aferrado como a una imagen de tu abuelito, como cómo estos, el amor y el apego y estos personajes o estas personas en nuestra vida que amamos, que impacto tienen que hasta en esos últimos momentos nos pueden dar como el simple, el simple pensar en ellos aunque ni estuvieran ahí, te pueden dar esa fuerza. Sí. Se me hace algo y creo que es algo como, no sé, muy humano, ¿no? Y que va más allá de nuestra biología o nuestro cuerpo. Yo creo que de ahí viene todo lo que dicen de que el amor todo lo puede y que el amor es la fuerza más poderosa del universo, ¿sabes? Porque si no te mueve eso, ¿qué? O sea, si no te mueve tu gente, tu ser, tu amor, el centro de tu corazón, ¿qué te mueve? Y no sé, yo creo que yo soy la nieta más chica, soy la más chica de las mujeres. Todavía hay dos más chiquitos pero son niños y yo soy la más chiquita de las mujeres y yo viví muchos años con mis abuelos. Soy como la más cercana a ellos, digamos, de alguna manera, bueno, o era, porque pues ya llevo muchos años que no, pero es porque desgraciadamente me tuve que ir del país. Pero cuando viví en México muchos años viví con ellos, entonces mucho tiempo estuve cerca de ellos, cada que ellos se enfermaban, yo me iba con ellos al hospital, yo me quedaba con ellos, yo me dormía en el piso por acompañarlos, este, mi abuelita siempre hacía corajes cuando yo la llevaba al seguro porque me acababa peleando con todas las enfermeras por defenderla porque, o sea, no señora, no se va a comer un submarino antes de atender a mi abuelita, ya sabes, o sea, me ponía súper loca. Entonces, este, pues no sé, yo creo que eso para mí era como que, o sea, pues sí, que pase lo que tenga que pasar pero que no lo tengan que ver ellos, ¿sabes? Sí, o sea, entonces más tú, como lo que más te preocupaba era que lo vieran. Que me encontraran en el estado en el que yo me sabía. Ok, entonces logras abrir la puerta, esto para entrar a casa de tu abuelita y ¿qué haces después? Entro corriendo al cuarto de ellos que estaban, que estaba hasta el fondo de la casa, era un pasillo muy largo, abro la puerta, entro gritando de que me atacaron con ácido, no sé qué, porque ahí ya el dolor, o sea, no te puedo explicar, hasta dónde llegaba y mi abuela de una se para porque es una mujer que siempre reacciona, ¿sabes? Yo sé que de pronto se hubiera sido mi mamá, se hubiera paralizado del miedo y, o sea, a mí me corto tantito y me sale dos gotas de sangre y mi mamá desmayada, o sea, no reacciona. Ajá. Mi abuela es diferente, mi abuela es como de que, no, rápido se paró, no sé qué. Mi abuelo... Como hasta eso, o sea, todo estuvo hecho también para, o sea, como estas coincidencias también para que pudieran reaccionar de la mejor manera. Sí, total. Y este, total, de una se para, mi abuelita me lleva al baño, me empieza a quitar la ropa y me empieza a enjuagar, ¿no? Con agua, que te digo que yo sí me tomé un segundo para decir, ok, dale. O sea, ya sabes, o sea, no sé qué va a pasar porque empezamos por el brazo, me acuerdo que me agarró del brazo y me empezó a meter en el chorro como del lavabo y empezamos con eso. Le empezaron a hablar a las ambulancias porque mis vecinos le hablaron como a tres ambulancias, mi abuela le habló a otra, nunca llegó ninguna, pero bueno, se le hablaron como a cuatro ambulancias. ¿Nunca llegó ninguna? No, las esperé 40 minutos y nunca llegó ninguna. Es cierto. Mi mamá le habló, mi abuela le habló a mi mamá este, y ya le dijo como de que hoy atacaron a Dani con ácido y está muy mal y pues no sé, me la voy a llevar al hospital. Mi mamá le dijo como voy por ella y mi abuela de que no, no llegas. O sea, nos vemos en el hospital. O sea, es demasiado tiempo esperarte a que vengas y de aquí irnos. O sea, te vemos allá. Para esto te habían quitado toda la ropa y te habían enjuagado. Sí, estaba ya nada más desde cuenta en bra y en leggings y este, ya me habían quitado el chaleco y un suéter como tejido que traía y pues el dolor no se quitaba. O sea, no es que, me enjuagaron y se fue el dolor, ¿sabes? Pero pues me tocaba un poco canalizarlo para, pues, para esperarlo, ¿no? Y yo creo que ese fue el día que conocí a la paciencia. Ok. O sea, sentías, tú seguías sintiendo demasiado dolor, pero lo seguías gritando, seguías desesperada o estabas haciendo un trabajo interno muy grande como de soporta, aguanta. Sí. ¿Y cómo hiciste eso? Pues no sé, yo creo que ahí sí me estaba costando, pero estaba muy metida en mi cabeza tratando de, uno, pensar por qué me estaba pasando esto o qué había pasado. O sea, tengo súper claro estar pensando de que esto es una pesadilla, o sea, esto no me puede estar pasando a mí, esto es un sueño, esto no es real. O sea, de que pellizquenme porque necesito despertar ya, o sea, esto no puede ser real, esto no me puede estar pasando a mí, quién me hizo esto, enseguida supe que había sido mi exnovio, o sea, realmente en ningún momento lo dudé, jamás pensé en otra persona de que bueno, de pronto tal, no, no, o sea, en ese segundo que yo estaba con el ácido encima dije, fue Omar. ¿En serio? Sí. Así tal, tú segura, 100%, porque estás, a ver, eso es algo como una aseveración que tú, como muy fuerte, o sea, ¿por qué estás tan segura que él sería capaz de atacarte con ácido? Pues, como dije, tú nunca crezcas pasar a alguien, ni aunque te odie, ni aunque sea tu enemigo declarado de que te pueda hacer algo así, pero en ese momento es lo que mi corazón me dijo, o sea, yo en ese segundo dije, fue él, o sea, no hay más, no hay más, no, no, no puedo pensar en alguien más, fue él, porque además se me hacía súper raro como que, cómo sabían a qué hora llegué, cómo llegué, en qué carro llegué, todas estas cosas que, ¿Dónde vivías? Sí, que aparte yo no soy, no era una persona en ese entonces que tuviera un horario como establecido porque yo hacía ventos, entonces como podía llegar a las 10 de la noche como podía llegar a las 3 de la mañana. Pero es que él tenía el GPS de tu camioneta. Pero toda esta información pues la desconocía. Y aparte también, o sea, no fue como aleatorio, fue contigo esta señora, esta mujer, o sea, había más personas tal vez que pudo haberle tocado más puertas, pero fue directamente contigo, o sea, era algo como premeditado y personal. Sí, totalmente. Y estos ataques tan trágicos siempre son, es algo como muy personal, o sea, el tema de ataques con ácido es tan fuerte la violencia y es tan devastador como los estragos que hacen, que tiene una carga simbólica bien fuerte, o sea, es como mucho odio detrás o como mucho, o sea, no es cualquier cosa, ¿sabes? Más que odio, yo creo que diría que es una forma desesperada de controlar a la víctima. Ok. Porque son crímenes súper pasionales, van enfocados completamente a destruir tu belleza, tu identidad, que es tu cara, y uno no sabe lo importante y lo valiosa que es hasta que la pierdes. O sea, de las cosas más impresionantes que un ser humano puede vivir es verse al espejo y no reconocerse de la noche a la mañana por algo que pues que tú ni planeaste ni pediste, ¿no? Porque pues si te vas a hacer una cirugía estética o algo así, de pronto es un proceso mental en el que te, o sea, no sé, me voy a hacer una rinoplastía, entonces me voy a ver diferente y lo planeas y lo buscas y lo deseas y lo quieres y ta, ta, ta. Entonces el cambio de pronto pues es para mejorar y para ayudarte. Pero cuando es un cambio tan radical de no poderte reconocer y no volver a ser la persona que tú conocías por la decisión de alguien más es algo muy complicado. Y en la parte muy agresivo porque pues obviamente como dices tú, hasta para una operación estética lo que tú quieras, pero bueno, mínimo eso tiene un sentido como un orden estético, pero esto es ácido, o sea, te corroe, te quema lo que toca, entonces aparte es sumamente agresivo. Sí, busca matarte en vida. O sea, es una manera de quitarte tu cuerpo, tu realidad, tu vida, pero dejarte viva para que sufras, para que lo atravieses. O sea, como si tuvieras de que suena feo, pero como si estas personas lo hicieran como carga con esta condena. Sí, sí, total. Y como yo desde el principio cuando tuve un poco más de tiempo para pensar, sabía que Omar había hecho esto con la intención ni siquiera como de herirme, sino de recuperarme, de aislarme y de que nadie me hace fijar en mí y que él pudiera demostrarme que él me iba a amar, ¿no? Incondicionalmente a como yo luciera. ¿De plano? O sea, sí, yo a muchas de amigas, familia, se los dije, o sea, él hizo esto por esto y hasta hace unas semanas pude confirmarlo gracias a a un testigo que me lo dijo, que él este expresó algo por el estilo, que no quería perderme porque no quería este perder el ingreso económico que implicaba andar conmigo por todo lo que te platiqué de que clientes y demás y por el hecho de recuperarme para demostrarme que él me iba a amar no importa como yo me viera, ¿no? Por encima de todas las cosas de cuenta. Y sí, y es este en su pensamiento obviamente y la intención detrás es como, ok, te marco de por vida, voy a buscar arruinar tu imagen y entonces como si nadie fuera a querer estar contigo entonces yo soy el único que sí va a querer estar o muchos hombres porque leyendo también un poquito sobre la violencia de ácido que la mayoría de las víctimas son mujeres y siguen siendo sus parejas sentimentales, son sus parejas o exparejas sentimentales que muchos hombres es como en este coraje como dijiste tú de control de ah, no estás conmigo entonces no estás con nadie más y yo me encargo de que nadie más quiere estar contigo ¿no? en su mente y por eso es en estas cosas pero acá todavía se me hace hasta más retorcido porque pero yo yo sí voy a estar contigo o sea como una obsesión muy grande contigo ¿no? porque digo definitivamente hay rasgos como psicopáticos o no sé como o qué será pero no o sea es un o un trastorno como muy muy fuerte ¿no crees? claro, total y la verdad es que la gente siempre es como pero ¿y cómo? es que no entiendo es que y mi respuesta siempre es es que no traten es entenderlo porque eso es la diferencia entre un psicópata y todos nosotros que nosotros no podemos entender eso de pensar ni reaccionaríamos así ni entendemos de dónde viene y seguro te decían ¿cómo Marte va a hacer eso? o sea el que ah no o sea es que él ante la sociedad era el mejor novio de la vida y el más caballeroso y el más atento y mi familia lo adoraba y mis amigos y él era el más de los más este amables y queridos o sea nadie era como ay no me gusta para ti o nada no obviamente corté con él y entonces todo mundo salió con que o sea bueno después de lo del ataque que yo dije que pensaba que era él entonces allá todo mundo es que sí siempre hubo algo raro es que yo pensaba que también algo como que no me cuadraba pero pues nunca te dije y yo como pues que poca madre o sea porque nadie me dijo porque ahora resulta que cuando yo andaba con él todo mundo me aplaudía y me decía que qué buena idea y cuando pasa lo que pasa todo mundo sospechaba que algo raro con él sí no entonces es como pero eso también es como rasgos muy psicópatas de que muy encantador y que toda tu familia lo quería y todos tus amigos lo querían como que se ganó a todos ellos sí muchísimos regalos y súper espléndido y viajes y cosas y o sea de más ¿sabes? y además que hasta dices a ver güey porque tanto espérame sí, sí, sí como que relájate ¿no? o sea ¿a dónde vas? pero todo el mundo es que te quiere tanto es que te ama tanto y la verdad es que también toda nuestra relación él sufrió un bullying del que mucha gente alrededor de nosotros le decía como es que ya nunca te va a pelar o sea antes de que anduviéramos por ejemplo es que ya nunca te va a pelar no, es que estás muy fuera porque él no es guapo ni agraciado ni nada por el estilo ok entonces digo, no es que yo sea una top model pero sí le decían como que es que nunca te vas a conseguir algo mejor no, es que ¿cómo le hiciste? o sea este tipo de comentarios de gente cercana a nosotros de que familia, amigos ay, qué fuerte le reforzaban mucho esto de como sí, esta inseguridad que digo no se justifica con nada pero yo sí creo que eso fue una derivante muy importante para que él sintiera esa inseguridad en el que él nunca pudo entender la razón del por qué yo estaba con él ¿sabes? o sea, él como que nunca se la creyó que yo realmente andaba con él y yo lo que veía en él obviamente no era su físico o sea claramente yo no anduve con él por guapo yo anduve con él porque se me hacía un güey súper inteligente súper trabajador súper enfocado o sea, yo crecí en escuelas bien y demás con niños riquillos y así que yo decía eso no es tuyo eso es de tus papás o sea, eso es lo que te dio tu papá o es lo que te compró tu mamá o eso que o sea, eso tú no trabajas tú no le sabes hacer lana ¿sabes? o sea para mí que me impresionara algo a mí me impresiona más una mente que una cartera y y alguien que a mí me rete mentalmente él era eso él hacía eso ah, claro yo no lo he con él por guapo porque él era un pelo de tonto es muy brillante entonces y creo y también creo que a ver, bueno yo también estoy aquí hablando como si fuera psicóloga ¿verdad? pero según yo también este tipo de personalidades son como muy inteligentes o como muy muy calculadores total muy maquiavélicos también total sí, obviamente que lo pueden ejercer para bien o para mal y él pues tomó sus decisiones pero Ana ¿por qué crees? o sea habiendo o sea la neta habiendo podido hacerte como tantas cosas ¿por qué crees que haya optado por esto? o sea, por el ácido pues yo creo que por esta forma como tan brutal él viajaba mucho a Colombia él tenía muchos amigos en Colombia y él viajaba mucho para allá de hecho él me pidió que yo fuera su novia en Colombia nosotros empezamos a andar en Bogotá y yo creo pienso pero eso sí es una teoría completamente que de pronto en alguna de sus cidades para allá pues entero de lo que estaba pasando allá que los ataques con ácido o sea, Colombia es el país donde más ataques con ácido suceden desgraciadamente en América Latina ajá sí, sí, sí en Colombia están muy fuerte ahí sí, yo considero o sea, lo único que se me puede ocurrir es que ahí le surgió la brillante idea y pues se le hizo fácil ¿no? se le hizo fácil como que buscar herirme de esta manera pues como te digo ¿no? para para no perderme yo me acuerdo que de los primeros sentimientos a los que yo me tuve que enfrentar después del ataque fue el de un coraje inmenso de de darme cuenta y pensar que él siendo mi pareja pensara absurdamente que yo nada más era una cara bonita ok o sea, porque eso entonces me denotaba que él realmente no me conocía ni sabía con quién estaba y y también me hizo a mí replantearme muchísimas cosas el pensar de ¿por qué creería que él quitándome esto me quitaría o sea mi esencia o mi fuerza o mi poder? exacto me arruinaría haz de cuenta mi persona o qué he hecho yo para que también mi familia mis amigos crean que a mí lo que más me preocupa en este momento es cuántas cicatrices voy a tener cuando te lo juro por Dios que fue lo último que pensé o sea yo jamás lloré en el hospital de que ay mi cara y las cicatrices yo decía mi ojo tu ojo mi ojo eso sí eso sí para que veas me dolió ahí sí el día que me dijeron que había perdido la vista y que ya no había nada que hacer de tu ojo derecho porque a tu ojo derecho le cayó ácido a tu hijo izquierdo no a los dos pero como traía lentes de contacto el izquierdo se salvó y el derecho por tanto tiempo que tuve el ácido encima me inflamé tanto que cuando llegué al hospital no me podían abrir el ojo para para lavármelo o sea cuando te meten una golpiza que ves que se les inflan los ojos que se les cierra así entonces no me lo podían abrir para limpiármelo y y pues por eso perdí la vista y eso fue lo que más o sea lo que más te dolió de este ataque hacia ti fue la fue la pérdida de la vista de tu ojo derecho sí total ahí sí para que veas lo sentí pero no no te preocupaban entonces porque a ver y creo que si es y viendo algunas entrevistas también de mujeres que han sido atacadas con ácido creo que así es una pesadilla y a las que muchísimas mujeres que han sido sobrevivientes de esto que le tienen pavor ¿no? el quedarse marcadas o el quedarse con estas cicatrices entonces para ti nunca representó como un miedo profundo no no, no realmente no ¿por qué crees que no? o sea ¿por qué crees? porque yo me pongo la verdad si yo me pongo en esta situación creo que a mí a mí sí me asustaría mucho ¿sabes? es que yo nunca he basado mi autoestima ni mi valor en cómo me veo wow o sea mi físico no me representa no es quien soy no es lo único que soy ¿sabes? o sea para mí mi autoestima y mi valor están en lo que yo puedo poner sobre la mesa en lo que he pasado en lo que he vivido en cómo pienso en cómo reacciono en lo que siento en el corazón que me mueve pero eso habla entonces de un trabajo interno de autoestima y de seguridad propia como muy fuerte de tu parte porque también es curioso porque si te pones a cuestionar un poquito lo que hay detrás de estos ataques con nacido es justo como lo que tú decías de muchos hombres diciendo como pensando que te pueden arruinar tu persona quemándote con nacido como marcándote la cara de por vida porque justo es esta cosificación de pues las mujeres lo que más importaría a nosotras o lo que más nos preocupa es nuestra belleza es nuestra parte física entonces déjame te quito lo que más te preocupa y te condeno entre comillas como de por vida porque te estoy quitando tu cara bonita ¿no? y a ver ojo o sea hay días buenos hay días malos hay días en los que me ha pesado muchísimo porque cada que me veo al espejo es un recordatorio de lo que pasó cada que veo una cicatriz es volver a sentir lo que sentí es es atravesar otra vez todos estos sentimientos que que me llevan al momento más oscuro de mi vida entonces claro que a veces es más difícil que otras veces claro que me han juzgado claro que me me ha pasado que me voltean a ver y ¿qué te pasó? y sabes o sea y es como a veces la gente es súper imprudente y esa gente es mi favorita ¿por qué? porque me encanta retarlos me encanta retarlos al hecho de decir ¿quién eres tú? o ¿qué has hecho tú con tu vida? para que tengas el valor de juzgarme a mí para que yo te platique quién soy yo ¿y se los dices? claro y más de una vez me han terminado pidiendo perdón ¿sabes? y sobre todo me ha pasado como que en la fiestita que en el antro que ta 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 cositas así que que se me quedan viendo ven ¿qué quieres saber? ¿quieres que te platique qué fue lo que pasó? ¿quieres que te cuente quién soy yo? y entonces como que wow ¿no? y no perdón no sabía bueno para que la próxima vez que te le quedes viendo a alguien la pienses dos veces porque nunca sabes y a ti porque no tengas nada físicamente no no es que que estés al 100 o que que estés haciendo las cosas bien puedes estar más podrido que yo entonces no juzgues no juzgues no o sea la sociedad nos falta tanto tanta evolución para entender a las personas que se ven diferentes a lo normal que creo que también es es algo del por qué me pasó a mí porque creo que si se necesita cierta personalidad ok para poder enfrentar las cosas como yo lo hago y y pues seguir y cómo cuando dices enfrentar las cosas como yo lo hago ¿cómo las enfrentas tú? el toro por los cuernos y siempre viéndolo a los ojos a estas personas por ejemplo eso y todo o a qué o sea a la problemática en sí sí o sea te platiqué que digo ya llegaremos a ese punto de la historia pero yo irme del país sola claro a híjole es muy complicado aquí de pronto la gente sabía quién era yo qué había pasado o entendían un poquito mejor la circunstancia en otro país es muy distinto no es muy distinto y a pesar de que es otra cultura y otros valores y otras maneras de de vivir de todos modos te tienes que enfrentar a a muchas cosas ¿no? de que la gente te cuestione te juzgue te te malvea te bla 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 ¿no? la sociedad está acostumbrada siempre a cuestionar a la víctima antes que al agresor claro ¿no? entonces si esto me pasó a mí pero pues ¿qué le hice yo? ¿pero qué tuve que hacer para provocarle ese sentimiento hacia mí para que él reaccionara de esa manera? de plano Ana o sea de verdad han hecho este tipo de cuestionamientos o sea sabemos que la víctima siempre lo cuestionan pero neta el grado de hasta estás hablando de violencia ácida te quemaron con ácido y como quiera te siguen cuestionando mil veces me han dicho hasta que si andaba con un narco que si era escort porque esto le pasa a las mujeres de los bajos mundos este hubo gente que aquí en México incluso que en entrevistas al principio ponían que mis vendajes eran falsos que yo lo hacía por fama y tú sí me encanta esta fama wey estoy en chingón esta fama mejor me encuero y me voy al zócalo o sea eso me daría fama pero quemarme la cara con ácido o sea mejor me abro un OnlyFans y vas a ver la fama pero si no como o sea eso es un autobol o sea pero definitivamente creo que si se requiere o sea y wow yo no tenía idea que como que o sea lo tomabas de esta manera que me parece de verdad te respeto y te admiro muchísimo por lo que tú dices yo soy más que mi cara y yo soy más que que esta parte que esta parte estética y mi autoestima está basado en cosas que van mucho más allá pero yo creo que este ataque con ácido es algo que es muy simbólico por el hecho de marcar a una mujer bueno generalmente porque son los que más atacan y más una persona que quería algo con ella entonces este sello como ahora entre comillas nadie va a querer o sea es lo que piensan al menos nadie va a querer algo contigo pero pero esta fortaleza de tu parte de decir güey yo hago mucho más que esto la verdad te la reconozco mucho pero tú qué piensas o sea crees que crees que sea fácil la neta o sea como verte verte al espejo y como poder tomar estas actitudes de porque no sé yo me imagino que pues las mujeres que han sido atacadas por esto sería maravilloso que todas pudieran tomarlo como tú lo estás tomando pero me imagino que va a ser muy difícil ¿no? como decir güey yo hago algo más que esto y mi físico no se compara con nada con lo que yo más tengo por ofrecer y bla 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 o sea es un trabajo interno muy muy grande que pues no todas las mujeres que han pasado por esto lo han de lograr ¿no crees? no 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 por supuesto que no y es un trabajo de todos los días Jess o sea no creas que llegas a un nivel como que ya lo desbloqueaste y ahí te quedaste o sea no o sea es un trabajo de todos los días que tienes que eh volver a a tu centro ¿sabes? o sea siempre siempre he dicho que la única manera en la que yo he encontrado luz en mi camino es permitiéndome sentir todo lo que mi ser me ha pedido sentir transitar cada una de las emociones y sentimientos que esta situación me ha generado desde la rabia desde la tristeza desde el coraje desde la venganza sentirlas sufrirlas llorarles vibrarlas para después soltarlas y asegurarme siempre de regresar a mí para poder volver a entender el que todo es pasajero y que el vaso está medio vacío medio lleno y que de todo lo malo siempre tiene que haber algo bueno y que de todo lo negativo que me ha pasado he buscado constantemente el encontrar qué caminos tomar para que se se convierta en algo positivo para mí para mi familia para mi género para mi país ¿qué dirías tú? o sea es muy fuerte como esto que estás diciendo de poderle encontrar en esto malo lo bueno ¿qué es lo bueno que le has encontrado a esto que te sucedió tan fuerte? que le pude dar voz a mujeres que no lo tenían las mujeres con ácido atacadas con ácido en México eran completamente invisibles eran completamente silenciadas y apartadas de la sociedad y nadie estaba haciendo nada por ellas y desgraciadamente hasta que me pasó a mí que de pronto se se pudo viralizar un poco más que de pronto no era una mujer de escasos recursos a diferencia desgraciadamente de mis otras hermanas que habían sido atacadas pues la gente volteó a ver y entonces logramos hacer cosas y entonces reformamos el código penal y entonces wow el cambio empezó y me quiero ir un poquito para atrás antes de empezar con toda esta revolución que llevas haciendo junto de la mano de otras mujeres porque me parece como muy creo que hay mucha enseñanza en lo que estás diciendo de esta fortaleza y de este trabajo de todos los días ¿cómo fue la primera vez que te viste al espejo después de que te atacaron ¿qué viste? ¿qué sentiste? después de que yo llegué al hospital del ataque recuerdo que como te digo yo iba conteniendo todas mis emociones todo mi sentir todo mi dolor todo en el carro yo me subo al coche con mi tío mi abuelita iba de copiloto y yo iba en la parte de atrás y me acuerdo que mis piernas iban así o sea ya no las podía ni controlar el dolor me sobrepasaba en todos los niveles pero yo estaba intentando respirar y enfocarme en que necesitaba llegar al hospital a morirme como te había dicho ¿no? o sea tú sí pensabas que ibas a llegar al hospital a morirte sí, sí a ese momento yo llevaba 40 minutos esperando una ambulancia que nunca llegó y ya el dolor era o sea ya iba más allá del bien y del mal no dices porque de repente he escuchado personas no sé si coincides tú con esto si lo sentiste que sienten tanto dolor que ya no sienten nada o sí seguías sintiendo todo el dolor sí sí, yo sí sentía todo el dolor porque sentía como se me iba desprendiendo la piel sentía como se me estaba pues sí cayendo a pedazos se me sentía como los trozos iban cayendo literal y el ardor y todo y de pronto empiezas a ver músculos y de pronto empiezas a ver cosas muy muy fuertes y yo me acuerdo que iba agarrándome el brazo por ejemplo o sea que me iba sosteniendo una parte de la piel y me acuerdo que yo solo escuchaba a mi abuela que iba rezando y mi tío es sordo entonces él por el retrovisor me lee los labios y me acuerdo que le dije que ya no aguanto o sea ya no puedo más ya me voy a morir ¿sabes? y me acuerdo que él me iba gritando el tiempo que Weiss le marcaba cinco minutos cuatro minutos tres minutos tengo súper claro que íbamos en el carro y que yo de pronto volteé y vi una calle así súper larga y súper obscura en medio de todo el tráfico que había y estaba vacía y yo anhelaba con todo mi corazón bajarme echarme a correr para que en el momento en el que fuera a dejar de latir mi corazón cayera muerta lejos de mi abuela o sea tú seguías pensando eso me querías morir lejos de ella lejos de ella y te lo juro que yo pensaba me bajo no me bajo porque igual o sea si me quedo aquí me voy a morir aquí entonces si me bajo y corro pues de pronto larmo y pues ya me muero por ahí ¿no? o sea y ya no le va a tocar de pronto la escena pero Ana me parece como muy me llama mucho la atención y me parece muy tierno de tu parte que incluso estando a punto de morirte sufriendo entonces teniendo todo este dolor tan garrafal inhumano que como dices tú no hay palabras para describirlo aún así siguieras preocupándote por tu abuela o sea aún así seguías pensando en ella es que yo creo que lo más difícil de todo lo que me pasó fue todo lo que tuvo que vivir mi familia ok o sea eso eso no se lo perdono a nadie eso sí no lo que a mí me hicieron lo que yo he sufrido lo que a mí me ha dolido lo volvería a vivir las veces que fueran necesarias y pudiera hacerlo sola para quitarles lo que ellos han vivido claro porque ha sido una lucha que también ha llevado tu familia y aparte que esta parte de la recuperación del dolor de verte así de la recuperación de la búsqueda de justicia del preocuparse después por ti pues es algo que te han acompañado de la mano y es que ese día solo fue la punta del iceberg o sea uno pensaría que fue la peor parte de toda la historia no fue o sea eso fue solo el principio de verdad o sea tú piensas para todo lo que vino después que obviamente ahorita nos lo vas a contar o sea no consideras que no fue la peor parte no no yo he tenido tratamientos y procedimientos que duelen más que el ácido o sea si me hablas de un dolor físico sí aún más los tratamientos sí que sigue después de todo esto o sea bueno te ves te ves o sea llegas al hospital y sí ahí llegó logramos llegar al hospital y me acuerdo que en algún punto como que yo creo que me desmayé o no sé me fui por un minuto no sé y cuando vuelvo a abrir los ojos veo las letras gigantes rojas urgencias y mi abuela y mi tío ya se habían bajado como para pedir una camilla o una silla de ruedas o algo para moverme y me acuerdo que ahí yo ya tan no aguantaba el dolor que abrí la puerta me bajé y me eché a correr ahí sí en cuanto vi que ya estaba en el hospital dije no más en las piernas no te cayó nada sí en la pierna derecha ok y este y entonces ahí entré al hospital corriendo y me acuerdo que ahí entré y como me sentí sola lejos de mi abuela empecé a gritar de que me aventaron ácido por favor ayúdenme no sé qué porque por ti te digo que yo ya súper borroso entonces me acuerdo que alguien no sé si fue alguien en seguridad o algún doctor o no sé la verdad porque no vi pero me toma como del hombro como para guiarme así como que me lleva y me llevan como a la sala de emergencias pican unos como contraseños no sé se abre la puerta y tengo súper claro el entrar y gritar de que por favor ayúdenme me aventaron ácido y en eso veo así a todas las enfermeras y a los doctores correr hacia mí y ahí es cuando pum te desmayas me voy o sea tu cuerpo estaba resistiendo a llegar qué cabrón o sea como que ya viste la ayuda de que ya estoy aquí y te dejaste ir sí sí o sea de hecho yo no sé si me caía al piso si me cacharon si me levantaron de ahí como me subieron a una camilla o sea de ahí sí no tengo idea qué pasó qué cabrón lo que tu cuerpo puede hacer sí y cuánto aguantó la verdad y por eso me quiero tanto y por eso me reconozco tanto lo que soy y lo que he hecho porque porque solo yo sé lo que he sentido y porque solo yo sé lo que he vivido y porque si no lo hago yo ¿quién? ¿sabes? y con mucha terapia he aprendido que pues no es egocentrismo ni nada es reconocimiento y me lo merezco claro entonces pues me lo doy me lo doy porque sí aguante sí y estás aquí y no solamente aguantaste eso todo lo que se vino después ¿no? el simple hecho de ahorita estar aquí contando tu historia y modificar el código penal y todo lo que hiciste después definitivamente y por eso tienes tatuada ahí la palabra resiliencia este ¿cómo se llama? ¿en tu clavícula? sí en la clavícula sí definitivamente es algo cerca del corazón sí que te caracteriza y entonces ¿despiertas? llegué tan mal que la verdad es que no me pudieron ni canalizar para hacerme las primeras curaciones con alguna anestesia ni nada me las tuve que aventar así ya como iba despierto y lo primero que veo es a mi mamá ya estaba ella ahí y híjole la cara de mi mamá es algo que también nunca se me va a olvidar ella estaba ahí pero no estaba ahí su cuerpo estaba viéndome pero sus ojos estaban en otro lado y yo ahí ya estaba compulsionándome del dolor porque recuerdo que que yo la veía a ella pero sentía como mi cuerpo brincaba sobre la plancha ¿no? y las piernas y los brazos y todo ya tenían un movimiento que que yo no podía controlar y entonces empiezan a gritar un buen de cosas los doctores como de que se les desprendió la retina y cosas por el estilo y entonces empiezas a escuchar como todas estas noticias que dices guau o sea están hablando de mí ¿no? y es súper raro porque como ya te sientes atendida como que como que lo estás viendo como una película como que estás escuchando todos estos diagnósticos y todo esto y y estás viendo este cuerpo ¿no? así saltar del dolor incontrolablemente y no te queda nada más que esperar a que hagan su trabajo y pues ver qué va a pasar pero tú te sentías o sea si sabías que eras tú o sea si decías soy yo la que está aquí sí como te digo yo si te sentías conectada con tu cuerpo yo ya llevaba 40 minutos entendiendo que me iba a morir o sea solamente que dije pues le va a tocar a mi mamá verlo ¿no? y pues ni modo ya estoy aquí donde era mi objetivo llegar y y pues ya y ahí me solté y dije que pase lo que tenga que pasar y pues ya el problema de del impacto que yo tuve es que todo fue en en el lado derecho de la frente y perdí todas las capas de la piel entonces no sabían si el ácido había llegado al cerebro y qué tanto me lo había tragado si me lo había tragado porque sabía yo tenía toda la boca lacerada o sea estaba llena de hoyos todos los cachetes los labios la lengua todo estaba perforado entonces como te dije que lo lo tragué y lo escupí bueno no lo tragué me cayó en la boca y lo escupí gracias a Dios no me lo tragué gracias a Dios lo escupiste sí pero pues todo estaba quemado entonces ellos no sabían que yo lo había escupido si me había pasado algo y pues aunque sea una bota pues puede ser muy 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 dañino ¿no? claro entonces me empiezan a neutralizar toda por adentro por afuera me acuerdo que eso se sentía como si te revolcara el mar haz de cuenta porque esa agua salada que me metían por la nariz por la boca por los oídos que me bañaron toda o sea porque te digo que había que neutralizarla y pues yo me acuerdo que les decía es que me estás ahogando es que no puedo respirar y me decían es que si entro el ácido lo tengo que alcanzar y imagínate o sea que te metan agua por la nariz y por la boca o sea yo decía es que no me mató el ácido me van a matar ahogada o sea yo no podía respirar total y era lo que estaban haciendo eso que es contrastarlo con con sal sí o con agua salada agua salada sí galones y galones y galones de agua salada ok y así fue como empezó el tratamiento y entonces después de eso pues a mi mamá le dicen que yo tengo pues muchos años evidentemente quemaduras de tercer grado y y pues que el diagnóstico es muy reservado que toca esperar ahora sí como que a ver qué fallo presenta el cuerpo para saber cuál fue el daño realmente que me hizo el ácido ok así que me fallara el estómago la tráquea el cerebro lo que sea que hubiera podido alcanzar este químico entonces en ese transcurso que voy a hacer ahí el paréntesis mi mamá le marca a toda mi familia obviamente más cercana pues para que vayan y todo porque pues no sabían realmente qué iba a pasar conmigo o sea a mi mamá prácticamente le dieron a entender que quién sabe si iba a sobrevivir y mi mamá obviamente le habló a Omar le habló a Omar claro pero tú nunca le dijiste mamá esto me lo hizo Omar pues es que ahí yo o sea a qué hora dices tú sí no 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 tuve el tiempo estaba un poco ocupada y con las prisas ya no le pude decir pero le contaste oye mami mi teoría ok espérenme tantito oye o sea paréntesis entonces se me complicó un poco comunicarle las cosas y ella pues obviamente en el estar avisándole a las personas más cercanas a mí pues piensa en él que es mi ex novio que duramos tanto tiempo que vivimos juntos que acabamos de terminar este le marca y le dice como que oye acaban de atacar a Ani con ácido está muy mal estamos en el hospital no sabemos qué va a pasar y cuando Omar contesta Omar ya está llorando 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 y mi mamá como que en ese momento no no cachó que él ya estaba llorando porque pues si él estaba llorando mi mamá estaba muerta o sea mi mamá estaba completamente fuera de sí ¿sabes? ella estaba cumpliendo como por automático lo que había que hacer el proceso que había que llevar avisarle a todos pero ella estaba fuera de sí o sea ella no estaba conectando ¿me explico? entonces hasta tiempo después es que ella agarra la onda de que es que cuando yo le marqué él estaba llorando o sea él me contestó llorando el teléfono sí en ese momento no le llamó la atención porque estaba ella nada más en automático sí o sea ella estaba cumpliendo con mandar el mensaje y lo que estaba pasando al otro lado del teléfono era otra historia pero este hombre ya sabía lo que estaba pasando lo que había pasado nadie sabía lo que me había pasado y él ya estaba llorando entonces es muy raro y pues acto seguido mi mamá le dice que estamos en tal hospital por si quieres venir y él empieza a decir no por favor dile que me perdone por todo lo que le he hecho que siempre la voy a amar que no sé qué avísenme lo que necesiten aquí estoy para ustedes ta 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 y chao nunca se presentó en el hospital nunca volvió a marcar oye cómo sigue todo bien este nada no entonces pues eso fue como el primer indicio raro así como de que pues es que si a mí me hablaran o sea toco madera pero si a mí me hablaran y que le pasó eso a mi ex novio que corté con él hace siete años incluso ocho años o sea yo voy y me presento porque o sea cómo va a ser posible que me están avisando particularmente a mí y yo voy a hacerme como que no entonces bueno ese fue uno de los primeros indicios y tus otros ex novios que eran amigos tuyos fueron sí todos estaban ahí con sus mamás con sus hermanas hermanos hasta unos con sus novias o sea entonces pues cómo era posible no o sea estábamos hablando de palabras mayores y hasta me caí me raspé y aparte ya hace que tres semanas que cortaste con él una mes un mes sí o sea más raro aún entonces bueno eso fue lo que pasó empezó a llegar mi familia de todos lados este todos empezaron a reunir y este yo estaba tan dopada tenía morfina y mil cosas para controlar el dolor que no podía hablar no me podía mover pero yo estaba ahí yo estaba escuchándolo todo escuchaba a mi mamá llorar escuchaba a mi mejor amiga llorar escuchaba que entraban y me decían que le echara ganas mi familia y me abrazaban y empezaban a llegar los que vivían fuera de México y todo este rollo que yo decía pues de pronto sí me estoy muriendo y yo no estoy agarrando la onda o sea como que tú en ese momento cómo te sentías sentías dolor todavía no podías moverte no estaba tan drogada tan dopada que yo no me movía o sea estaba toda estaba como es que no eran vendas eran como unas telas en como no sé cómo decirlo como cuando la venda la deshaces que es como delgaditita como gacitas como gacitas hace cuenta como pero largas y eso era lo que yo tenía encima estaba toda con esas cosas y y así como inmóvil ¿sabes cuál es el proceso? o sea la intervención médica que o sea ¿cuál es el proceso que se tiene que seguir una vez que pues güey no hay nada la piel se se carcomió se quemó o sea que es humectar o estás viendo lo que que es lo que sigue que te ponen como para que se reconstruya o qué que estaban esperando pues idealmente no sé cuál sería el procedimiento médico a seguir yo creo que eso había que preguntárselo a mi cirujana porque yo le he preguntado como qué hubiera hecho o qué debía haber hecho o cómo debía haber reaccionado pero ya como la onda médica como tal pues no sé porque yo creo que sí depende de qué tan afectada estés dónde fue la quemadura qué tipo de químico fue o sea yo creo que el primer paso a averiguar qué tipo de químico es el que traes encima para poder saber cómo proceder y yo creo que ya de ahí pues ver ahora sí que los daños y la profundidad de las heridas pero la verdad no sé si es quirófano o si tenga que ser un tema como de pues este injertar automáticamente la verdad desconozco tu cabello o sea se quemó por completo pues como traía el chongo no se me quemó nada creí que le había caído al chongo no nada nada gracias a eso fue que no se me quemó el cabello y que no se pegó con el chaleco y que no se me pegó el chaleco ni a la piel porque se veía pegado a la piel lo de menos era la ropa esa se corta pero y la piel claro 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 este entonces bueno ahí estuve una semana gracias a Dios no presenté ningún fallo neurológico ni órganos ni órganos ni nada internos o sea que no se te metió así de la boca no 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 este para todo esto yo tengo tripofobia en su máxima expresión qué es eso que me da ansiedad todo lo que son hoyos así uno tras otro así en serio me pone mal no conocía esa fobia de verdad es terrible o sea si la googleas vas a ver a qué me refiero es terrible no lo hagas o sea te dan te dan ansia los hoyitos sí hoyos así uno tras otro tras otro tras otro juntos así así se cuenta como el micrófono pero no tanto como en cosas sino como en la piel como en pues en cosas o sea no materiales pues digamos como en superficies ajá hace cuenta ok por ejemplo un panal así no me muero o sea tantos me dan así como que cosa toda la boca yo la tenía llena de hoyos entonces yo te juro que mi mayor suplicio era eso o sea que yo sintiera tantos hoyos en la boca o sea yo decía dios mío matenme por favor o sea denme algo para esto por favor o sea todo lo demás o sea yo les aguanto pero la boca o sea toda por dentro completamente calcinada llena de hoyos me estaban matando pero te atraves o sea eran hoyos que atravesaban tu tu piel no 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 atravesaban la piel pero eran hoyos en toda la mucosa ok le dicen que es como todo lo que tenemos como hidratado todo lo tenía así lleno de hoyos entonces me acuerdo que eso era lo que me estaba volviendo loca así terriblemente y pues así estuve tres días hasta que se regeneró sola y realmente después de que eso pasó como que mi estrés se convirtió solamente el ojo ¿no? que no veía todo este tiempo yo estuve acostada en una cama yo no me había parado yo no me había visto no me habían dado un espejo yo no sabía cuál era mi estado físico y después de esta semana que ya me empiezo como a recuperar un poco mejor que empiezo a tener un poco más de movilidad puedo pararme por primera vez al baño yo sola y yo me paro sin pensar que me voy a encontrar con un espejo y me paro al baño voy al baño termino y al momento en el que me estoy lavando las manos se me ocurre levantar la mirada y encontrarme con el espejo ¿no? que era de estos baños que el espejo es como del principio de la puerta hasta la regadera se cuenta o sea súper grandotototín y me acuerdo que me vi y por un segundo pensé que era una ventana y que yo estaba viendo como a otra persona o sea que era alguien más o sea el grado de no reconocerme a mí misma iba a ese punto en el que literal tuve que hacerle de que o sea de que si soy yo porque yo no me había visto ni siquiera lo había pensado ¿nunca dijiste oigan como me veo pasarme un espejo nunca se te ocurrió? a ese grado llegaba mi falta de interés en cicatrices y este rollo wow ok o sea sí claro que pues estaba consciente porque me veía el brazo me veía la pierna o sea claro que tengo cicatrices pero no eran mi prioridad ni era algo que estuviera presente en mi cabeza como pues como una prioridad y me acuerdo que me vi y sí dije como o sea me acuerdo que me vi y dije como que sí te dieron duro estaba así ¿no? o sea toda inflamada hinchada negra morada verde o sea mi piel era de todos los colores y me acuerdo que me vi y dije no pues iba a estar cañón pero tranquila dije bueno pues ya a ver ya como nos toca en serio lo tomaste si tú no la perdiste de que gritaste de que cero 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 o sea fue un ok estuvo fuerte pero pues vamos a darle sí wow sí sí ya salí del baño de que normal y ya quienes fueron al hospital en ese tiempo que estuve internada te lo van a poder decir que yo me la pasaba de que de chiste en chiste y tratando de hacerlo sentir mejor y como que alivianar el ambiente y como que no se pongan tensos o entran y se me quedan viendo y yo ay tampoco sea tan obvio doy susto o qué y así es como que no sabían si reírse o incomodarse y así y siempre sigo así siento que la gente no sabe cómo tratar esas cosas también y tú te quedas alivianándolo más y como que dices tú pues sí siento que yo sería esas personas que no sé qué decir de que incómodo pero bueno tú estabas como alivianando el ambiente entonces sí y hay víctimas que sí les gustan pues así vivir en el en el víctima ¿no? en el soy la víctima y todo mal y estoy muy mal y es muy respetable cada quien decide cómo transitar sus batallas pero pero yo no quería eso para mí yo no quería llenar a mi familia de más tristeza yo quería demostrarles que que iba a estar bien y que todo iba a estar bien pero pero a ver Ana y esto me parece sensacional como esta actitud de voy a salir adelante y que es clave para que tú estés ahorita aquí pero creo que naturalmente o sea por el el trauma tan grande que fue creo que naturalmente pudiste haber pasado por un proceso de depresión o así nunca pasaste tú por este proceso no a ver como te digo siempre fueron días buenos y hubo días malos y hubo días que me rompí me quebré y ta 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 que fueron la verdad bastante después de que salí del hospital ok en esa temporada yo estaba como que todavía muy tranquila y yo creo que todo eso era porque no sabía lo que me iba a enfrentar sabes como que yo quería ser muy positiva y muy chila así como que dos o tres semanas aquí y todo va a estar bien y no va a haber ningún rollo pero porque no tenía ni idea yo creo que era también parte de mi ignorancia del no saber qué me había pasado con qué me había pasado y a qué me iba a tener que enfrentar y cuál iba a ser el costo de recuperarme ¿cómo fue justo este este proceso de recuperación? ¿cuánto tiempo estuviste en el hospital? ¿después te pasaron a tu casa? después de que estuve esta semana internada mi familia se dio cuenta de que los doctores que me estaban tratando no necesariamente estaban haciendo las cosas bien como que o sea sin ser expertos en medicina o tener conocimiento de ataques con ácido como que decían híjole es que como que no creo que ese sea el tratamiento adecuado para lo que ella vivió o sea de que te digo me tenían como con un ungüento toda expuesta y en una semana me iban a dar de alta no no entonces todos así como que ¿sé? ¿será? no se supone o sea yo me imaginaría que tal vez tuvieran que poner injertos o así de piel pues es que aunque no sepas como que tú supones que debería ser otro el camino ¿no? y después de todo esto mi tío trabaja en una empresa que tiene una onda médica bastante importante de exportación y demás y entonces él se empezó a mover con sus conocidos para encontrar una doctora o un doctor que pues pudiera darnos una segunda opinión de que realmente estábamos siguiendo el camino correcto y así es como llega mi cirujana la doctora Anabel Villanueva a mi vida que tengo súper claro el momento en el que ella entra porque a ella le piden que me vaya a valorar al hospital en el que yo estaba yo estaba en el hospital Ángeles Metropolitano y ella trabajaba en el Ángeles Mosel entonces era otro hospital completamente y ella accede a ir a valorarme a este hospital y yo tengo súper claro el momento en el que ella entró al cuarto Jessica en el momento en el que yo veía a esa mujer o sea yo sentí una paz en mi corazón y yo la vi llena de luz así yo la recuerdo así llena de luz y verla entrar fue un antes y un después en mi vida o sea yo en cuanto la vi yo dije lo que ella me pida o sea lo que me diga que haga ¿en serio? te lo juro yo no sé cómo explicarte esa sensación que ella me dio pero sin saber cuál era su especialidad de qué la giraba quién era si me iba a caer bien o sea como pura energía o sí por pura energía y pura intuición o sea yo dije es ella no sé no sé no sé pero así fue como lo siento yo cierro los ojos y todavía tengo la imagen de ella así caminando sobre luz y así la vi entrando yo a mi cuarto y entonces en ese momento ella me empieza a revisar y todo y me dice ¿sabes qué Ani? o sea si tú me permites a mí tomar tu caso yo necesito que te des de alta mañana mismo de este hospital y ahorita necesito bajar a la farmacia a comprarte cosas que te tengo que poner pero para ayer vamos tarde de plano y eso fue un hospital en Ciudad de México donde estaban detenidos sí, sí Grupo Ángeles entonces podrías decir que ¿crees que el sistema de salud no esté preparado para atender casos como este de violencia de ataques con ácido? no lo pienso estoy segura que México no está listo para tratar ataques con ácido y estoy hablando de la Ciudad de México que es donde en teoría deberíamos estar pues un poco más preparados que otros estados por ser la capital ¿no? oye Hospital Ángeles no manches o sea es muy grande o sea hay hospitales de esos en todo México claro y es un excelente hospital y tiene excelentes especialistas pero no tenía ni idea de qué hacer conmigo por eso te digo que realmente que yo te pueda decir hay que hacer esto y esto y esto no lo sé porque no lo viví claro y llegó tu cirujana y fue de que tenemos que hacer esto de que antier ahora ella es una cirujana reconstructiva y micro reconstructiva que tiene una expertis en quemadura con químico a la madre o sea tipo de que sí, sí, sí o sea y aún así ella nunca había tratado a alguien con la cantidad de ácido que yo traía en las zonas donde yo había tenido ella había tratado quemaduras con ácido pero que habían sido accidentes tipo en laboratorios en temas de limpieza que le habían salpicado tantito en la mano un poquito en el brazo un chin en la pierna pero yo te estaba hablando de un litro y medio en la cara no o sea para ella debe haber sido también súper retador entonces completamente ¿cómo te dice que te ha llegado a contar cómo fue para ella como tu caso? sí, pues ella como muchas de las aliadas que me he encontrado en este camino se ha vuelto una parte fundamental en mi vida una amiga una hermana una querida así con todo mi corazón yo a ella imagínate le debo la vida entera mi cara mi vida mi normalidad es gracias a ella su talento y a la decisión de haber estudiado medicina y yo no me canso de repetírselo que sin ella yo no sé qué sería de mí el día de hoy si ella no hubiera tomado la decisión de estudiar lo que estudió de estar en donde estuvo de prepararse como se preparó para el día en el que nos encontramos porque no creo que haya mucha gente con esa especialización por supuesto que no o sube especialización ya no sé y con toda esa especialización nunca había tratado un ataque un tema así tan burro entonces todo nuestro proceso empezó a partir de ese día y pues todo era un poco como a prueba y error o sea me decía como que mira vamos a tratar esto pero pues si no funciona tengo este plan y este plan y este plan y algo que yo le reconozco y le agradezco es que siempre tuvo una bondad para explicarme las cosas y para hacerme sentir acompañada y para hacerme sentir querida y para hacerme sentir con esperanza que nunca me la quitó ¿cómo te hacía sentir con esperanza? ¿qué te decía? pues de que aunque no estuviera muy segura de que las cosas fueran a funcionar porque muchas veces entra en quirófano de que vamos a hacer esto y esto y salía ahí ay terminamos haciendo esto y esto pero todo salió maravilloso y no sé qué sabes entonces aunque hubiera sido algo completamente diferente de lo que hubiéramos planeado o lo que me dijo que me iban a hacer en vez de decirme es que no pudimos porque tu piel no dio o porque ta 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 y hacer tú sabes como que estos comentarios que de pronto te pueden tirar ella siempre fue con el fin de como de pero solucionamos y salió todo mucho mejor y entonces a partir de esto vamos a tener esto y esto y esto o sea siempre tuvo ella esa actitud y esa manera de comunicarme las cosas que me abrazó y me sostuvo todo el tiempo y eso no cualquier médico es capaz de hacer si como esta calidez también humana y sensibilidad exacto porque también sabemos que pues muchos médicos dentro de Yasu todavía te puedo platicar de un par de oftalmólogos que si dices real y que se desconectan por completo de su humanidad de la empatía de que de repente pareciera que los humanos son como pues un número más un número más y que importante es como esta calidez para con los pacientes y más cuando están en situaciones tan graves como en la que tú estabas y para mí cada cita con la doctora Anabel era como que yo sabía que iba a ir a que me dieran en la madre ¿por qué? porque me iba a doler y porque a eso nunca te puedes acostumbrar pero al mismo tiempo siempre tenía ganas de verla y siempre me hacía muy bien verla porque sentía que era un paso más cerca del yo regresar a mí y de volver a ser yo y de volver a verme como una persona normal porque en ese momento perdí la línea del cabello hasta atrás de la oreja porque traía una burbuja en el ojo que me mantuviera la humedad para no perderla porque mi párpado estaba completamente calcinado porque a cada tres días tenía que ir a que me recortaran la piel que se me caía a pedazos porque se regenera la piel y se cae se regenera y se cae los labios la boca se me caía a pedazos así el trozo del labio completo las manos se me pelaban como cuando te pegas resistol y se te empieza a partir el pellejito pero de tu piel real no es resistol es tu piel real ¿no? pelándose entonces todas estas cosas todos los días pues si llega un punto que te cansas te quiebras te rompes y entonces por eso a veces la gente cree que yo todos los días tengo esta actitud positiva y todo y lo intento pero hay días en los que no estoy así y en los que no me siento así y como dije siempre me permito sentir lo que necesites sentir y que pena si te toca a ti o sea que pena si estoy enojada triste y necesito llorar y te va a tocar verme llorar y no me da pena ni me da miedo que me veas llorar y a la otra persona que te está viendo llorar y sentir lo que necesitas tampoco debería de darle miedo verte sentir lo que necesitas porque la gente es no llores no por favor no le digan a nadie que no llore si alguien tiene la confianza de ponerse a llorar enfrente de ti por favor abrázala y acompáñala y llora con ella pero no la limites entonces el veranita era enfrentarme a que me iba a doler y me iba a doler y yo ahora que regresé a México y me he tenido que volver a someter a muchas cirugías me doy cuenta de que el umbral de dolor que yo estaba soportando en esos entonces o sea era inhumano de verdad porque hoy o sea a estas alturas después de las cirugías que ya llevo o sea todavía hace dos tres días me estaban inyectando el párpado y yo le decía ya por favor ya no puedo más ya ya es que llevas más de dos más de cuatro años haciéndote constantes cirugías o sea ya ya sientes que ya fue demasiado dolor el que sufrió el que ha sentido tu cuerpo sientes que tu cuerpo es de que ya no quiero soportar más ya no puedo soportar más dolor y ya no lo tolero o sea porque aunque ya no me duela o sea mi mente ya aunque sepa que no me va a doler me hace llorar porque ya me lastimaste mucho ¿sabes? o sea mi cuerpo me lo dice ya me lastimaste mucho ya ya por favor ¿sabes? ya no estoy acostumbrada las inyecciones y todo porque mucha gente no sabe cómo es la recuperación pero no solamente son cirugías porque eso es un paso en el parque que vayas y te pongan anestesia y te duermas y chao nos vemos cuando despiertes hay muchas cosas que te tocan despierta y hay por ejemplo un proceso que fue lo que evitó que a mí se me deformara la cara que eran estas inyecciones de transinaloma o transimaloma no me acuerdo muy bien cómo se llama el medicamento pero es este líquido que hace que que estas bandas internas que son cicatrices que se generan por el ácido no se tensen y entonces no se te deforme la cara el cuerpo pero había sesiones de 150 180 180 piquetes en la cara de puras inyecciones sí sí no es como que ponme una y me aguanto y ya ¿no? seguimos no no o sea era que si una banda empezaba aquí y otra acá era aquí 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 y me ponían anestesia local me ponían crema para dormirme me ponían una pastilla sublingual para evitar el dolor me ponían hielo me ponían todo lo que pudieran ponerme para evitar y eran sesiones donde terminábamos llorando mi cirujana mi mamá y yo y ella me decía es que yo tengo que hacer las cosas para que te deje de doler tanto porque has sufrido tanto que ya es suficiente y yo le decía pero es que aunque yo te suplique que pares no pares o sea le decías eso también y me tenía que sentar con las manos en las pompas para no pegarle porque era eso que me amarrara porque tu cuerpo reaccionaba de que déjame ese instinto claro o te quieres mover y si te mueves es peor porque traes una aguja adentro y es perforar la piel perforar la cicatriz y entonces sueltar el líquido y el líquido duele o sea eso es lo que más duele el piquete es lo de menos el líquido es el líquido entonces yo solamente porque veía cada que salía de esas sesiones el cambio tan abismal de que si la nariz ya se me estaba haciendo así y la boca ya se me estaba haciendo así a los dos tres días ya volvía a la normalidad el estado de mi cara pues yo veía que valía la pena pero si yo no hubiera visto ese cambio te juro por dios que yo nunca hubiera aceptado ese tratamiento eso era lo que te porque te voy a preguntar que te mantenía fuerte para seguir aguantando tanto dolor físico y sometiéndote pues voluntariamente a decir ok una vez un día más pues que la verdad que yo sabía que me iba a ir del país pronto y que si no lo hacía en ese cortito tiempo que me quedaba en México no lo iba a hacer después entonces yo decía que me hagan lo que me tengan que hacer en estos seis meses que me quedan en México y ahora sí como que lo que aguante lo que alcance y ya llegando a donde voy a ir se acabó el sufrimiento entonces creo que eso era como lo que me me hacía seguir ¿y cuánto tiempo estuviste con todas estas inyecciones y estos procedimientos como tan invasivos y tan dolorosos? pues que eso eso era cada como dos semanas cada tres semanas ¿cuántas cirugías te hicieron? en ese entonces doce doce te hicieron de noviembre que me atacaron a julio que me fui de México y cirugías supongo que en tu brazo en tu cara brazo, cara ojo entre todas fueron como doce dices que lo que más te preocupaba a ti y lo que más te llegó a doler fue perder la vista de tu ojo derecho ¿cómo fue cuando te avisaron que ya no ibas a ver con ese ojo? me acuerdo que me estaban haciendo un buen análisis y estudios y y un día llegué al hospital de la ceguera que es donde me traté el ojo y una doctora que ya ni se llama como se llama pero llegó y fue así como de que híjole pues sí está muy complicado tu caso y la verdad es que ya no creo que se pueda hacer nada o sea el ojo está completamente sin uso o sea está de este tamaño y realmente ni siquiera un trasplante ni nada o sea está completamente arruinado no creo que puedas recuperar la vista de ninguna manera o sea ni ahorita ni en un futuro ni nunca con esa así así con esa insensibilidad y yo así como pero a mí me habían dicho que si podíamos hacer esto y esto no sé qué o sea yo como que recordando todo lo que me habían dicho porque también entre tantos especialistas uno ya no sabe también quién creer ¿no? me hago que yo así de que no pero a mí me habían dicho que había una posibilidad no cancelada no hay manera y así se me acaba viendo y yo como güey de pronto tú le dices todos los días a alguien que perdió la vista y es súper normal para ti pero para mí es la primera vez ¿sabes? o sea y tu falta de empatía y tu falta de criterio para comunicar las cosas o sea ¿sabes? entonces yo me hago que me enoje un buen y salí de ahí y me puse a llorar como loca y mi mamá también y fue un momento súper 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 triste para las dos porque lloré y lloré y lloré llegué a mi casa y seguí llorando y aparte me acuerdo que ese día estaban mis compañeros del trabajo que habían ido a visitarme a mi casa y me habían llevado comida y que para como que convivir un rato todos y yo llegué con esa noticia ¿no? entonces fue súper triste ¿no? o sea como que ellos traían como que toda la actitud de animarme y de tenerme bien y pues yo llegué a decirles que no había nada que hacer por mí y este claro y fue como o sea era el miedo más grande que tenías sí y te lo confirmaron sí y que o sea después una vez que te dicen eso que cuando o sea cuánto tiempo abordaste o estuviste con esta noticia y caíste en depresión este o cómo cómo sobrellevaste tu proceso de sanación ya con esta noticia de que ya no ibas a tener un ojo o no ibas a tener la vista en un ojo para empezar desde el día uno tuve terapia que creo que eso es súper importante terapia psicológica sí desde el día uno desde el día uno o sea desde que me atacaron y me empecé a recuperar físicamente y estaba un poco mejor a eso me refiero con día uno no de que me atacaron y ya llegó la psicóloga y o sea me refiero como que en el momento en el que me establecí un poco más físicamente empecé una terapia psicológica que la verdad creo que ese acompañamiento fue clave clave e indispensable ¿no? al darme cuenta de que iba a haber pérdidas pero había también mucho por lo cual agradecer y que el número de posibilidades de lo que pudo haber sido estaban muy reducidas a lo que realmente fue y que pues era muy doloroso y era una realidad pero había que aceptarla y había que seguir adelante para buscar la mejor solución ¿qué crees que fue o qué fue lo que más te marcó de lo que aprendiste en esta terapia psicológica o de lo que descubriste de lo que te te inspiró como que es lo que tienes bien marcado algún día que tengas como bien grabado de esto me ayudó mucho a sanar es que la verdad me costó mucho trabajo llegar a una terapeuta que realmente vibrara conmigo y me entendiera porque muchas veces por mi forma de ser y mi forma de pensar como que no me entendían entonces me decían como que no sientes ganas de venganza y tristeza y rencor y todos estos sentimientos que son normales que puedes sentir no lo sientes y yo no bueno es que yo creo que estás en shock ¿no? y entonces yo decía pues de pronto ¿no? pero no me siento así y no porque el libro Omar que por lo que me pasó me tengo que sentir así pues no voy a sentir así no me siento así ¿no te sentías tú con ganas de venganza? no no en ese momento yo creo que era el momento más pacífico de mi vida pero tú no estabas al mismo tiempo en el hospital como preguntándote tú ya segura de que fue este Omar no estabas preguntándote de que no sé que está pensando lo voy a reclamar o o cómo se le ocurre o quiero mandarlo a matar o sea de que cuántas cosas no pensabas como en él y en lo que te había hecho y con ganas de enfrentarlo encararlo o que pagara las consecuencias mientras tú estabas pasando por todo esto es que esa era justo la mentalidad que estas psicólogas me decían como que normal y está bien lo puedes comunicar y lo puedes decir y yo pero no no lo sentías no o sea ok para mí era más importante sobrevivir estar bien sostener a mi familia y sobre todo no llenar más a mi gente de negatividad porque cuando tú alcanzas un nivel de obscuridad tan profundo tan profundo que casi que no te deja ni siquiera ver más allá de eso no necesitas más y no necesitas contaminar más a la gente que entra mentando madres a tu cuarto de hospital de que lo voy a matar y vamos a ir a buscarlo porque crees que no tuve ofertas no sé hasta un cártel me buscó para ofrecérmelo y yo era como wow tranquilos todos si esto le hizo a la persona que más ama que le va a poder hacer a uno de ustedes que les vale queso lo que ustedes sean quienes sean y ta 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 o sea yo no voy a empezar una guerra aquí empezó y aquí acabó y yo no voy a poner en riesgo a nadie y mi mamá es una mujer llena de ética es abogada es una abogada familiar civil y familiar y mi mamá es la persona más ética y por la ley y por la justa que yo conozco en la vida mi mamá es la persona más lo que es y no más y o sea siempre me ha dicho el trabajo de la gente es lo más sagrado y este o sea mi mamá es la persona más así que vas a conocer en tu vida y cuando pasó todo esto yo le juré que yo iba a hacer todo por la por la ley que lo que lo iba a dar todo por hacerlo como debía de ser y que iba a seguir el procedimiento como iba a ser porque yo yo Ana Elena yo por como soy por como era por como pensaba sí probablemente hubiera reaccionado como como lo que estás diciendo pero en ese momento yo quería honrar todos los valores con los que me había criado me parece o sea de verdad me has dejado así como muy impresionada o sea de verdad que no sé como que te entendería un chingo te entendería un chingo que quisieras venganza te entendería un chorro que que te hubieras visto al espejo y que como que hubieras enloquecido este te entendería mucho que eso hubiera sido lo fácil ajá y también lo muy humano creo porque siento que todo mundo o sea siento que es muy normal por eso totalmente te digo que de verdad me tienes muy impresionada o sea te admiro mucho porque creo que a pesar de todo esto demuestras como una madurez y una resiliencia y una inteligencia emocional muy fuertes mira y seguramente me hubiera ahorrado muchísimas cosas y muchísimos problemas que hoy en día tengo por no haber tomado esas decisiones en ese momento ¿cómo? ah sí si yo hubiera decidido proceder de esa manera sí o de en contra de él directamente y demás de pronto yo no tendría hoy hoy 2023 todos los problemas que tengo en base a a la libertad de la que él goza pero mi paz no tiene precio y yo puedo ver a los ojos y a la cara a quien sea porque yo no le debo nada a nadie ¿y crees que haya sido también el mantenerte como enfocada como dijiste tú yo estaba enfocada en sanar y en que mi familia estuviera bien ¿crees que también el no estar contaminando tal vez todas estas ideas y sentimientos negativos y que te hayas enfocado tanto en tu sanación y la de tus seres queridos ¿crees que haya sido algo crucial para que efectivamente pudieras sanar? o sea ¿crees que estar como enfocada y tener esta mentalidad haya sido como un factor indispensable para eso? completamente mi nivel de energía era un punto cinco que yo no podía gastar en él lo necesitaba yo y lo necesitaba mi familia y lo necesitaba mi gente y como te digo era lo normal y hubiera sido también lo fácil y todo pero también soy una persona que siempre me gusta retarme y salir de mi zona de confort y siempre me gusta el camino complicado bien o mal pero así soy ¿y Ana qué repercusiones tuvo esto? o sea ¿tuviste muchísimas operaciones que fueron muchas operaciones cirugías estéticas? pues supongo que se le puede llamar así porque pues al final son para recuperar tu estética pero pues yo no me hice cirugías para cambiar mi físico sino para recuperarlo pero pues sí estéticas ¿y qué repercusiones tuvo esto o sea hasta ahorita la fecha en tu salud? o sea además de perder la vista de tu ojo derecho ¿tuviste otras repercusiones que hasta o sea permanentes en tu salud que hasta ahorita sigues cargando? pues permanentes no pero han sido a base de mucho trabajo porque por ejemplo cuando me gusta decirle como que voy en tandas de cirugías ¿no? ahorita estoy en la segunda pero en la primera pues yo no podía hacer ejercicio por ejemplo no podía caminar no podía hacer nada entonces subí muchísimo de peso o sea yo mido uno 58 y llegué a pesar 76 77 kilos porque pues tantas cirugías tenía que comer un buen para aguantar tanta medicina ya sabes de que toca la pastilla te toca comer algo para que no te caiga pesado este el medicamento porque pues eran medicamentos súper fuertes entonces subí muchísimo de peso no podía hacer nada por o sea de que ni cargar peso ni caminar ni ningún tipo de cardio ni ningún tipo de de ejercicio entonces eso fue súper duro porque de pronto me encontré en un cuerpo en el que pues no era el mío no estaba acostumbrada a tener ¿no? y y ahí yo creo que sí me empezó a jugar un poco en contra la cabeza ¿no? de que ya perdí mi cara y ahora ya voy a perder mi cuerpo y entonces ¿quién soy? ¿no? y y no hay nada que pueda hacer además porque dijeras bueno pues come mejor o hace ejercicio yo tenía que comer lo que tenía que comer y tenía que hacer pues el mínimo de esfuerzo por no reventarme cicatrices este cirugías procedimientos entonces eso fue súper duro para mí pero hablando de un tema médico que me haya afectado la verdad es que gracias a Dios no este no desarrollé ningún tipo de como de enfermedad o de padecimiento el simple hecho de que no me pudiera dar ni un rayo del sol también fue muy muy complicado porque yo sí soy una persona que disfruto muchísimo sentir el sol en la piel y pues es algo a lo que tuve que renunciar para siempre ya nunca o sea nunca te puede volver a dar el sol o sea sí de pronto todos estos cuatro años por ejemplo ha habido veces que me he bronceado de alguna manera pero siempre es de que gorro súper bloqueador este un ratito en la sombrita un ratito en el sol o sea como que de alguna manera siempre cuidándome mucho pero ya nunca como normal ¿qué otros cuidados tienes que tener ahorita? el sol es el principal que no me puede dar nada de sol no puedo fumar cigarro por el tema de la cicatrización la nicotina es malísima para todo este rollo no sé creo que esas son como las limitaciones principales que tengo ahorita pero normal ¿consideras que hablando de las repercusiones porque ahorita hablamos mucho de los daños físicos repercusiones físicas pero psicológicamente hablando ¿crees que traigas o sea ¿cómo es el trauma de una mujer que ha pasado por esto? yo creo que tiene muchas tangentes yo creo que a mí me costó mucho trabajo volver a aunque aunque yo me sentía de alguna manera segura conmigo y cómo lucía la onda de volver a estar con alguien era muy complicada ¿sabes? como que me costó me costó trabajo y no el hecho como de confiar en alguien porque eso la verdad es que siempre tuve muy claro que no porque me topé con un Omar todos iban a ser Omar y que el hecho de que él se haya cruzado en mi camino no significa que eso tenga algo que ver conmigo o en mi toma de decisión sí que tú hiciste algo mal o así es como yo no sabía que este hombre me iba a atacar con ácido me costó mucho entenderlo pero realmente yo no tengo la culpa de las decisiones que otra persona decide tomar ¿sabes? y esa parte me costó mucho trabajo entenderla en terapia pero una vez que lo logré la verdad es que también fue en otro país y me encontré con 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 personas que supieron ayudarme y a volver a sentirme bien conmigo misma ¿sabes? como que me di cuenta del poder que tenía de de que de que me admiraran estas personas de las que yo con las que estaba saliendo con las que me estaba empezando a conocer y y me empecé a dar cuenta como del poder que yo tenía por el otro lado que se podían fijar en mí pues no por cómo me veía sino en lo que yo representaba y que es donde siempre he basado mi confianza y mi seguridad y entonces tocaba demostrarlo pero al mismo tiempo siempre con esa vanidad de mujer pues de que tengo cicatrices pues de que ya no me veo igual de que ahí apenas estaba recuperando mi cuerpo para sentirme pues cómoda conmigo de que pues todo este proceso ¿no? que aunque a mí no me importe de pronto te puede importar lo que la otra persona piense que es distinto ¿no? o sea aunque yo me vea en el espejo y no vea las cicatrices pues de pronto la inseguridad llega cuando alguien más las tiene que ver si llegaste a sentir inseguridades cuando o sea cuando conocías a alguien y pues que tenías descubiertas las cicatrices yo creo que más que las cicatrices el tema del ojo o sea volvemos al mismo siempre mi issue fue el ojo las cicatrices sí obvio en algún punto pero para mí siempre era como el tema del ojo el ojo el ojo o había veces que pues la gente es curiosa ¿no? ¿cómo se te ve? ¿y qué traes abajo? ¿y te cambias el parche diario? ¿y cómo se ve tú? ¿y qué le pasa? o sea todas estas preguntas que es como o sea de pronto si confío en ti te las contesto pero si no es como ¿qué te importa? ¿te molesta que gente te haga este tipo de preguntas? en ese entonces cuando todavía estaba como que descifrando qué rollo con todos los cambios pero ya a estas alturas del partido o sea ya es muy distinto ¿y siempre usas el parche? ahorita en teoría ya no ya tengo una prótesis y estoy en proceso de pues de ya no usarlo pero no sé ahora siento que es un poco parte de mí ¿ah sí? el parche si me cuesta un poquito desprenderme me siento encuerada cuando no lo traigo es como que ya sabes así pero ¿por qué te sientes o sea te sientes encuerada en el sentido de que de que te sientes expuesta o te da inseguridad o ¿por qué te sientes así? es que estoy muy acostumbrada el parche era una solución para un año y terminó siendo una solución de cuatro años por el COVID porque mil cosas que me impedían regresar a México y y pues se hizo parte de mí y se hizo parte de pues de mi comfort zone ¿sabes? como no sé a mí caminar con el parche me costó al principio pero ya llegó un punto en el que ya o sea lo de menos o sea ok ¿y cómo has superado? o sea bueno esta parte de no claro completamente este y ahorita que dices eso de la inseguridad de tu madre de inseguridad dirías entonces que es el tema de tu ojo y ¿cómo las o sea cómo ha sido ya hablamos un poco de de todas las cirugías a las que te has sometido los procedimientos médicos hablaste también que cuando acaba de pasar tu accidente te dejabas sentir te dejabas este llorar te dejabas de mostrar todas tus emociones pero ese trabajo interno ese trabajo interno de tal vez oye pues verte más allá de las cicatrices que dijiste tú esto pues nunca me afectó realmente el superar esta inseguridad conocer gente nueva que te pregunten y cómo superar esta inseguridad de tu ojo cómo ha sido este trabajo interno si por sí creo que para para mujeres que tal vez no hayan pasado por un ataque así donde modifica de manera tan drástica tu cuerpo es difícil como este trabajo interno de aceptación y de mostrarte el mundo como eres ahora habiendo pasado por lo que tú pasaste pues ha de ser todavía más difícil entonces ¿cómo viviste tú este proceso interno de aceptación y de esta soy yo mundo? pues yo creo que otra vez recordándome que no baso mi seguridad ni mi confianza en cómo luzco sino en en lo que he hecho en lo que soy en lo que siento en cómo me muevo pero te lo recordabas constantemente o sea cuando te llegaba esta inseguridad te lo recordabas sí yo decía yo soy mucho más valiosa que eso ¿sabes? o sea la neta el valor que yo tengo como mujer es mucho más grande que un parche o la falta tengo un ojo y puedo ver perfectamente y mi vista se amplió y yo puedo ver hasta acá con un ojo ¿sabes? entonces también he buscado desarrollar habilidades que que me ayuden a a sentirme normal digamos como que no haya nada que no pueda hacer ya sabes como manejar este en el coche o por ejemplo al principio no tenía este como visión 3D entonces tipo que si quería agarrar el vaso le hacía como que ya sabes no latinabas ajá así me costaba trabajo o que me avientes tú algo así como que cacharlo era súper difícil ok entonces me fui entrenando me fui entrenando yo sola así de que pues haciendo ejercicios o así este por diferentes cuestiones de la vida tuve que trabajar en un lugar donde había muchísimos coches y entonces aprendí a manejar diferentes carros de todos los tamaños de todos los tipos wow y entonces como que también rompiendo esas barreras de lo que no iba a poder hacer por esta limitación se acabó la inseguridad ok o sea tú solita te expusiste a eso que se supone que no iba con lo que te pasó dijiste ve como si puedo hacerlo es que eso me encanta hacerlo y creo que lo he hecho toda mi vida así de que si algo me da miedo o algo siento que no puedo o algo ahora más quiero o sea ahora tengo que hacerlo y tengo que averiguarme por qué y más o sea casi casi como un compromiso contigo misma y que no ahora me dio miedo esto me voy a demostrar o creo que no voy a poder me voy a demostrar que sí puedo y como dices tú hasta desarrollo las capacidades las habilidades y aprendo lo que tengo que aprender para hacerlo sí sí creo que eso y eso y me gusta hacerlo bien porque además no es como que bueno ya medio me salió no 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 a ver lánzamelo otra vez ya sabes o sea ay me encanta me gusta siempre me gusta retarme y salir de mi zona de confort siempre siempre y qué impresionante más hacer esto en un país distinto al tuyo Ana también o sea creo que con otro idioma con otro idioma que todo esto tú después de que te atacan cuánto tiempo después te vas a a vivir otro país yo me atacan en noviembre y me voy en julio y por qué decidiste irte a vivir otro país yo creo que contuve a mi familia a mis amigos a mi gente y a la misma sociedad y a ti misma por todo lo de la reforma no yo creo que me dejé de lado entonces sostuve tanto tanto peso tanto tiempo que yo necesitaba correr lejos donde nadie me conociera donde yo pudiera empezar de cero donde yo tuviera otra oportunidad donde yo pudiera ser otra versión mía porque yo ya no era la misma entonces quería como que explotar todas esas posibilidades y ese te digo se convirtió como en mi aliciente para soportar todo lo que yo estaba soportando en México como el hecho de pensar es un ratito y me voy yo siempre tuve claro que no quería vivir en México siempre pero no sabía cuándo ni cómo ni por qué no o sea sabía que eventualmente me iría o a ver y ver ahí como uno de mis sueños de chavilla pero nunca pensé que realmente lo fuera a hacer ¿no? y mismo cuando estaba todo lo del ataque y todo ese rollo siempre estuve diciendo no es que me voy a ir del país me voy a ir del país hasta que un día dije ¿cuándo? o sea volvemos a lo mismo yo otra vez hablándome a mí misma de que hablas mucho y a ver ¿cuándo? y dije tal entonces me metí agarré mi celular compré un vuelo nada más compré uno de ida y me acuerdo que fui con mi mamá y le dije pues me voy el 3 de julio ¿cómo el 3 de julio? faltan dos meses y no hemos hecho esto y esto y esto pues tenemos dos meses de temas médicos ¿no? tuyos médicos laborales de la escuela yo estaba a punto de terminar la universidad pues ya no pude terminar después terminé por COVID me dieron chance de terminar en línea pero había muchos pendientes o sea estaba con las cirugías encima con la reforma de la ley planeando irme del país renuncié a mi trabajo entonces tuve que dejar ahí todo en orden darme de alta de la universidad y también poner en orden todo el tema de mis papeles recuperándome psicológica mental y físicamente todos los días y además dando muchísimas entrevistas y viralizando el tema porque era la única manera en la que íbamos a reformar el código penal ok que ahora ¿cómo quiero ligar? ¿cómo de repente te habían atacado y como de repente ya habías reformado el código penal y estabas dando conferencias o sea ¿cómo fue que se hizo viral tu caso? ¿tú decidiste salir a hablarlo en público? ¿lo compartiste en redes? ¿o cómo empieza todo este activismo? tengo una prima que es mi hermana del alma mi alma gemela crecimos juntas ella vive en Estados Unidos y cuando estaba todo lo del ataque que yo todavía estaba muy mal físicamente ella me dijo como que oye yo quiero hacer algo por ti siento que toda la familia te está apoyando de alguna manera y yo tan lejos siento que no te estoy ayudando lo suficiente y quiero hacer algo y yo bueno ¿qué? ¿qué quieres hacer? entonces me dijo que en Estados Unidos es como súper popular la onda de GoFundMe y todas estas cosas donde la gente te dona dinero pues para ciertas causas y que salgas adelante y todo este rollo entonces me dice ¿cómo ves? si ponemos tu historia y de pronto se junta algo para apoyarte porque pues aunque yo tenía un apoyo en el seguro de gastos médicos y pues todo ese rollo de verdad es impagable todo este proceso ¿no? es lo que te iba a preguntar es carísimo ¿no? carisisísimo carisisísimo impagable o sea de verdad cosas locas o sea muchas personas seguramente mujeres atacadas con ácido no pueden pagar lo que se requiere pues para salir adelante y reconstruir su cara o sanar su cuerpo total sí no es impagable no es algo como que ay el seguro social te cubre no 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 y el mismo seguro de gastos médicos no me cubre todo me cubre una parte yo tengo que cubrir la otra ok entonces cuando ella me dijo eso yo le dije puta si sale para una medicina para un parche porque me ponían unos parches para regenerar la piel que esos eran súper súper carisisísimos miles y miles de pesos y me los cambiaban cada tres cuatro días entonces este yo le decía si sirve para un parche una medicina excelente o sea yo con todo el corazón lo acepto ¿no? o sea ya se pone a hacer todo este tema de la campaña y cuando sale pública la onda de GoFoundMe este yo lo comparto en mi Facebook porque ahí todavía nadie o no muchas personas sabían lo que me había pasado sabía de que mi familia la gente de mi trabajo y mis amigas más cercanas ok este fuera de eso nadie sabía y no porque no le quisiera contar a nadie simplemente porque estaba ocupada sobreviviendo y pues no había tenido tiempo de meterme a Facebook de hey ¿qué tal? ¿qué creen que pasó? o sea no entonces quien no me había hablado quien no me había buscado quien no estaba como cerca de mi círculo pues no ni he enterado entonces cuando ella publica esto en GoFoundMe y yo lo comparto en Facebook pues empieza a viralizar porque todo mundo empieza a darse cuenta de que pues la de la de las fotos y todo ese rollo soy yo y pues te digo que yo hacía eventos y yo hacía fiestas para influencers para la marca donde yo trabajaba hacía showcases conciertos este mil cosas como así muy públicas entonces me conocía pues bastantita gente y también las escuelas en las que había estudiado eran súper grandes entonces de pronto si no era mi amigo tal persona pero pues sabía quién era o sea sabes como que nos ubicábamos y así entonces eso hizo que las cosas se viralizaran muchísimo entonces ella había puesto una meta en GoFoundMe así como digo no me acuerdo la verdad pero por decirte algo 200 pesos y GoFoundMe te pone a hacer cuenta como un mes creo así para que alcances tu meta y nosotros superamos la meta en dos días no manches sí o sea eso fue una locura que tuvimos que abrirle a la meta ya sabes como que ponerle más ok porque pues nunca pensamos que fuera o sea no dimensionamos que fuera a llegar a ese nivel ¿no? de que todo el mundo se empezó a sumar y empezó a compartir pues imagínate era la primera vez que se escuchaba como fuerte de un ataque con ácido en México ah sí en México Ciudad de México o México País en México País ok o sea nunca se había viralizado un tema de ácido en México no había salido las noticias antes de que ay atacan a mujer con ácido jamás nada nunca Ana guau ok y entonces supongo que la gente le impactó mucho claro y más a los que te conocían de que ¿cómo que pasó esto tan bestial? sí y tan cerca porque de pronto lo escuchas pero que Colombia que el Medio Oriente que ta 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 lejísimos y de pronto es la chica que iba conmigo en la secundaria la que iba conmigo en la prepa la que iba conmigo en la primaria la que o sea entonces eso fue como que súper shockeante para mucha gente porque de pronto me hablaba gente que yo no hablé hablaba en años llorando ya sabes de que no puedo creer lo que te pasó y estás bien y yo decía como guau o sea no puedo creer que la haya conmovido tanto sabes como para que tenga a bien llamarme para comunicarme su sentir porque a veces la gente ay no te quiero incomodar no hombre eso me abraza el corazón sabes que sientas empatía por lo que yo estoy viviendo que así como tú lloras yo llevo llorando o sea un rato ¿no? entonces eso fue impresionante y ahí fue cuando empezaron a llegar los medios este empezaron a buscarme que había pasado y todo pero yo no estaba dando muchas entrevistas porque yo decía o sea ni puedo decir que fue Omar porque todavía estaba todo el tema como que muy incierto este yo no tenía como pruebas ni nada este dos yo estaba como que en un estado donde de verdad toda mi energía estaba enfocada en mi recuperación física y tres no entendía o sea cuál era el interés de entrevistarme y todo este rollo o sea yo decía es morbo o sea realmente lo que quieren es pues la nota ¿no? o sea porque no veía el fin o sea ¿para qué? te voy a dar una entrevista pero ¿para qué? claro ni soy famosa ni soy influencer ni soy actriz ni cantante ni modelo o sea ¿para qué? nada más porque ahorita está viral o sea dije ¿sabes? o sea ahí quedó y un día me dice mi mamá de que oye es que me contactó una señora que supuestamente fue atacada con nacido y que te quiere conocer aquí en México y yo ¿qué? o sea como no soy la única o sea eso para mí fue así como de que por supuesto o sea por favor necesito conocerla o sea yo necesito saber quién es esta mujer Ana me impresiona un chorro o sea porque ahorita a ver aunque aunque sabemos que no es algo muy común que va en aumento pero que no es muy común pero pues si sabes de diferentes mujeres diferentes casos ya buscas tú en internet y hay un chorro de casos hay videos en YouTube hay muchos artículos de esta es su favorita pero o sea como que no me imagino tú viviendo eso y que haya sido la única y que o sea tanto a tu alrededor como en México como que que raro te has de ver sentido no sé sola o también dices tú si soy la única ¿por qué me pasó esto a mí? o sea ¿por qué de esta manera? ¿por qué esta violencia? ¿no? Sí y yo decía ¿cómo puede ser posible que soy la única? y yo decía tantas personas que somos en la Ciudad de México y soy la única o sea no puede ser posible pero yo buscaba y no encontraba nada solo encontraba casos de Colombia de ta 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 llegué a a Natalia Ponce de León que es como que la que trae la bandera de Colombia con ataques de ácido y demás hablé con ella nos comunicamos todo y también ahí la verdad es que me llevé como que una sorpresa de que no recibí la respuesta que buscaba honestamente ¿por qué? yo me acerqué a ella como con el fin de que me dijera que que hacer que camino seguir porque yo al sentirme tan sola no sabía si estaba haciendo las cosas bien no sabía si estaba tomando las mejores decisiones no sabía o sea había tantas preguntas que yo tenía como víctima que yo no estaba buscando dinero no estaba buscando un apoyo no estaba o sea lo único que estaba buscando era como que ese feedback ya sabes como de que yo sé lo que viviste y la onda va así claro porque no tenías a nadie que hubiera pasado por lo que tú pasaste exactamente nivel en el hospital no sabía ni qué ponerte y realmente y realmente la respuesta que recibí fue como que creo que el link de su fundación me lo mandó así como de que aquí te puedes comunicar y te van a ayudar y yo como no güey no era por ahí o sea no quiero ni ayuda ni apoyo ni o sea solamente quería como un poco de empatía y ese día yo me prometí que si un día yo encontraba a alguien que necesitara eso de mí yo nunca iba a tener una actitud así no importa que tan ocupada estuviera o donde estuviera y pues creo que lo he cumplido pues pasó con esta mujer que entonces tu mamá te dijo que la contactó y quería hablar contigo y entonces que dijiste tú va vamos voy a conocerla sí a eso ya habían pasado como tres meses del ataque era ya como principios del 2019 y entonces llega Carmen Sánchez a mi vida y la citó en mi casa bueno donde vivía mi mamá y entonces el día que yo conozco a Carmen todo cambia todo cambia toda la paz el peace and love con el que yo andaba de vámonos tranquilos y así se fue a la basura ok ¿qué pasó? ¿qué te dijo? ella llegó a mi casa con heridas abiertas Jessica después de cinco años de haber sido atacada heridas abiertas heridas abiertas traía el cuello abierto y traía unos colgajos en el cachete mal puestos que yo no era médico y podía darme cuenta y la vi tan mal tan desprotegida tan sola yo llevaba apenas tres meses y me sentía completamente aislada del mundo y esta mujer llevaba cinco años así atacada obviamente por el padre de sus hijas dos niñas chicas en ese entonces estaban más chavitas donde ella no podía ni trabajar ni hacer nada el seguro social no le quería hacer más cirugías porque eran estéticas entonces no tenía el apoyo había tratado de hacer ruido en el senado y en no sé dónde ella fue atacada en el estado de méxico entonces ella había se había movido desde como podía y para donde podía para tratar de que la apoyaran y todo el mundo le había dicho que sí que le iban a ayudar todo y nadie realmente se había sumado o comprometido con su causa y ahí dije guau ¿por qué crees ¿por qué crees que nadie la había apoyado? pues porque era una mujer de bajos recursos o porque de pronto no era de la ciudad de méxico o porque pues de pronto no es terrible porque realmente no no encuentro no encuentro justificación que valga ¿sabes? para haber ignorado su causa su lucha pero pero sí todas estas razones que hacen un méxico clasista exacto literal te iba a decir eso que creo que en una sociedad como la que vivimos clasista donde realmente pues la salud las oportunidades se compran a través de una transacción pues desgraciadamente creo que que ahí se enraiza mucho el que no la hayan ni volteado a ver sí y que llevaras cinco años así para mí era inhumano Jessica porque a mí nadie me estaba contando lo que esta mujer había vivido yo lo había sentido en carne propia literal y y que a pesar de todas estas cosas que tienes que atravesar y este infierno que tienes que vivir todavía tengas que atravesarlo así wow o sea yo me acuerdo que yo le decía a Carmen mira yo no yo no soy una heroína ni te puedo salvar porque sigo luchando mi propia batalla y mi propia historia pero te prometo porque yo si algo tengo es palabra te prometo que algo vamos a hacer y que a mí no me van a callar y que si querían ruido les voy a dar ruido y entonces le prendieron fuego a la gasolina que hay dentro de mí y fue cuando empezaste a hablar con medios no a mover al día siguiente literal al día siguiente me reuní con Alessandra Rojo de la Vega con José Luis Nazar que es mi abogado y les dije ¿qué vamos a hacer güero? o sea no puede ser posible que esto es una realidad que está pasando en este país y que nadie está haciendo nada y siento que dijiste de que no soy la única de que hay otra mujer y seguramente pueden haber otras o van a haber otras y ahí se los dije estoy segura que hay más pero están escondidas atrás de del agresor o están en algún pueblo aledaño a la ciudad o lo que sea tal vez ni siquiera tienen algún televisor o algún medio de comunicación que les haga saber que habemos más y por eso están completamente aisladas les dije y no puede ser posible y yo le dije ¿qué vamos a hacer? y tengo súper claro que el guaro literal volteó y me dijo hasta como en burla pues es que solo que reformemos el código penal listo ¿por dónde empezamos? entonces me volteé a ver así como que Ani o sea está muy padre tu entusiasmo y toda esta onda pero tú no tienes idea de lo que estás diciendo suena de pronto fácil pero pues no es tan fácil como tú lo piensas y yo pues es que no me importa si es fácil es que si es el único camino lo vamos a hacer me acuerdo que volteé a ver a Alessandra y le dije ¿estás conmigo? hasta el final y entonces le dije al güero empecemos ¿qué tengo que hacer? me dijo pues primero estar consciente de que te vas a tener que revictimizar hasta el cansancio hasta que te drenen porque si no tenemos a la sociedad civil de nuestra parte y los medios se suman con nosotros no lo vamos a lograr jamás dos pues necesitamos trabajar en una iniciativa en ese momento le habló a sus tres, cuatro abogados que estaban ahí en su despacho para que se empezaran a poner a investigar que que laguna había en el código penal que no estaba cubriendo esta parte ¿no? y en qué artículo y ta, ta, ta y entonces empieza toda la investigación pero que no estaba cubriendo y lo dices porque entonces tú ya habías intentado denunciar y no procedió sí, ahí ya me habían dicho que me lo estaban clasificando como lesiones y a Carmen también se lo habían clasificado como lesiones que sanan entre 15 y 60 días en el estado de México qué menta de madre o sea lo que te hicieron no, no era un delito no no estaba tipificado como delito exactamente entonces pero tenías la piel carcomida alguien había ido a tirártelo muy intencionalmente hacia ti claro yo entregué videos Jessica de cómo se sientan me esperan llego me atacan no está escrito en el código penal no es un delito son lesiones o sea como si fuera un accidente y no procede legalmente entonces para nadie no puede ser ¿no te volviste loca cuando te dijeron eso? pues como te digo cuando me lo dijeron sí, obviamente fue como muy indignante pero yo estaba tan enfocada en sobrevivir o sea que realmente no era una prioridad para mí el tema porque te digo que yo andaba en un mood de peace and love y a ver bueno, bueno vamos a enfocarnos en lo bueno dijiste bueno entonces me sigo enfocando acá en mi sanación o sea como que quisiste hacer la denuncia te dijeron esto no es delito mentada de madre escupitajo en la cara literal y luego sigues tú pero en eso te topas con esta mujer ¿me puedes repetir su nombre? con Carmen y ahí es donde dices ni madres vamos a hacer algo ahí dije ¿querían guerra? porque ahí sí porque por quien me conoce sabe que yo por las buenas soy la más buena pero por las malas nadie me gana ¿y entonces cómo empezaron? y ahí sí me agarraron enojada porque ahí sí me dieron donde más me duele ¿dónde? pues en el dolor de mi familia que de ahí también yo decía la familia de esta mujer y de todas las que pasan esto o sea ya lo sentí yo ya lo viví yo y te lo digo o sea ya ni siquiera por mí era porque no solo te queman a ti nos queman a todos a todos los que te rodean entonces dije no pues hasta el final y lo que toqué yo sabía que me iba a ir de México entonces yo les dije pero hay que meterle velocidad porque tenemos enero, febrero, marzo, abril mayo, junio tenía siete meses para irme entonces tú ya estabas planeando tú ya habías planeado irte a otro país ya tenía la idea pero no sabía qué día ni cuando ahí todavía no sabía ni qué rollo yo compré mi vuelo como por marzo abril por ahí finales de abril entonces en ese entonces yo les dije pero hay que meterle porque entonces ahí fue cuando empezamos ellos empezaron a hacer su investigación porque pues de verdad no son enchiladas o sea no es nomás de que ah bueno vamos a reformar el código penal y le agregamos esto no o sea hay que ver en qué está fallando la ley qué hay que abarcar usar el lenguaje necesario para poder cubrir todo lo que posiblemente pudiera suceder sabes o sea con lo que a lo que nos estamos enfocando y en lo que queremos cambiar este con qué razón que era este en razón de género este tipificación como delito ta 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 o sea el bueno te podrá explicar más este detalladamente toda esta parte legal porque yo no soy abogada entonces yo entiendo un poco con peras y manzanas pero pues todo este rollo no de poder cubrir todos estos aspectos que que no podíamos dejar que se nos pasara nada ok no entonces el bueno encargándose de toda esta parte legal y Alessandra acompañándome de la mano en ese entonces ella era diputada del congreso local entonces este ella desde ahí pues ayudándonos a impulsar todo este rollo para que fuera una realidad o sea ella es la que lo propone porque lo tiene que proponer una diputada así es ella es quien lo propone y así es como entramos al congreso y después incluso llegamos hasta el senado ok porque lo que buscamos era que se replicara en toda la república como es te digo que ahorita es lo que estamos intentando hacer porque en ese momento no se logró gracias a que nuestros queridísimos amigos de Morena nos batearon la iniciativa este específicamente Eduardo Santillán que lo recuerdo con mucho cariño por habernos este bateado la primera iniciativa que nosotros presentamos ¿no? él fue el que se opuso a que fuera en tema de razón de género y todos los motivos los desconozco pero pues todas las modificaciones que le tuvimos que hacer a esa primera iniciativa fue gracias a a que el partido de Morena se opuso y ya había y ya había pasado por el congreso y había pasado por el senado ya había pasado por el congreso local y todavía nos faltaba llegar al senado eso se presentó después ok y en todo este proceso en el que nosotros empezamos a hacer todo este rollo y se empezó a viralizar empezaron a llegar más víctimas ok y entonces empezamos a encontrar a más a Leslie empezó a llegar este bueno Carmen ya estaba conmigo en ese entonces este después llegó Gloria después llegó o sea empezaron a llegar más y más mujeres varias querían permanecer en el anonimato o sea habían sido que se comunicaban de que yo también fui atacada pero no quiero que se sepa nada de mí había quienes habían sido atacadas hace muchísimo tiempo pero no habían presentado cargos qué cabrón este no muchas muchas con miedo a represalias obviamente también sí total o que seguían con su agresor que seguían y no salían a la calle estaban completamente aisladas en sus casas y y no querían salir entonces cuando empezaron a llegar más víctimas y empezó a asomarse todo este rollo pues pues fue cuando empezó a agarrar más fuerza porque entonces ya era una casi que por estado teníamos en Querétaro teníamos en Hidalgo teníamos en Pachuca teníamos en Puebla teníamos a Esmeralda en Puebla que fue un caso terrible este teníamos en ¿por qué? ¿quién es que es Esmeralda? Esmeralda que también fue quemada por su expareja este pero pero los daños fueron bastante graves porque ella tragó el ácido entonces pues toda la onda del atraco y todo este rollo fue muy complicado pero así empezaron a llegar más y más y más víctimas entonces también la cosa empezó a agarrar más voz y más vuelo y pues mi día a día se empezó a convertir en hospital este medios regresar a curación ir al oftalmólogo ir a esta entrevista con Alessandra irme con el güero a firmar documentos irme a comer regresar al hospital irme a dar otra entrevista así todos los días todos los días todos los días todos los días entonces llegó un punto hasta que me empecé a meter en problemas con mi familia o sea mi mamá ya era de que necesitas parar o sea te estás recuperando y vas y vienes y te expones y además después de que hay un agresor suelto o sea tú estás ahí poniéndote en todos lados y no sé qué y bla bla pero pues yo ya había dado mi palabra y qué valiente ¿no sentías miedo? ¿no? jamás miedo no ¿qué sentías? un drene muy fuerte un cansancio un agotamiento que me superaba pero pues era más fuerte el fuego en mi corazón de la rabia de que yo desde todo mi privilegio porque si es cierto yo lo atravesé con mucho privilegio había sido un infierno que no le deseo a nadie no podía ni siquiera imaginar lo que ellas estaban viviendo y me quitaban todo el derecho a quejarme porque nadie mejor que yo podía empatizar con ellas y con su lucha y con lo que estaban sintiendo con lo que estaban viviendo y con las injusticias a las que se estaban enfrentando yo tenía una representación que ninguna de ellas podía tener ¿no? como tener al güero nazar de mi lado yo tenía Alessandra de mi mano que también fue un apoyo y una voz que rompió todo yo tenía una familia que me sostenía y que me que me apoyaba y ellas no necesariamente yo no tenía hijos entonces nadie dependía de mí para poder subsistir casi todas ellas son mamás yo había tenido la oportunidad de encontrar a la doctora Anabel que había sido clave en poder recuperar mi cara y entonces aunque no fueran las cicatrices un tema que me hiciera ruido era algo de lo que yo no tenía que preocuparme tanto porque estaban siendo tratadas como debían de ser no sufrí deformaciones perdí la vista del ojo porque obviamente hubo pérdidas y hubo daños pero eran incomparables y déjame te pregunto algo estas mujeres como dijiste tú estabas tú estuviste en nosotros haciendo mucho privilegio estas mujeres que fueron atacadas que empezaban a surgir de repente con todo este movimiento que ustedes tuvieron pues eran mujeres que tal vez no pudieran que estuvieran en un nivel socioeconómico que tal vez no pudieran acceder a todo esto que estás diciendo o si veías que estaba mezclado más o menos en cuanto a clases socioeconómicas o acceso a recursos las víctimas que habían pasado por esto o generalmente eran mujeres que pues sí estaban muy limitadas en sus recursos no desgraciadamente eran mujeres muy limitadas son casi todas entonces yo creo que eso fue algo como súper clave para mí para para jurarme y jurarles que nunca me iba a faltar la empatía no de que de pronto pues yo no puedo rescatar a nadie porque estoy luchando mi propia batalla pero pues que siempre puede ser una buena aliada incluso por si alguien quiere hablar o por si alguien se quiere desahogar y creo que no me dejarán mentir las que llegaron después que cada una cuando me buscó cuando me necesitó yo y todo de mí y todo lo que estaba en mis manos y en mi poder para apoyarles aunque yo ya no estuviera en México pero güey qué chingón porque Ana a final de cuentas y como tú dices que te sentías como culpable o así para por tú haberlo vivido de esta manera que como quiera fue tormentosísimo pero creo que a final de cuentas eso es hacer algo con tu privilegio o sea eso es darle sentido al privilegio en el que estás y a los recursos que tienes o sea qué mayor que eso que poder impulsar otras mujeres o tú tenías acceso como tú dijiste tú tenías acceso con Alexandra tú tenías acceso a estos conocimientos a este abogado y las incluiste en esta lucha y las escuchaste y las hiciste parte entonces creo que es un claro ejemplo de hacer algo con el privilegio que tienes pues sí es que futuras víctimas se convirtieron en la razón de mi lucha o sea que yo dije mira si yo no puedo controlar que a nadie más le pase pues al menos voy a intentar que tengan las herramientas para defenderse y si desgraciadamente no voy a ser la última pues que las que vengan tengan como defenderse que las que vengan no les digan no son lesiones exactamente exactamente que al menos pudieran despreocuparse de alguna manera por el rollo de que sus agresores siguieran gozando de completa libertad porque creo que a estas alturas del partido la lucha se basa en que si lo logras o no es lo de menos al menos tienes que darles la incomodidad de tu voz ya no les puedes dar el privilegio de tu silencio no lo merecen entonces si al menos tienes las herramientas para defenderte y decir esto es un delito y van a pasar cosas y hay consecuencias pues también hasta podemos lograr que alguien ya se la piense y no lo haga así tan fácil de que no pasa nada claro o sea vamos a hacer esto vamos a joderle la vida a esta mujer y no va a pasar nada no hay consecuencias sí va a pasar sí va a pasar y de eso me voy a encargar yo y para eso es esta iniciativa ¿no? ¿qué pasa? o sea ¿qué sucede después? ¿empieza a agarrar vuelo? ¿qué tanto? me dices que te tumbaron entonces tumbaron la iniciativa de ley y ahorita ¿cómo están con eso? eso fue te digo en el 2019 nos la tumbaron hicimos los respectivos cambios para que pasara y por fin nos la aprueban eso fue algo también súper curioso porque nos la aprobaron el 21 de noviembre del 2019 a mí me atacaron el 12 de noviembre del 2018 o sea la fecha invertida en 12 de 21 de mi ataque y cuando la aprueban entonces una vez que es aprobada pues ya entró a nivel local aplicó para la ciudad de México y algunos estados lo empezaron a replicar pero no todos Alessandra mandó cartas incluso para cada estado a cada gobernador a gobernador se le mandó una carta explicando todo esto de la iniciativa el porqué para evitar que fuera un tema más de prevención y no de pues hasta que les pase quieran tomar cartas en el asunto ¿no? ok este fuimos con derechos humanos la ONU o sea se movieron por cielo, madre y tierra ustedes literal y a ver entonces lo que ustedes buscaban o buscan con esta iniciativa de ley es que se tipifique como un delito y que se castigue ¿de qué manera? pues con una pena ejemplar porque al principio se estaban dando creo que entre 8 y 12 años no estoy muy segura pero pues yo creo que eso no es suficiente este digo no creo que haya un número que me puedan decir que yo diga suficiente pero 8 o 12 años pues se me hace como que claro y no es suficiente porque a ver las víctimas cargan con eso durante toda su vida sí es un daño permanente exactamente o sea hablamos a lo mismo y pues te digo es un intento de feminicidio porque aparte es en razón de género entonces todo este rollo queríamos tipificarlo para esa línea y para que tuviera más peso ante la ley ¿no? desgraciadamente te digo hubo quienes pues se abstuvieron de de integrarla a sus a sus iniciativas a sus cambios ¿por qué crees que haya sido? la verdad es que desconozco el motivo o sea yo no puedo entender a mí no me puede caber en la cabeza como que digas pues esto no es necesario o esto no va a servir de nada o esto como para qué o sea no no lo veo y no lo entiendo tal vez intereses políticos puede ser puede ser que de pronto viene de un partido político que que al final no tiene nada que ver sí y que como siempre se siguen o sea se llevan de encuentro y joden a la ciudadanía por estas por estas riñitas ¿no? sí al final el partido político ya es lo de menos la cosa es que suceda exactamente oye Anaya todo esto tú que has estado en este proceso de denuncia y en tanto en constante comunicación con las autoridades ¿cómo ha sido el seguimiento que te han dado con la denuncia a tu agresor? ay pues ha sido una carrera interminable antes de irme de México pues hice la denuncia de hecho desde que me atacaron literal al día siguiente mi mamá fue y presentó la denuncia o sea eso sí fue de que día uno una pregunta perdón pero tenías pruebas tú de esto porque tú estabas muy segura pero supongo que te piden presentar pruebas no cuando pones la denuncia o sea te preguntan como de que posibles sospechosos o algo así se le dice entonces tú das los nombres de las personas que tú crees o sea si es que sabes ¿no? porque hay veces que pues la gente no tiene ni idea pero si tienes a alguien que de pronto sospechas lo puedes poner para que quede como prueba anticipada creo que le llaman no me das mucho caso porque de verdad yo temas legales soy malísima para todo ese rollo pero este queda como pues ahí la prueba de que tú desde el principio tenías de pronto algún tipo de conocimiento de que es esta persona obviamente ya cuando se empieza el juicio y todo este rollo ya es cuando se empiezan a hacer las investigaciones este adecuadas para poder determinar pues si es culpable o no y si resulta alguien más también ok ok y entonces vas por la denuncia y luego te vas te vas y luego te vas a otro país pongo la denuncia después empieza todo el tema de la reforma al código penal porque pues no era un delito ta 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 ah si entonces este yo sacrifico un año de la búsqueda de mi propia justicia para poder enfocar que mi equipo se enfoque en todo este tema de lo legislativo digamos ok para que de alguna manera todas podamos beneficiarnos porque hasta donde yo había entendido en ese momento iba a aplicar a partir de mí no no para mí esta reforma al código penal pero de alguna manera logramos retipificar el delito para que en vez de lesiones pues ya entrara por un intento de feminicidio ok entonces cuando se retipifica la carpeta es cuando entonces empezamos a hacer las investigaciones sobre mis agresores que es dos agresores materiales y un intelectual Omar ¿no? hasta donde sabemos yo de todos modos en mi denuncia puse a la expareja de Omar que también había sido agresiva conmigo en algún punto de nuestras vidas entonces también la puse como posible sospechosa ok y pues empezaron a hacer las investigaciones y que que o sea que tal fueron con esas investigaciones que tan eficientes fueron que tanto seguimiento te dieron nulas las supuestas investigaciones que la fiscalía me estaba haciendo realmente no te puedo decir que han sido de relevancia en mi caso con toda certeza te digo que la fiscalía de este país no me ha entregado en ningún momento un elemento que sea de relevancia para mi carpeta de investigación que haga una diferencia que me aporte información que yo desconozca o que me inculpe a alguien de alguna manera de los responsables todo esto ha hablado en una mesa con la fiscal Ernestina Godoy con la coordinadora de géneros Sayuri Herrera y con la fiscal Brenda Saba creo se apellida no me acuerdo pero con las tres sentadas en la mesa desde que regresé a México fue como por favor díganme un elemento de relevancia que me hayan aportado ustedes y pues ninguna me pudo dar una respuesta pero en cuatro años desde que te fuiste en cuatro años desde que me fui todos los avances que hemos tenido legalmente ha sido gracias a nuestras propias investigaciones de la mano de Alessandra Rojo de la Vega y el güero Nazar nosotros costeándola nosotros dándole seguimiento nosotros buscando pistas nosotros visibilizando las caras y todo este rollo de mis agresores para poder llegar a víctimas que se han sumado y que han tenido la bondad y la empatía de levantar la mano cuando han tenido información pero pues es un trabajo exhaustivo porque la vez que hicimos viral Alessandra y yo el video de las dos personas que llegan a agredirme después de tres años de mi ataque que es cuando la fiscalía por fin me autoriza revelar estas caras si me hubieran autorizado a hacerlo desde el día uno tal vez la historia sería diferente y por qué se ha tardado un tanto tiempo en autorizártelo pues no sé la verdad es que desconozco todos los procesos han sido sumamente lentos todos los procesos han sido súper tardados súper tediosos con razones y motivos que desconozco pero yo siempre respetando el debido proceso para de alguna manera buscar el resultado más pues favorable para mi para mi caso pensando que así es esto que hay que ser pacientes pero la verdad es que si llegamos a un punto en el que la paciencia se me terminó y pues Alessandra igual todos los días qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y el güero siempre nuestro freno de mano de que esperen no esperen no esperen porque pues a veces te puedes meter todo el pie sola o sea por querer buscar y en la desesperación y demás más que beneficiar el caso pues lo puedes perjudicar ok entonces respetamos esperamos pero llegó un punto después de esos tres años que por fin nos autorizaron revelar las caras y el video de las cámaras de seguridad y entonces cuando las publicamos y se visibilizan muchísimo es cuando logramos obtener más información me llegan testigos que que se suman a mi lucha a mi causa que entienden que que no está bien lo que esto o sea que esto esté sucediendo Alessandra de su propia bolsa ofreció 50 mil pesos de recompensa para quien nos diera información de relevancia y la persona que que nos dio la primera de las primeras declaraciones en contra de mis agresores no nos aceptó la recompensa nos dijo que no le interesaba el dinero que lo único que le importaba era el resguardo de su identidad y pues yo ya no estaba en México entonces por lo mismo por cuidarla y protegerla lo más posible mandamos a todo un equipo acompañarla a hacer su declaración a que se resguardara su identidad a que todo estuviera este respetando el debido proceso para que no hubiera ningún problema y se pudiera cumplir la parte del acuerdo donde ella solo pedía ese resguardo de su información Alessandra misma fue quien quien la acompañó y quien estuvo en todo este proceso y pues a los pocos meses yo creo que que pasó esto ella esta persona fue quien nos confirmó que la contraparte ya sabía toda la información sobre ella sobre lo que había hecho sobre lo que no había hecho sobre lo que había dicho y que la fiscalía la había vendido por 20 mil pesos o sea la fiscalía contaba con su identidad y la vendieron por 20 mil pesos así es así es entonces pues imagínate eso fue un tema muy complicado porque pues vivimos en un país donde la vida de una mujer vale 20 mil pesos en una fiscalía ¿y qué pasó con esa mujer? ¿está completamente expuesta ahora? pues después de eso tuvimos que resguardarla protegerla obviamente por nuestros propios medios porque no respondieron claramente yo tuve reuniones con la coordinadora de género con la fiscal general con la fiscal de feminicidios este y pues yo muy molesta ¿no? porque imagínate cómo es posible que ni siquiera eso podamos hacer ¿no? todavía fueran testigos o información que ellos me hubieran dado para el bien de mi caso y ni siquiera son capaces de eso ¿no? son nuestras propias investigaciones y todavía el mismo sistema la sabotea ¿no? independientemente de todo eso también hubo un día que se metieron a robar a la fiscalía y solamente se robaron mi carpeta de investigación y no tuvieron a bien avisarle a mis abogados salió una orden de aprehensión en contra de Omar y me la escondieron por un año ¿por qué te la esconderían por un año? pues tú dime pero a ver Omar ¿es una persona poderosa con contactos o por qué estará que puedan estar moviendo tanto? el problema de México es que ni siquiera tienes que tener muchísimo dinero para poder comprar este a los altos mandos con que le pagues al de las copias al del archivo al velador al poli de la entrada a ta 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 o sea pues digamos que a la base pues el pie de documentos ¿no? tenemos también confirmación por testigos de que constantemente toda la información que mi defensa estaba adquiriendo y agregando a mi carpeta se le era o sea era proporcionada a la contraparte para que pues estuvieran enterados de dónde estábamos pisando y qué estábamos averiguando ¿no? cada paso que ustedes daban o cada avance ellos lo sabían así es y cuando dices contraparte ¿a quién te refieres? a que ya o sea cuando yo te mencioné que cuando me atacaron me ataca una mujer y un hombre que traía el cubrebocas ese hombre con cubrebocas yo lo tengo detenido desde hace un año ¿cómo llegaron a él? por un atestigo ah por esta ah por este atestigo fue que llegaron a él así es ok entonces sí lo encontraron y lo apresaron entonces sí tuvimos dos testigos para inculparlo a él y después tuvimos tres reconocimientos de otras tres diferentes personas que era él porque él era un trabajador de Omar ok y yo lo conocía por eso traía un cubrebocas porque no quería que yo lo reconociera entonces en ese momento yo pues no lo ubiqué porque fue lo vi a distancia y con un cubrebocas y en la noche claro que no no ubiqué que era él pero ya una vez que vi los videos que todo ya ubiqué perfecto quién era entonces también las mismas personas que trabajaban con él lo reconocieron ok y cuánto o sea no me puedo imaginar cómo alguien puede ser capaz de hacerle eso a una persona digo en general alguien cómo puede ser capaz de hacer eso pero él sin o sea él no tiene ese trastorno que tenía Omar o él no tiene o sea él no está viviendo ni sintiendo como cómo puede no te conoce no tiene ninguna relación contigo como cómo alguien puede esta mujer este hombre cómo pueden hacerle eso y aceptar no sé cuánto no sé qué cantidad de dinero sea la que ellos consideren suficiente como para hacerle eso a alguien que ni siquiera conocen que nunca les ha hecho nada ¿sabes? ¿y cómo te sentirías si te digo que a él le pagaron cinco mil y a ella diez mil pesos mexicanos? cinco mil pesos a este hombre y diez mil a la que te aventó el ácido quince mil pesos cuando si me hubiera si ella me hubiera saltado y me hubiera quitado todo lo que traía ese día se hubiera llevado más dinero porque pues traía el coche traía la computadora traía dos teléfonos traía una bolsa traía efectivo traía las tarjetas ¿sabes? o sea hubiera sacado más dinero y eso creo que es algo que me da muchísimo muchísima impotencia porque digo si ella hubiera tenido tres pesos de inteligencia y me hubiera dicho ¿sabes qué? te quieren atacar te quieren hacer esto esto es ácido me contrató tal persona y yo tengo la necesidad o sea yo necesito el dinero me van a dar diez mil pesos ¿qué onda? yo te juro por Dios vi unte a los ojos que al día de hoy la seguiría manteniendo o sea ella se hubiera olvidado de todos los problemas en su vida o sea yo me hubiera encargado de eso y ella sigue prófuga solamente este hombre es el que así es hasta el día de hoy si está prófuga seguimos en investigaciones y pues con suerte pronto detenida ¿no? pero pues con todos estos procesos que te digo donde se se llenó de corrupción y de tanta negligencia mi carpeta de investigación pues obviamente es tiempo que le hemos dado de ventaja a mis agresores pues para esconderse para protegerse para mil y un cosas ¿no? este esta persona que arrestaron a este hombre que sí está o sea ya está este ¿cómo se dice? ya está encerrado ya está en la cárcel no dio ninguna información extra sobre dónde puede estar tu agresor o sea ¿aceptó también que él fue el que lo contrató o cómo estuvo eso? hasta ahorita él no ha dado declaraciones porque no ha habido un juicio entonces de pronto más adelante pues tendrá bien darnos información ¿no hay un juicio? ¿y cuándo lo arrestaron? desde que yo llegué a México es algo que hemos de alguna manera este manejado para poder juntar más información y poder proceder de la mejor manera ok ok o sea todavía no han querido también ustedes proceder con un juicio hasta tener como más sí porque la información que él me pudo haber proporcionado me la proporcionaron otras personas ok y yo preferí tomar más testigos que perdonarle un año dos diez quince ¿por qué? a este sujeto porque dado información pero a cambio de que le reduzcan la sentencia claro ok y entonces Ana ¿cómo ha sido más este proceso? ha sido un proceso de muchísima insistencia ¿cuántas veces has tenido que ir a la fiscalía? ¿cuántas veces no te han cambiado como la jugada? ¿crees? o sea ¿crees en la justicia después de todo lo que viviste ahorita? o sea ¿crees que puedas llegar a conseguir la justicia después de todo lo que has vivido con la fiscalía? creo que la vamos a poder conseguir pero por el arduo trabajo de mis abogados por el apoyo incondicional de Alessandra por mi lucha inalcanzable de de verdad no quitar el dedo del renglón y no rendirme aunque todo el mundo me dijera que era casi imposible armar un caso después de cómo pasaron los hechos en mi contra casi nadie tenía fe de que íbamos a poder lograr siquiera armar un juicio y la verdad es que jamás esperamos llegar al punto en el que estamos hoy con una persona detenida con muchas pruebas con muchos testigos con un juicio prácticamente armado y que todo lo consiguieron ustedes eso es lo que más me indigna y lo que más me sorprende que ustedes hayan tenido que moverse con sus propios medios y que volvemos a lo mismo a la misma cuestión de los recursos y del privilegio o sea creo que el 99% de los mexicanos no podría llegar a pagar todos estos años de abogados y tener todavía toda esta energía y todo este tiempo y espacio mental para seguirse dedicando a seguir buscando incansablemente la justicia o sea no debería de ser tan tedioso creo que pareciera que el sistema de justicia está hecho para que las víctimas desistan y para proteger y solapar a los agresores sí porque al final del día aparentemente ellos tienen los mismos derechos que la víctima el agresor que la víctima y obviamente ahí es cuando entiendo por qué la gente desiste o toma justicia por propia mano porque realmente qué otro camino puedes encontrar ¿sabes? o sea yo he tenido juntas interminables de horas en la Fiscalía General con la Coordinadora de Género con la Fiscal de Feminicidios que yo digo ¿de qué sirve? y se los digo en sus caras a ellas también o sea se me hace indignante que yo desde el privilegio de poder venir y sentarme aquí con ustedes a platicar de la ineptitud y de la falta de compromiso con la ciudadanía y con mi caso específicamente con la que llevan todos estos procesos puedo hablarles y puedo decirles y expresarles mis preocupaciones mis miedos los avances etcétera y todas las demás que no tienen ese privilegio y todas las demás que no tienen ese poder de poder venir a hablar con ustedes sentarse verlas a la cara y explicarles su sentir o sea siento que a veces las personas que nos representan no entienden y dimensionan la responsabilidad que tienen en sus manos tal vez para ellos es un trabajo ¿no? donde llegan cumplen un horario y se van a su casa y descansan y no entienden que esto estamos hablando de la vida de la gente que estamos hablando de familias enteras que estamos hablando de dolor de injusticia o sea yo más de una vez las he invitado a presentarse en el quirófano para que vean lo que es una recuperación después de un ataque con ácido porque de pronto si no dimensionan de lo que les estoy hablando es por la ignorancia de no saber lo que es y cómo es el proceso y yo con todo gusto las he invitado más de una vez a que se presenten y vean cómo funciona y lo que cuesta y a lo que me tengo que someter para ver si así podemos lograr un poquito de empatía y que entiendan la responsabilidad que tienen en sus manos porque a veces parece que si no haces un circo mediático que si no las presionas que si no estás que si no las buscas que si no o sea no hacen su trabajo y de verdad que es súper es súper indignante o sea que la fiscal de feminicidios no tenga bien ni siquiera darle un seguimiento correcto a las investigaciones que se deben hacer o sea yo entiendo que la fiscal general está ocupada que la coordinadora de género tiene mil cosas pero la persona que está encargada de darle seguimiento a casos puntuales como somos las mujeres y todos los feminicidios que se dan a diario en este país en esta ciudad o sea me parece indignante y me preocupa porque somos un buen y no sé si estamos en las manos correctas para llevar una responsabilidad como esta y dices tú y si no lo hacen ellos entonces ¿quién? o sea ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? si los responsables de hacerlo parece que ni siquiera logran comprender el dolor y la complejidad del problema o esta empatía y disposición e interés a darle seguimiento a tu caso por ejemplo y a muchos más a ver esto es algo que todas las mujeres que han venido a hablar de justicia aquí del sistema de justicia todas repiten el mismo discurso ¿no? sumamente lento sumamente revictimizante inútil corrupción sin resultados después de no sé cuántos años o sea completa impunidad ¿no? sí es completamente desgastante drenante y sumamente hiriente porque siempre lo he dicho sobrevivir al ácido ha sido probablemente las cosas más difíciles y complicadas a las que yo me he tenido que enfrentar en la vida pero sobrevivir un proceso jurídico en la Ciudad de México eso sí es letal ¿cómo te hubiera gustado? Ana yo creo que la pregunta obviamente es obvia pero quisiera como tal a veces tenemos que hablar con peritas y manzanas para que la gente pueda tal vez caerles el saco entender qué es lo que estamos pidiendo que no es mucho que hagan su trabajo pero cómo ¿qué te hubiera gustado que hubiera hecho la Fiscalía el sistema de justicia diferente en tu caso? que yo creo que si todos lo hubiéramos hecho en tiempo y forma hoy la historia sería muy distinta y no le hubiéramos dado tanto beneficio de tiempo a los agresores ¿por qué? porque a casi cinco años de mi ataque yo ya no puedo recuperar una sabana de llamadas yo ya no puedo hacer un rastreo de un depósito bancario yo ya no puedo obtener información que solamente con la rapidez del tiempo de la agilización podemos obtener y creo que esos momentos esos detalles son clave donde los agresores empiezan a cometer errores ¿no? al día de hoy después de cinco años de ventaja o sea llegamos a un punto donde Omar me encontró en el país donde me fui a refugiar y es por eso la razón que tuve que regresar a México ¿no? y obviamente como te dije es un tipo con el que yo no anduve por guapo anduve porque no tiene un pelo de tonto y no tiene un pelo de tonto que le da tres vueltas al gobierno de este país que puede con todos los del gobierno de este país déjame contarte la última historia de una reunión que tuve en la fiscalía antes de pasar a todo este rollo de Omar este estábamos en una junta la coordinadora de género la fiscal de feminicidios y su equipo más cercano supuestamente gente que era indispensable que estuviera en esa junta por la importancia y relevancia de sus puestos y cargos en pues en la fiscalía y el motivo de la junta era darte el motivo de la junta era que habíamos encontrado más testigos y que queríamos presentar más información contra mis agresores por lo cual yo quería que se mantuviera en una junta muy petit comité como de gente que realmente necesitara estar ahí para evitar la fuga de información porque como ya te dije me venden testigos me venden carpetas me venden todo entonces pues yo ya no sé en quién confiar ¿no? entonces solicito que se quede la gente que es estrictamente necesaria que esté ahí estoy con Alessandra Rojo de la Vega el güero Nazar y yo sentada estamos en esta junta estamos hablando y empieza la junta y yo de frente tengo aquí a un funcionario que realmente no sé de qué área sea pero está a cargo de la fiscal de feminicidios y lo veo que empieza la junta y él está escribe y escribe y escribe y escribe entonces pues en mi inocencia digo bueno pues de pronto está tomando notas ¿no? le está este tomando este comentarios de lo que están diciendo este está apuntando cosas que deben mencionar no sé en total sigue pasando el tiempo de la junta seguimos hablando de un sinfín de cosas y pruebas que había que revisar y ver qué pasaba y qué no pasaba y este señor que lo tengo así sentado de frente es una mesa como tipo en rectángulo entonces nosotros estamos de este lado aquí estaban digamos que las cabezas de la junta y aquí los funcionarios entonces lo tengo yo así exactamente de frente y en eso lo empiezo a ver que está haciendo así como que firmas y le muestra a su compañera de al lado como que estas firmas y entonces ella voltea las ve y se ríen y empiezan así como que a cotorrear y yo me les quedaba viendo ¿no? y entonces yo dejé prestar atención a lo que me estaba diciendo la coordinadora de género por estar viendo el jueguito que están teniendo ellos ¿no? y están jugando y entonces arranca la hoja la hace la hace bolita lo cual me indica que es algo completamente irrelevante lo que está apuntando o teniendo en ese papel lo guarda y otra vez empieza a hacer otra vez firmas y empuja la otra y así bueno es cierto no es cierto entonces en ese momento yo paro la junta le dije coordinadora que pena que la tenga que interrumpir pero de pronto lo que estamos hablando no es lo suficientemente relevante para aquí el señor y y pues no no entiendo a qué viene la risa y el juego ¿no? no es que estoy apuntando unas cosas que son súper importantes no sé qué le dije a ver yo en la primaria también hacía eso cuando me regañaba la maestra cuando yo estaba distraída yo estaba jugando y cotorreando con mis compañeritas así que si para usted no es importante que casi me matan y que me aventaron así en la cara y que mis agresores siguen sueltos retírese retírese y tráiganme a alguien que sí le interese claro entonces todo el mundo ya sabes ¿no? así de que sí que qué está pasando ¿no? entonces volteo y les digo así como qué pena tenerlas que interrumpir pero es que me parece una falta de respeto que estamos hablando de que me jodieron la vida me perdí el ojo derecho llevo más de 15 cirugías reconstructivas al día de hoy y al señor le parece mucho más pertinente estar jugando con firmas y juegos y a la señorita reírse con él ¿no? yo no estoy jugando yo no vengo aquí a cotorrear ni a que me den a tole con el dedo porque yo ya a ese nivel me tengo que poner en las juntas que tenemos era lo que te iba a comentar entonces imagínate qué pasa cuando yo no estoy exacto güey es un cinismo en mi cara es un cinismo de y como dices tú yo que vengo persiguiéndote y hasta cuadrar todo para sentarnos aquí y que me des la cara y me tratas así ¿qué puedo esperar entonces que hagas a mis espaldas? claro sí digo y eso fue como con un funcionario que de pronto ya es pues no sé supuestamente estaba ahí porque tenía relevancia su cargo y su posición y por eso estaba en esa junta pero tuve una reunión con la fiscal general la mano derecha de nuestra querida gobernadora Claudia Sheinbaum y después de haberla conocido hace cuatro años y ella jurarme jurarme viéndome a los ojos justicia cuando llegué a la sala de juntas lo primero que me dijo fue mucho gusto o sea como si no te conociera exactamente y entonces yo le dije se cumplió mi sueño mi pesadilla más grande y me dijo ¿cuál? y yo pues que se olvidara de mí ay no ¿cómo crees? le dije ¿cómo creo? pues es que donde yo vengo cuando no dice mucho gusto es o porque no conoce a la persona o porque se le olvidó ¿y qué se contestó? nada que me va a contestar entró mi abogado en friega y ay sí pero bueno no sé qué porque así es el güero ¿no? bajándole el agua pero así empezamos una junta de tres horas y qué triste que tengas que ponerte porque obviamente no debe ser fácil para ti debe ser como súper desgastante tener que estar levantando la voz y subiendo el tono a este nivel para que funcionarios sí o sea de por sí es que desgastante toda la papelería todos los trámites todas las juntas todo el seguimiento qué costoso y aparte tener que estar regañando porque es lo que estás haciendo regañando a funcionarios de servidores exponiéndote porque al final le estaba yo diciendo eso a la fiscal general en su oficina que cuando es una de las mujeres con los poderes más grandes que hay en este país que fácilmente me puede abrir una carpeta y judicializarme como lo hicieron con Alessandra Rojo de la Vega que en 24 horas la judicializaron por el simple hecho de una historia en Instagram porque ahí estuvimos y tuvimos que ir a la corte y tuvimos que mandarle una defensa y tuvimos que esperarla afuera y esperar que no la metieran a la cárcel porque tiene tres niños de dos de tres años y una chiquilla de seis años siete años entonces si así judicializaran a los agresores si con esa seriedad se tomaran lo que realmente importa y defendieran a quien de verdad necesitan defender y no estuviéramos nada más peleando por temas políticos y de egos entonces este país sería diferente oye con esa eficiencia exacto y rapidez exactamente y es curioso porque resulta que las mismas autoridades y esto pasa en todo el país son muy eficientes y muy rápidas cuando se trata de contener y de silenciar a las mujeres personas que estamos exigiendo justicia y vemos como en una marcha feminista oye chingos de patrullas y llegan así en dos minutos ojalá hubiera todo ese despliegue policial también cuando una mujer hace una denuncia que ha habido casos que nunca llegan que marca que está golpeando el esposo y que marca el 900 tengo una amiga que marcaba que marcó el 911 que su acosador estaba al lado de ella al lado de donde vive y nunca llegaron pero absolutamente nunca llegaron claro entonces ojalá cuidaran de la misma manera y respondieran de la misma manera ante nuestras necesidades y cuando estamos en peligro ojalá que respondieran así como cuando se trata de castigar o de sembrarle miedo a las mujeres como cuando son tan eficientes como en estos casos sí y que solamente reaccionan cuando el caso es viral cuando todo mundo sabe cuando está en riesgo su nombre su puesto su reputación entonces ahí sí es que es una cochinada y eso es súper indignante porque dices a qué me tengo que someter yo para que tú hagas lo que te corresponde porque yo no te estoy pidiendo que me hagas un favor y de hecho la fiscal general me corrigió le dije es que a ver si así me hacen el favor de trabajar no 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 hasta me interrumpió y me dijo no 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 es ningún favor es nuestro trabajo exactamente es su trabajo y lo llevo esperando cinco años y al día de hoy aquí sentadas no me puede decir una cosa de relevancia en mi caso es más ni siquiera sabía quién soy yo y reforme su código penal entonces es el país en el que vivimos ¿y crees en la justicia todavía después de esto? no creo en la justicia de México pero tengo fe de que un día va a cambiar y que no porque no crea en ella voy a desistir que eso es justo o sea ¿crees que está es una cochinada en el panorama es horrible y es triste porque siempre que hablamos de denuncias aquí salimos como muy muy desalentadas ¿no? muy desanimadas porque efectivamente pues impunidad reinando ¿no? en todo su esplendor pero entonces ¿tú recomendarías denunciar a Ana? o sea ¿tú le recomendarías a las mujeres que ya sea víctimas de ataques con ácido de cualquier tipo de violencia ¿recomendarías que como quiera pasaran por todo este calvario y denunciaran? sí ¿por qué? porque considero que de entrada ningún agresor merece la tranquilidad del silencio de nadie o sea esa comodidad no se la merece ningún tipo de agresor para empezar número dos el no denunciar te convierte en parte del problema ¿no? de que realmente las cosas no sucedan y que nada cambie y número tres creo que estamos en una temporada en una época sobre todo en México donde las mujeres estamos al fin entendiendo que unidas vamos a ser más fuertes y que pues si de pronto tú denuncias y esa denuncia no pasa o no llega al término que tú buscas pero después ese mismo agresor va y agrede a otra mujer y esa mujer va y también denuncia ya son dos denuncias en contra de un mismo agresor y así nos podemos ir ¿no? porque si todas denunciáramos a todos nuestros agresores más de uno tendría una buena cuenta tendríamos muchos en común exactamente y eso siempre va a ser un caso mucho más fuerte sí sí o sea tienes creo que esto juega a favor ¿no? así es el que haya un historial previo completamente un antecedente entonces y bueno y para las mujeres que ahorita nos están escuchando que denunciaron y que están en el mismo caso que tú ¿no? que tú después de cinco años tu agresor sigue suelto de hecho te siguió a donde estabas viviendo que ahorita nos platicas un poco de eso precisamente porque sigue gozando de esta libertad para mujeres que están viviendo una experiencia similar donde sus agresores siguen sueltos donde no les dan respuesta donde las mantienen este moviéndoles la cita y moviéndoles la cita ¿no? y dándoles largas y largas y largas ¿qué les dirías para que tengan fuerza? les diría que no se rindan les diría que se involucren en su caso les diría que revisen su representación les diría que agoten todas las posibilidades les diría que se sumen a redes y colectivos de contención que las pueden acompañar y apoyar que que el silencio nunca va a ser una opción que levantar la voz y salir de esa zona de confort yo creo que está destinado a darte algún tipo de beneficio y y tienes todo el derecho de aprovecharlo y explotarlo nosotras eh Alessandra y yo tenemos una red de apoyo para mujeres no es una somos todas y escucho constantemente esta queja como de que ay de pronto no me contestaron o no me dieron seguimiento o no me dieron tal hay veces que de verdad o sea llegan 36 casos diarios a la red para pedir apoyo psicológico legal de acompañamiento tú mencionar todas son mujeres víctimas de violencia sí y es imposible es imposible darle el seguimiento y la atención que nos gustaría a todas porque no dan las cabezas no dan las manos no da el apoyo ¿sabes? entonces también creo que si tú estás desde una zona donde tú estás bien estás estable y tienes el poder y el tiempo de sumarte y apoyar a otras mujeres lo hagas desde tu trinchera desde tu forma desde tu modo desde donde puedes ¿sabes? porque también hay que saber hasta dónde puede uno involucrarse y ayudar ¿no? pero al menos nosotras siempre tenemos la puerta abierta para recibir apoyo de mujeres que son psicólogas que son abogadas que simplemente quieren acompañar a víctimas que viven en otros estados y que nos pueden apoyar dando seguimiento a ciertos casos que tenemos diferentes áreas donde también tenemos una parte de redes si eso es lo que te interesa entonces nos ayudas con la difusión nos ayudas a crear contenido nos ayudas a crear más conciencia o sea hay muchísimas áreas donde no importa qué te dedicas o qué hagas te puedes sumar y puedes ayudar qué chingón y qué bueno que digas eso porque tal vez pensarías que es para darle seguimiento a mujeres víctimas pues tal vez tengo que ser abogada o psicóloga y qué bueno que digas que no o sea hay muchísimas otras formas de hacerlo claro si fuiste víctima y sobreviviste tu testimonio también puede ser importante para alguien que está más cerca de lo que te imaginas pero es súper fácil decir este no me ayudaron no hicieron no tal pero tú cuando te sumaste tú cuando te sumaste a hacer algo por alguien más tú cuando hiciste algo por alguien más y ahora que tú necesitas la ayuda no te llega ¿por qué? porque no alcanza entonces es como este círculo vicioso ¿no? y que también si estamos todas unidas y todas nos sumamos y estamos unas para las otras entonces cuando te toque a ti que tocamos madera que ojalá no pero si te llega a tocar y tienes que pasar por este proceso y tu caso no prospera y no llega a término y no pasa lo que tú tienes una red de contención que te va a apoyar que te va a dar seguimiento y va a ser mucho más fácil de sobrellevar ¿cómo pueden las mujeres que están escuchando que quieran ser parte de esta red de No es una somos todas que ya sea que sean mujeres que pues necesitan ayuda o que quieren ofrecer su ayuda de todas estas maneras que ya nos dijiste ¿a dónde pueden escribirles? pues en nuestro Instagram siempre estamos pendientes este en el Instagram de Alessandra en el mío que es Ana en el de No es una somos todas en Twitter también siempre estamos este súper activas y súper presentes te digo a veces no nos da para contestarles a todas pero para sumarse siempre en las biografías de nuestros perfiles van a encontrar información para poder sumarse y pedir informes tenemos un chat tenemos un Telegram tenemos o sea mil cosas donde siempre estamos en constante comunicación todas buenísimo oye Ana y mencionaste que tu agresor te alcanzó hasta donde estabas o sea tú te moviste de país estuviste tres años viviendo ahí cuatro y cuatro y llegó hasta ti ¿cómo es que esto sucedió? ¿y cómo es que te diste cuenta también? sí en un cierto punto yo averigüé que él estaba viviendo en este país porque su exnovia me contactó y me 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 platicó muchísimas cosas me dijo que este que había encontrado cosas mías pertenencias mías en la casa donde vivía con con este con este personaje así es como ella se había enterado de mí que él obviamente le había dicho que habíamos terminado porque supuestamente yo estaba en la fiesta y él quería una relación seria ese había sido el motivo del por cual del por qué nos habíamos separado y este y bueno un sinfín de cosas ¿no? ella me comenta que que él se va a vivir a este país donde yo vivo y que y que pues ya tenía ahí como un par de meses en ese entonces ella no sabía que yo estaba ahí o sea y te contactó por buena onda ella o sea como que teníamos una amiga en común y entonces yo me di cuenta de que teníamos una amiga en común y yo le escribí y luego ella fue la que me contactó con la información ok pero este realmente yo no no la conocía ni nada ni 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 ella era tan cercana a mi amiga ni nada pero pues de alguna manera estábamos pues conectadas ¿no? de alguna manera y después de eso yo me voy en 2022 a un viaje a Europa con mi familia y en la última semana que yo estoy fuera del país donde vivo me doy cuenta de que Omar pone público su Instagram y me pone en sus highlights historias por toda la ciudad donde yo vivo y en la última historia una foto o bueno un boomerang en la esquina de mi casa bueno donde yo vivía en aquel entonces en ese otro país así es sí sí o sea es como si si hubiera ido a darse cuenta no sé a España y él vivía en Madrid y yo en Barcelona y entonces puso las historias de España de Barcelona y puso el highlight así de Barcelona y la sabiendo que muy seguramente lo iba a saber claro pues lo puso público puso su perfil público como de que por si no lo sabías aquí lo puedes una completa amenaza sí y un amedrentamiento psicológico que pues ni te imaginas ¿no? o sea desde el día que su exnovia me dijo que él estaba en este país a mí se me fue la voz tres días o sea el día que me dijeron me quedé sin voz tres días y no estaba enferma ni nada de hecho mi mamá estaba de visita y fue así ¿qué tienes? y uno pues es que me acaban de decir que Omar vive aquí y mi mamá es como ¿qué? y así ese día fue en la tarde noche me dormí y cuando desperté no tenía voz y me quedé decimos tres días o sea de la impresión ¿sabes? ¿qué sentiste cuando te dijo eso? pues mucho coraje mucho coraje te digo que miedo nunca he sentido porque es tan poco hombre que ni siquiera tuvo ni tiene ni tendrá el valor de enfrentarme él siempre me tiene que mandar a alguien ¿no? pero me dio muchísimo coraje que dijera o sea él tiene el mismo derecho que yo de vivir en este país a mí me ha costado la vida la vida mantenerme a flote estable psicológicamente mentalmente económicamente sola porque me fui completamente sola y ahorita él de buenas a primeras llega y me rompe todo porque yo por la única razón que me fui es por vivir en paz y ya me la quitó me la arrebató en un segundo en un segundo me la quitó y se la quedó y otra vez volvemos al punto uno ¿no? y yo voy a denunciar obviamente a este país y les digo como que oigan está pasando esto y yo estoy aquí por esta razón también ya fuiste a este otro país a denunciar claro claro y la respuesta fue pues sí es una desgracia lo que está pasando y entendemos y te vamos a proteger pero desgraciadamente no podemos detener a alguien por un delito que no cometió en este país y México no ha mandado una ficha roja no ha mandado una investigación no ha mandado ni siquiera una alerta no ha mandado absolutamente nada en contra de él entonces pues es tu palabra contra la de él no podemos hacer nada hasta el momento en el que te sientas en riesgo y yo ¿qué tal ahorita? o sea digo es que no me estás entendiendo que no es que tenga miedo de que me vaya a hacer algo es que ya me lo hizo y casi me muero casi me mata ¿quieres ver las fotos? o sea y ellos como que pues sí pero no hay nada que hacer y entonces es cuando decido pues regresar a México además sé que necesitaba hacerme un buen de cirugías todavía y pues todo este proceso legal que iba pues como que avanzando pero no pero sí pero no entonces dije me toca ir y entonces tengo que renunciar a mi trabajo renunciar a mi tranquilidad a mi estabilidad a mi vida a todo a tu casa a mi casa una vez más para poder venir a lidiar con la incompetencia de un país que se rige por yo no sé qué cosas pero pues sí a mi sorpresa llego y lo primero que me dice la fiscal general es mucho gusto pues imagínate ¿sabes? o sea es es muy desesperante qué desgastante y de nuevo sigues huyendo yo como si fuera yo la criminal exacto exactamente y sigues teniendo que rehacer tu vida y no sé o sea ¿cómo estás ahorita? ¿cómo te sientes en este momento? en este momento creo que me siento más cerca de darme por vencida de lo que nunca he estado porque ahorita me siento en un punto como en el que ya quemé tantos cartuchos que ya me quedan tan poquitos y digo ya no puedo más o sea todos los días me tengo que convencer de todo esto que te estoy diciendo del por qué debemos hacerlo ¿sabes? ahorita regresar a México volver a enfrentarme al país donde viví lo que viví a volver a encontrarme con con este sistema corrupto negligente a tener que revictimizarme una y otra vez en todos estos escándalos y cosas que ven con los medios y demás o sea ustedes creen que es muy divertido pero es terrible es horrible es horrible y yo no vivo así y yo no vivo para eso ¿sabes? entonces a todo eso si le sumas volverme a someter a cirugías y que me vuelvan a abrir cicatrices que ya están cicatrizadas valga la redundancia ¿no? pero que tengo que como que sentir que regreso al principio o sea es súper drenante hay tantas cosas que me han quitado y que me ha quitado este ataque como el hecho de que a tres días de yo llegar a México se murió mi abuelito y no tuve la oportunidad de despedirme ni de estar con él y a veces pienso ¿para qué? para que de todos modos él me encontrara allá para que de todos modos no haya servido de nada todo el tiempo que me perdí con él y y luego digo bueno pero es que estoy construyendo una vida aquí en un país mejor para tener una vida mejor y luego digo otra vez ¿pero para qué si él vive aquí? ¿y qué estoy esperando? ¿a que me mate? ¿a que me mate? y a que entonces sí digan ah bueno ya tenemos lo suficiente para traerlo y lo de menos sería eso te lo juro ya a estas alturas lo de menos sería eso pero ¿por qué mi familia tiene que volver a pasar por algo así si esa es la razón por la que me fui? ¿y qué es lo que sí, Ana? o sea cuando estás en este punto ¿qué tienes ganas de hacer? tengo ganas de que a veces de mandar toda la fregada te lo juro y volverme a desaparecer pero pues también ya aprendí que también esa no es la manera de solucionar las cosas ya lo hice una vez y no funcionó entonces pues que me toca enfrentarlo y como siempre el toro por los cuernos y viéndolo a los ojos ¿y cómo es que llegó él a ti? o sea ¿cómo no es como que tú estabas publicando donde estabas? ¿cómo es que consiguió ir a donde tú estabas viviendo? yo creo que sería muy ingenuo en mi parte pensar que yo soy la única que tiene maneras de obtener información sobre él y no al revés ¿no? y a todo esto o sea si él está viviendo allá o sea eso obviamente supongo que es un obstáculo más para para arrestarlo o sea ¿cuál sería el proceso que se seguiría si él está viviendo allá para que para que pues para que puedan arrestarlo? pues necesitamos necesitamos una deportación con fines de extradición y te tengo noticias nuestro presidente lleva cuatro años sin pagar los derechos con la Interpol ¿sin pagar? entonces no pueden o sea la Interpol no puede intervenir pues no con la eficiencia que que se busca ¿no? obviamente hay excepciones y hay maneras de obtener estas fichas rojas y de hacer lo posible pero pues son derechos que no están pagados para México o sea los mexicanos y mexicanos no tenemos derechos si tenemos un agresor o alguien que está en otro país que te hace daño en este país y se va del país ya ya la hizo pues que Dios te acompañe bueno oye nada de verdad que es de esas veces en las que no sabes qué decir ¿sabes? sí yo sé o sea es de esas veces en las que me encantaría poder y ya hablamos mucho como de tu fortaleza y como de esta admiración que tengo pero pero güey no o sea nadie debería nadie debería de trabajar tanto su fortaleza y su resiliencia porque atravesó todo esto que tú atravesaste no debería de ser un calvario para las víctimas no debería de ser tan tan difícil poder vivir en paz y tranquila y más después de lo que viviste o sea de verdad no sé me siento muy pues me siento muy desanimada o sea muy decepcionada me siento como con mucha impotencia no sé cómo te haces sentir tú obviamente pero de verdad creo que no hay palabras es triste es triste vivir en un país con el que vivimos sí y la verdad es que yo soy como soy y neta tengo bueno tuve un tío que siempre me decía algo desde chiquita y siempre se me queda súper grabado y siempre me decía mija antes muerta que rajada y y creo que así lo he intentado hacer y así yo soy pero todo tiene un límite y son cinco años donde estoy tratando de cerrar el capítulo y seguir con mi vida y seguir adelante y sabes pero todo tiene un límite y y cuando te das cuenta de que estás luchando a veces tal vez con un monstruo que es indestructible es muy desalentador y es muy duro es muy duro ¿no? que durante todo este proceso por ejemplo mi familia siempre es como hey pero cuéntanos nunca nos dices cómo vas y qué va pasando y queremos saber y y yo entiendo desde dónde quieren saber lo que está pasando pero te lo juro que para mí hablar de esto más de lo que ya habló todos los días con mi abogado con Alessandra con mi asesor con mil cosas o sea digo por favor no o sea ya no puedo más o sea no puede ser que mi vida se se gire y base en todo esto todos los días eso o sea como que de pronto es algo que busca superar obviamente y sanar porque fue algo como lo más traumático y como dijiste tú la más parte más oscura que he vivido pero al mismo tiempo pues es algo que pareciera que te persigue todo el tiempo y que el mismo sistema no te deja avanzar o sea no te deja superar al contrario o sea te sumerge y te sumerge y te sumerge más y te alargas y te alargas y de repente ya pasaron cinco años y sigues en ese pantano ¿no? del que no has podido salir claro y llegamos a un punto en el que y se lo diga la fiscal si él si hubiera ido a Singapur a vivir y hubiera desaparecido de mi vida y yo no tuviera que lidiar con él nunca más en la vida te juro por Dios que yo lo hubiera dejado así o sea de que ya o sea se fue a China y ya o sea ahí la dejamos pero ¿qué hago si ya me encontro? si vive donde yo vivo si publica donde es mi casa ¿qué hago? ¿por qué crees que estoy tan obsesionado contigo? pues es como te decía o sea tratar de entender una mente así es ser igual que que esa mente ¿sabes? o sea eso es lo que nos diferencia de un psicópata que no lo podemos entender no lo vas a entender y y que me gustaría darte la respuesta pero me gustaría pensar que es porque soy inolvidable porque soy una gran mujer por eso me gustaría pensarlo pero realmente al nivel de obsesión y y grado del trastorno mental al que esto llega no no tengo una respuesta claro claro ¿sigue siendo terapia? claro todos los cada semana Liz Lebolio que es ha sido la salvación de de todo este trayecto ella como te dije me costó muchísimo trabajo encontrar una terapeuta que realmente tuve muy buenas todas excelentes pero desgraciadamente yo necesitaba alguien que hubiera vivido de alguna manera un poco del dolor que yo he vivido y que yo he sentido para poder entender un poco de dónde vengo y para dónde voy y esa es Liz Lea ok y supongo que ella la tomas virtual desde donde sea que estés sí ella está aquí en México y tomamos sesiones virtuales y y realmente sí eso es de las cosas que me sostienen y que me mantienen a flote para poder seguir adelante Ana y qué sigue o sea ok ahorita hablamos que de repente que obviamente y más con todo lo que pasó recientemente que por eso volviste este a México que de repente te dan ganas de tirar la toalla y mandando todo a la chingada obviamente creo que muchísimas mujeres o sea de verdad por eso puedes enseñarnos sus tatuajes resiliente sí tengo paciencia paciencia congruencia congruencia resiliencia y tengo libertad en la piel libertad creo que insisto o sea también y dices tú que durante este proceso me habías contado antes de grabar que te los ibas tatuando conforme justo este valor o esa actitud cuando más los necesitaba cuando más los necesitaba y has tenido todo eso y me parece creo que muchas personas se hubieran dado por vencidas y hubieran tirado la toalla con la mitad o un tercio de lo que tú has vivido y entiendo perfectamente o sea es más o sea yo mira siento la espalda pesada con todo lo que me con todo lo que me estás diciendo y la siento desde que desde hace la mitad del episodio ¿no? entonces no me imagino lo difícil que ha de ser para ti y cuando de repente te coquetea la idea de querer tirar la toalla de querer matar toda la fregada ¿no? de volverte a rehacer tu vida y escaparte de otro lado pero luego tú solita contestas no es entrarle al toro por los cuernos ¿qué sigue para Ana entonces en esta lucha ahorita? después de todo lo que acaba de pasar después de que la fiscalía no te da respuestas y después de que sabes que tu agresor te siguió hasta donde estás viviendo ahorita en este nuevo país donde buscaste reconstruir tu vida ¿qué sigue Ana? ¿cómo te podemos ayudar las personas que nos están escuchando? creo que con el tiempo me he dado cuenta de que hay que vivir día a día y hay que estar en el presente en el aquí y en el ahora porque si me pongo a pensar en el futuro o me pongo a recordar el pasado yo creo que me vuelvo loca entonces creo que he aprendido a a estar en el aquí y el ahora y el ir enfrentando las cosas como me las van lanzando para poder ir sobrellevándolas me siento muy agradecida y muy afortunada de la red de contención que tengo tanto de familia como amigos como de Alessandra como el güero como mi novio como toda esta gente que me rodea que me quiere que me cuida y que me acompaña en todo este proceso porque principalmente el güero y Alessandra es como mi mano derecha y mi mano izquierda ¿sabes? o sea han estado desde el día uno y sé que van a estar hasta el final se han vuelto hermanos así de mi corazón que que quiero y agradezco su presencia en mi vida porque dentro de toda esta tragedia porque eso es y todo este camino que nos ha tocado caminar juntos se han encargado de siempre sacarme una sonrisa y de que siempre sea divertido ok de alguna manera estar juntos y lo que nos pasa y como nos molestamos y como nos llevamos somos super llevados pero nos queremos mucho y y creo que pues como siempre es mi manera de ir rescatando las cosas de que van pasando y de buscar el lado positivo de todo esto y y pues nada toca ir día por día esperando siempre lo mejor y pues hoy me siento así pero de pronto mañana despierto y me siento mucho más fuerte y mucho más recargada porque todo esto y esta plática y sacarlo y todo también es como una manera de volver o sea como de terapia ¿sabes? como de de hablarlo soltarlo y yo aquí lo dejo y me paro y sigo ¿sabes? entonces es si es muy pesado es muy complicado y esto es solamente una parte de mi vida porque al final se les olvida a mucha gente que yo tengo una vida y una realidad en otro país yo tengo un trabajo yo tengo problemas que todo mundo tiene todos los días y una realidad que sostener de todos los días ¿sabes? de de adaptarme a un nuevo país a un nuevo clima a un nuevo idioma de enfrentarme a los problemas del día a día sola de tener problemas en mi relación ¿no? amorosa actual de tener este temas con amigas y situaciones que también o sea del día a día que la gente digamos normal tiene y a eso le tengo que sumar mi realidad en México y mi otra vida es como que soy Hannah Montana ¿sabes? como que tengo una vida de noche y una de día y entonces de día estoy de activista y de no sé qué y una temporada de mi vida fue súper duro estar completamente rota por la realidad que estaba viviendo allá por estar sola por no tener un trabajo por estar aislada por mil cosas y que todo el mundo mandándome mensajes eres la más valiente eres la más fuerte eres la más resiliente te admiro estás cañona por ti esto por ti lo otro y yo lejos de sentirme así y yo decía es que si vieran mi realidad es que si vieran cómo vivo cómo estoy no sé si pensarían eso ¿no? pero creo que precisamente o sea creo que precisamente por eso te lo decía claro pero en ese momento yo sintiéndome así no te la creías o sea es como lo del síndrome del impostor ¿no? o sea yo decía es que soy una farsa o sea cuál fuerte valiente resiliente o sea cero estoy rota estoy destruida la depresión más fuerte que yo he vivido en la vida fue después de un breakup que yo tuve este con un novio que tuve después de irme de México ¿no? al grado de que o sea pensé en suicidarme ¿de plano? sí entonces imagínate sentirte de esta manera y en tu otra vida en tu otra realidad claro eres esta luchadora y valiente y no sé qué pero bueno creo que esto nos habla de una parte muy humana de todas las mujeres que levantan la voz de todas las mujeres que ponen sus cuerpos que ponen su cara de todas las mujeres que salen a protestar que tienen iniciativas que luchan por los derechos o sea creo que es mucho y qué bonito que lo mencionas porque es humanizar también que esas mujeres también tienen miedo esas mujeres también sufren esas mujeres también dudan esas mujeres también cortan con su novio y les da depresión o sea y de repente como que idealizamos a estas mujeres luchadoras y el problema es que seguramente hay muchas mujeres que quieren también hacerlo pero tal vez piensan que tienen que ser como güey super fuertes o inquebrantables inquebrantables exacta y realmente no es así super valientes güey y porque me rompí porque me sentí así porque estuve en el hoyo más de una vez no significa que no soy la mujer que te estoy diciendo hoy que soy exactamente me explicó porque al final yo lo veo como que todo es un aprendizaje y todo le suma a este tarro de lecciones y de crecimiento personal que te convierte en la persona que eres al día de hoy ¿no? y el hecho de que yo haya sentido o tenido pensamientos por un breakup como el suicidio y que no lo haya sentido por el ácido no me hace ni más ni menos ¿me explico? o sea soy humana y en ese momento enamorándome en la situación más vulnerable de mi vida era lógico que después de romper algo que para mí era mi mundo pues yo me iba a quebrar con eso y que cuando me atacaron de pronto pues yo estaba en un momento donde estaba muy fuerte conmigo misma ¿no? y sigo siendo la misma persona eso está muy quebrón que dices también de cómo o sea dependiendo de cómo estemos también en esas etapas de nuestra vida donde nos suceden diferentes cosas depende mucho de qué herramientas tengamos en ese entonces y cómo estemos con nosotros mismos y nuestra relación con nosotros y nosotras mismas va a depender mucho también del resultado que surja de esa experiencia trágica que nos suceda o no trágica cualquier experiencia que nos suceda y creo que también eso no el mensaje también es esta parte de súper humana y linda de decir güey ser una chingona no está peleado con sentirte de repente fracasada ¿no? sí, total ser valiente no está peleado con de repente tener miedo ser súper líder no está peleado con de repente querer tirar la toalla entonces todas estas cosas de hecho creo que hay mucho de eso en hay mucho de eso en en esto otro o sea hay muchas de esas características en esto otro que estás haciendo porque de cierta manera coexisten total y es un equilibrio exacto o sea no puede existir uno sin el otro entonces creo que también nos crían y nos formamos en base a que solo tienes que sentir y vivir y disfrutar lo bonito y la otra parte evitarla este es lo malo no hay que sentir o sea a ver entre más amas más te va a doler eso está escrito en la biblia o sea ¿sabes? eso va por default tú no puedes enamorarte y amar y sentir todas estas cosas maravillosas y esperar que no te duela porque entre más más ames más te va a doler si quieres tomar agua hay que agarrar líquidos si quieres respirar hay que darle al aire o sea es uno por el otro no 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 hay uno sin el otro ¿no? y creo que volvemos al punto de que te digo que hay que transitar todas las emociones que necesitamos sentir y vivir pero siempre asegurándonos de regresar a nosotros ok o sea si quieres estar triste si te quieres romper si quieres llorar si quieres o sea no sé llenarte de todo esto está bien solo asegúrate de volver porque si te quedas ahí eso puede ser un problema muy grave y eso ha sido para ti terapéutico 100% o sea siento que ese es como de mis mantras sabes de que permítete sentir y ser todo lo que necesites para para poder sanar siempre asegurándote de regresar oye Ana y no quiero dejar de un lado el tema de que tenemos que abordar la violencia ácida con una perspectiva de género y por qué o sea por qué deberíamos de abordarla con una perspectiva de género la violencia ácida porque en su mayoría van hacia las mujeres como dijimos por exparejas lo cual hace que el crimen sea sumamente pasional enfocado en la belleza de la mujer siento que de pronto si fuera al revés y una mujer quisiera dañar a un hombre no se enfocaría tanto en en su físico o en su belleza malamente no porque pues puede importarle incluso más a un hombre este metrosexual que a a una mujer este que tiene otras prioridades pero al final del día en los casos de ataques con ácido siento que que cuando cuando van enfocados a a herirte en en tu onda de personalidad en tu autoestima en tu belleza en tu en tu identidad es es un tema meramente pasional y como dije de tratar de controlarte ¿no? de de aislarte y de pues poseerte de alguna manera ¿no? una 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 investigadora sobre este tema decía que era como borrar la identidad de la mujer lo que se buscaba hacer totalmente y como te dije y como te dije es casi siempre en el rostro entonces pues esa es tu principal identidad claro y es como dejar esta huella o esta marca de por vida que lo sigas recordando a esta persona es como lo que tú decías poseer soy tan tuyo digo eres tan mía y te poseo tanto que entonces cada vez que te das al espejo vas a acordarte de mí ¿no? y entonces nadie te va a poder como actúa esta mentalidad ¿no? pero no que así sea pero entonces nadie va a poder tenerte porque nadie va a querer estar contigo ¿no? entonces como si te condeno te hechizo de por vida ándale entonces por eso creo que y sí y desde esta desde esta intención de si no estás conmigo no estás con nadie más o de simplemente como no quisiste estar conmigo pues te quiero chingar así es y sí el 80% de las víctimas son mujeres y el 90% de los agresores son hombres y esto es una violencia que desgraciadamente va en aumento cada año en el mundo se cometen 1500 ataques de ácido como dijimos el 80% hacia mujeres y en Latinoamérica ha ido en la alza o sea ahorita el principal país es Colombia pero donde es muy donde es como muy está muy presente es en India en Asia en el Medio Oriente y en África en países como Nepal Uganda y no creo que otro había escuchado y de repente también ves uno que otro caso en Europa y en Latinoamérica en Londres en Londres o sea dices tú o sea este odio o este este coraje y posesión hacia la mujer es un fenómeno internacional y que ya sabemos que la violencia de género la violencia contra la mujer está presente en todos absolutamente todos lados es un fenómeno internacional pero incluso este tipo de violencia que es la más brutal o sea de las más brutales que creo que pues como dices tú es un intento de feminicidio a final de cuentas y se busca que se tipifique como tal ¿verdad? Sí, esta parte es una parte de la iniciativa Ajá entonces es como incluso este nivel de violencia de brutalidad también está presente de manera internacional se me hace algo sumamente preocupante ¿y qué crees que podamos hacer en México? y yo sé que es un problema muy complejo pero ¿qué podemos hacer en México según tu experiencia Ana para combatir este tipo de violencia hacia las mujeres? Parte de de la reforma que nosotros presentamos inicialmente también era la venta bueno la regulación de venta y distribución de ácido porque para empezar porque es tan fácil de acceder a él ¿no? o sea cualquier tipo de ácido ¿no? ya sea por internet ya sea en tlapalerías etcétera y por un costo súper bajo y sin ningún cuestionamiento del uso de que le vas a dar a este químico ¿no? O sea lo puedes pedir por internet Sí, o sea hay mil maneras de conseguirlo que es fácil y económico entonces desgraciadamente eso nos lo rebotaron desde el principio entonces creo que como sociedad nos toca no soltar estos temas de la visibilidad pública de no quitarles el dedo del renglón sobre todo para que podamos seguir impulsando pues esta iniciativa y estas reformas que nos ayuden de alguna manera a controlarlo legalmente para que pues de alguna manera podamos limitar el uso de él y mucho más en temas de violencia y en contra de la mujer claro, claro que sea más difícil conseguirlo simplemente como limitar este acceso y creo que obviamente algo clave que sabemos que algo que está directamente relacionado a este incremento de la violencia contra la mujer de todo tipo de violencia pues es la impunidad que los agresores ven que pueden agredir que pueden golpear que pueden matar que pueden violar que pueden quemar con ácido y que no pasa absolutamente nada entonces digo muy a como estamos y ya que nos diste tú todavía nos iluminaste más a como estamos definitivamente pues es una solución que que pues está complicado pero que pues no hay que quitar el dedo del renglón ¿no? como dijiste tú güey sí está de la chingada el sistema de justicia pero no dejes de denunciar o sea hagamos nuestra parte ¿no? sigamos exigiendo justicia sigamos impulsando estas reformas digo obviamente lo ideal o estas leyes lo ideal es que pues se cumplan pero pues bueno o sea hagamos nuestra parte y no quitemos el dedo del renglón démosle seguimiento hagamos presión social denunciemos ¿qué otras cosas pensarías tú que podemos hacer desde lo individual? no normalizarlo o sea creo que uno de los problemas más graves de México es que entre más escuchamos que estas cosas pasan más lo normalizamos en vez de que nos den más miedo y nos preocupe 100% más lo normalizamos y entonces como que lo vamos aceptando y eso es mi miedo más grande ¿sabes? y es el por eso es ese el motivo del por cual yo sigo revictimizándome contando mi historia dejando mis redes abiertas para el público en general porque digo no puede ser posible que crean que esto es normal el otro día hice todo el día historias casi casi que un día conmigo y les grabé todo el procedimiento a los que yo me tengo que someter en un día médicamente entonces en la mañana fui con mi derma y me hizo un tratamiento de láser donde me tuvieron que poner crema en toda la cara en todo el brazo en toda la pierna para pasarme láser porque duele o sea necesitas estar anestesiada terminé toda roja ensangrentada bla 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 lo grabé todo y ahí me fui con la cirujana me quitaron unas cosas del párpado y todo bueno yo tenía todo instagram infartado no de no puedo creer que te estén haciendo eso no sé qué y yo como de y hoy les enseñé las consultas más leves o sea los invito a que vengan al quirófano sabes y a que vean la primera cita postoperatoria esa ya era como mi cuarta quinta cita después del quirófano ya estaba todo cicatrizado y cerrado me explico entonces no lo normalicemos porque no es normal porque no está bien porque puede ser muy grave y porque las consecuencias son permanentes exactamente y creo que lo que dijiste es clave y es triste es preocupante que de repente empiezan a surgir más casos y de repente es como ah un caso más ah un caso más y de repente lo decimos como con mucha más fluidez y mucha más naturalidad y ah y lo atacaron con ácido sí sí ¿de qué me estás hablando? y a ver y el ejemplo claro que tenemos con eso es con los feminicidios los hemos normalizado a un nivel que ya es como ah sí hace cinco años siete feminicidios al día en México y hace este tres años ah sí nueve feminicidios al día y el año pasado diez feminicidios al día y este año once feminicidios al día y de repente lo vamos replicando como solamente una cifra más un dato más y es como son mujeres son personas tienen familia tienen hijos son hermanas son amigas son vecinas son más que un dato son más que una estadística claro son cabezas de familia ¿sabes? o sea son mujeres con historias sentimientos o sea infinidad de cosas eso que dices tú creo que es clave cuando hablamos de violencia contra la mujer que es jamás no cometer error de perder la indignación exacto no podemos perder la indignación y menos cuando estamos viendo que siguen surgiendo más formas o sea ahora ácido güey o sea bueno surgiendo entre comillas porque sabemos que tú me dijiste que la primera mujer registrada con un ataque de ácido en México fue en 1980 y algo pero bueno siguen tomando fuerza cada vez más y más formas de violencia contra la mujer y siguen escalando estos niveles y lo más preocupante están siendo perpetuados principalmente por las personas que más nos deberían de querer de cuidar de proteger que son nuestras parejas o mínimo teneros un poco de respeto como nuestras exparejas eso es también como lo que se me hace más enfermo de estas violencias Ana no sé si quieras decirnos algún otro mensaje algo más que quieras agregar pues les pediría que no suelten estos casos aparte de la normalización contra la violencia también en redes a veces ya como que siento que les da flujera compartir leer enterarse y la ignorancia hace que también le quitemos atención o conocimiento a lo que es importante dárselo ¿sabes? y creo que es importante o sea a veces la gente no mide el poder que tiene compartir información darle like a algo dejar un comentario o sea visibilizar las cosas que están sucediendo porque volvemos a lo mismo se normaliza y entonces ay ya se lo pasan de largo y de verdad es que la presión social que puede hacer la sociedad para el gobierno para la justicia para todas estas cosas que sufren de pues de una falta de seguimiento importante para muchos y muchas que estamos en espera de justicia de verdad el apoyo y el seguimiento a esos casos es indispensable para el tratar de obtener justicia entonces si les pediría eso a toda la gente que nos escucha que se sumen que estén pendientes que no se hagan de la vista gorda sé que es muy desalentador de pronto a veces escuchar este tipo de historias pero esta es la realidad y a mí siempre me ha gustado ponerla como es no la voy a pintar bonito ni les voy a decir que todo esto es risa y diversión y que todo está bien no no está bien todo está muy mal y desgraciadamente solamente somos personas que al menos hablando yo por mí estoy buscando vivir en paz no no pido otra cosa yo no estoy pidiendo un apoyo económico ni que me den trabajo ni que me lleven de viaje ni que me pidan perdón públicamente solamente estoy pidiendo que detengan a mi agresor para yo poder irme a seguir con mi vida y vivir en santa paz no dejar de tener que estar revisando y viendo y ocultándome y escondiendo o sea hay tanto que a veces yo quisiera compartir en redes y no puedo por miedo a quien lo está viendo y si no sé qué y si lo otro o sea por qué vivir así no cuando creo que ya pagué mi cuota o sea ya sobreviví y ya me sometí a todo lo que me tocaba para poder salir adelante y pues ahora sí que cantar victoria y no puedo no puedo cerrar el capítulo no puedo seguir adelante porque pues las cosas no pasan y sin el apoyo de la gente realmente nunca lo vamos a lograr entonces eso les diría por favor que no normalicen estas cosas que si son hombres tienen mamá tienen hijas tienen esposas tienen primas tienen sobrinas tienen alguna mujer cercana a ustedes que no le desearían que esto sucediera y que si no nos unimos para que esto realmente se detenga un día pueden ser ellas desgraciadamente ninguna de nosotras estamos exentas porque la violencia contra las mujeres en México no discrimina clase social no discrimina edad no discrimina tipo de cuerpo no discrimina lugar solamente discrimina el género y escuchamos este cliché ¿no? de que la vida te cambie en un segundo pero hasta que no te pasa no lo entiendes entonces no se esperen no se esperen a que ese momento llegue y tomemos mejores decisiones como sociedad sobre todo para dejar un mundo mejor para nuestras próximas generaciones claro que si nos llevamos la tarea de no ser indiferentes y que de repente cuando si nos podemos sentir muy abrumados o abrumadas con todos estos con todos estos casos que obviamente cansan que obviamente pesan pensemos como si a mi como espectador o escuchando me pesa me duele pues que estarán sintiendo esas personas un poquito de empatía un poquito de compasión y si entonces puedo apoyarla haciendo esta presión firmando esta petición compartiendo esta noticia etiquetando a las autoridades creo que no se compara o sea ese peso que va a causar en ti por dedicarle ese minuto de tu tiempo o platicarlo entre tu familia compartirlo en el grupo de whatsapp de que me explico no dejarlo pasar no volver a otro lado no ser indiferente yo si quiero vibrar alto y quiero no quiero este yo mi paz y zen y no quiero que nada intervenga con mis buenas vibras lo que tú quieras bueno esta es la realidad esta es la realidad de nuestro país esta es la realidad de Latinoamérica y lo que a ti te pesa no se compara con lo que con lo que le pesa a esas personas que lo están viviendo eso es creo que lo mínimo que podemos hacer si queremos un poquito de responsabilidad y si somos esas personas que nos quejamos de tener una mala sociedad pues no puedes quejarte de tener una mala sociedad pero de repente cuando estás viendo algo malo que está pasando voltea a otro lado entonces hoy por ti mañana por mí exactamente porque también es otra luego ves a quien nunca comparte y luego le pasa algo y ahí te está escribiendo oh yo la necesito ayuda dices no que valor no saben como crees y de verdad este Ana ya te lo dije durante todo el episodio pero creo que eres un ejemplo de resistencia feminista de de lucha feminista creo que si hablamos de justicia o de esta sed de justicia de 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 valentía de resiliencia de resistencia insisto que son como muchas cosas de libertad porque tú sigues buscando tu libertad y tú sigues exigiendo tu derecho a ser libre ¿no? y que creo que son las cosas que cuando yo pienso en feminismo son las primeras como características que se me vienen a la mente gracias gracias por ser un ejemplo para mujeres feministas para mujeres sobrevivientes de violencia para mujeres en general de de esto ¿no? de todas estas virtudes de todos estos valores estoy muy agradecida de que estés aquí o sea estoy muy agradecida de que hayas sobrevivido de que estés haciendo algo con lo que te sucedió de que estés haciendo historia con lo que te sucedió de que estés acompañando a tantas mujeres de que no solamente estés viendo por ti sino por las demás y gracias también por confiar en mí y en y en este espacio para compartir todo esto deseo de corazón que y no solo deseo también me comprometo obviamente a apoyarte y a compartir y a hacer presión porque Omar alias Omar pues pronto esté donde debe de estar ¿no? y pronto tú puedas estar tranquila y puedas sentirte en completa libertad que es lo mínimo mínimo que mereces después de todo lo que has vivido muchas gracias Jessica de verdad te agradezco el espacio tu calidad humana tu empatía el realmente sentirme escuchada y el tener estos espacios para poder visibilizar todas estas cosas que son una realidad en este país porque también sé que estás corriendo todo el día y vas de aquí para allá y y es es complicado y es también drenante este estarte involucrando en todas estas historias tan complicadas pero creo que lo estás haciendo muy 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 bien y de verdad deberías sentirte muy orgullosa de las cosas que estás logrando porque te las mereces así que disfrútalas y y sigue por donde vas que sé que llegarás lejos y estoy encantada de haber estado contigo el día de hoy ay gracias de verdad que gracias que 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 me encanta que y siempre lo digo ¿no? intersección inter como dice encontrarnos más bien en estos en estos caminos en estas luchas cada quien con lo suyo y ver cómo podemos sumar gracias por esto que me dices de verdad me lo llevo en el corazón más viniendo de una mujer como tú este y bueno compártenos tus redes sociales también eh las redes yo ya las compartiste pero no las redes eh de no es una somos todas y que que podemos hacer como para donde podemos seguirte para darle seguimiento valga la redundancia a tu caso y seguir haciendo producción y estar bien pendientes de lo que sucede pues en instagram es donde siempre estoy eh pendiente ana-s-a-g ana-s-a-g y en twitter estoy igual eh ana-s-a-g y pues nada estoy ahí siempre en redes tratando de compartir lo más posible hay veces que me desaparezco pero pues la verdad es que a veces me cuesta mucho esa onda de estar compartiendo tantas cosas porque estoy envuelta en mil cosas pero cuando puedo lo hago y lo más importante es que siempre estoy pendiente de mi DM eh que es la razón por la que tengo abierto ese ese instagram para leerlas para apoyarlas para sumarlas a la red cuando es necesario y hay veces que mujeres que solo necesitan un consejo o algo y pues siempre que puedo y estoy de verdad doy todo lo mejor de mí y desde la perspectiva que me dan de la situación también intento dar mi mejor consejo y mi mayor apoyo así que pues no duden en escribirme y siempre que pueda apoyarles ahí voy a estar buenísimo dejamos aquí en en pantalla las redes vayan no solamente a seguir a Ana sino también a seguir de cerca a su caso a seguir ya quedó muy clara que la indiferencia y la no indignación no es una opción entonces sigamos ejerciendo presión sigamos dándole seguimiento muy 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 de cerquita hasta que la justicia sea costumbre Ana gracias de nuevo gracias a ti y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon estuvo fuerte este episodio se los advertimos desde un inicio pero necesario necesario conocer estas realidades no ser omisos no ser pasivos no ser ignorantes ante cosas que están sucediendo y como dijiste tú más cerca de lo que pensamos entonces pues bueno platíquenos qué les pareció y como saben compartan esta información porque es necesario hay que visibilizarlo aunque sea incómoda aunque sea complicada pero sigamos levantando la voz sigamos dando a conocer y visibilizando para dejar de normalizar todos estos tipos de violencia contra las mujeres y bueno compartan también este episodio y gracias por quedarse aquí todas estas horas creo que fueron también como unas cuatro creo que fueron como cuatro horas o algo así este obviamente ya sabíamos que esto que esto iba a suceder pero pero pura pura puro contenido este de calidad y yo te agradezco de nuevo por todo tu testimonio creo que nos quedamos con el corazón así este latiendo muy fuerte y con muchísimas reflexiones entonces bueno gracias por quedarse hasta acá y les mando un muy fuerte abrazo hasta donde sea que estén nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa bye bye